Desde que estábamo' en la high, escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high, y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y ma' na', después si quieres no te escribo ma' na' Parejo Google buscándote, quiero hacer una serie que se llame to'a la noche dándote Baby, dime si andas con ese bobo andas sola Yo en el Mercedes y él te tiene en el coro ya Si un día de esto baby él a ti te descuida, yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos, si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos, si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 cuando te venía, ay, ay, ay Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa Que le pagué a la gente de Waze, pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito, cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos En el carro, en la cocina, esta serie no termina Baby, te tenía siempre encima Piensa en un número, ya te lo imaginas Me dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, ya Te pongo disciplina, ya Nunca la dejo caer, siempre me pido otra vez Otra vez, la tengo llamándome No se olvide de cómo la trate Que los planes todos se los cambie Muchas gracias, Vicky Muchas, muchas gracias Bienvenida o bienvenido ¿Qué tal, amigos? Buenas noches ¿Cómo estáis? Juanma, muchas gracias Desde 2017 Old School Muchas gracias, tío, por el apoyo de estos años Te lo agradezco mucho Que vas con tus amigas solas Que en mi cama hay un pare Ey, yo chiqui les mames Baby, vamos, venos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía Como te venía Muchas gracias, Gemago Ojalá que sean más y ojalá que te lo pases bien, tío Te lo recuerdo Pochinki, 513, dos años Pochinki, hijo de perra Pochinki Te pasaste, güey Muchas gracias, Oliva Por esos 10 mesecitos Ojalá que lleguemos al año Muchas gracias por el apoyo Eh, eh, eh Yeah, 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 yeah Me dice lo siento, pero lo siento Te sigo desde tus inicios, crack Desde mis inicios De verdad En serio Porque la palabra se la lleva el viento Me lo agradezco mucho, eh Quizá no fue nuestro momento Me dejaste el Cora sin carga Cero por ciento Ahora ando como yo Un cero sentimiento A veces pienso que te molesta Verme contento, ay, eh A veces pienso que no te deseo el mal Pero si es por mí cuando eches gasolina Venga, eh Ojalá que tenga un kilo encima Y un guardia te pare No te deseo el mal No te deseo el mal Pero espero que caiga en regla nada En medio del mal Roste, gracias Muchas, muchas gracias, tío Pero si es por mí cuando eches gasolina Me no daré Ojalá que tenga un culo encima Siolino, gracias por esos ocho meses Asqueroso Un abrazo No te deseo el mal Pero espero que te enamoré Móneme de la que tenéis mal Móneme de la que tenéis mal Móneme de la mal ¿Quién te dijo que te iba a buscar? Yo Muchas gracias por esto 25 Crack Muchas gracias, tío Espero que te perdas mi gasolina De camino a tu bola Claro, no seas mala Claro, no seas mala Que se joda Que venga la policía Que encuentren cocaína Con baking soda Dos de seta Muña preta como Yoda Crack, marihuana Con coda, una pistola Cinco, doce, pal de pelco, pal y rola Muchas saludos a ti también Laptón Muchas, muchas gracias Por estos once meses, tío Y que el próximo vuelo vaya lleno No queden en sillas ¡Uuuh! ¡Hala! ¿Cuántas suscripciones? ¿Qué pasa, chavales? Huge Pero si es huge Thank you very much I appreciate it Y cuando vaya para el baño No tengas... ... de tortilla, amigos Bastante interesante Porque, como sabéis Ayer todo empezó de cero Así que hoy tenemos Mucho trabajo que hacer Quiero descubrir Las nuevas minas Que tenemos en el mapa Tenemos que hacer En la nueva casa también Y tenemos que volver A crear todo desde cero Así que creo que va a ser Bastante entretenido El directo de hoy Tenemos que hacer, amigos Absolutamente todo Así que hoy se viene Día de ansiedad Y espero que me podáis Echar un cable también Por ahí por el chat Ya sabéis, amigos Que estos días He estado bastante Ocupado Y ahora ya puedo tener Un poco el horario Que yo quiera De momento he decidido Streamear por la noche Pero yo creo que Podemos ir cambiando De horario Podemos ir cambiando Por la noche Por la tarde Podemos tener Diferentes horarios Según también Cómo me encuentre yo Y lo que tenga que hacer En el día Pero ahora mismo Sí que tengo bastante libertad Para poder hacerlo Así que nada, amigos Vamos a ver Qué tal va el día de tortilla La verdad que tengo Muchas ganas Porque ya sabéis Para el que se perdiese Ayer el directo Todo lo que pasó Fue un sueño De Zorman Zorman soñó Todo lo que estaba pasando Entonces la primera semana De tortilla No ha valido Para un carajo Ha sido todo invento Ha sido todo fake Por lo tanto Hemos vuelto a empezar Obviamente hay que hacer El rol Hay que como rolear Que no te acuerdas De nada de lo que ha pasado Porque realmente No ha pasado Todo ha ocurrido En el sueño de Zorman O sea, ni he matado A Sprint Ni tenía una poshería Ni tengo una terraza En mi casa Ni... Mucha gente me decía Ibai, no conoces a Perchita A Perchita lo conozco Y a Peter Y a Auron y compañía Los conozco amigos De Tortilla 1 Claro, no de Tortilla 2 Pero Tortilla 1 Estaban en diferentes pueblos Y sí que les conozco Aunque sea un poquito Pero bueno Sí que hay que mantener Un poco el roleito ¿Qué tal amigos? ¿Os gustó la canción? Yo creo que sí Yo creo que quedó divertida Obviamente A mucha gente le ha gustado Y luego ya Ha llegado un poquito más A la zona de Twitter edgy Donde ya sabéis Que ya hay gente Que bueno Que juzga todo lo que hace Es bajo un criterio Súper profesional Había gente que se creía Que era Bueno, no sé si una canción profesional O que me iba a dedicar a la música Evidentemente amigos No, es una canción de broma Que ni siquiera sabíamos Si íbamos a subir Simplemente FMK y Big One Vinieron a casa Y se nos ocurrió Que en vez de hacer una entrevista Al uso Pues podíamos hacer algo Muy interesante para el público Pero amigos Obviamente no Me voy a dedicar a la música Y esto es una cosa Que lo grabamos Muy muy rápido No siquiera un resultado Muy profesional Lo haría de otra manera Pero es que a mí me da vergüenza Cantar No quiero hacerlo Jotamanda Muchas gracias Por esas 20 subs De verdad Te lo agradezco mucho A mí la verdad Que el tema me gusta Porque sobre todo La parte de FMK Es increíble A mí me flipa Me apetece que saque un tema Al solo Pero ha quedado divertido La parte de Piqué Con Mbappé y tal Me gusta Me gusta mucho Está jugando Es verdad Hoy había un United Liverpool Por la noche Pero creo que Casemiro No está convocado Creo que lo han presentado Y en el campo Pero todavía No está presentado Bueno Luego he visto también Que Grefg ha estado viendo Ha estado viendo El Bueno O ha reaccionado A la canción Que ya estaba caliente Ya quería hacerme Una tiraera El hijo puta Pero bueno Se lo expliqué por privado En fin Que haga lo que quiera Porque obviamente Tiene derecho a hacer Lo que quiera Pero amigos Esto no es Una tiraera a Grefg O sea Si quisiese hacer Una tiraera a Grefg Hubiese Le hubiese dedicado Cuatro minutos de canción Sí que hay dos referencias a él Una de los premios Eslan que es bastante leve Y la otra de Te saqué el récord Que bueno Sí que es un poquito más personal Pero tampoco fue Para tanto Luego Hay una referencia también A Andorra Pero eso no es para Grefg Amigos Eso es para el 90% De la comunidad de Twitch Y por hacer un poquito Por hacer un poquito la gracia No me creo Mejor que nadie Y entonces Como una vez más Volvimos a sacar El tema del récord Por hacer la coña Y porque también Seamos sinceros El chat estaba Muy caliente Con las tiraeras Estabais full Porque queríais sangre Y os gusta mucho El chisme y el salseo Lo entiendo por otra parte Bueno pues Ha vuelto a salir El tema del récord Joder amigos Es espectacular La puta rabia Que da que yo tenga El récord de Twitch A algunas personas Es increíble amigos Joder hostia puta Gente de verdad En serio El récord Para vosotros En serio Me da exactamente igual De verdad Sé que el mío No tiene ningún tipo De mérito El de Grefg Tiene muchísimo más mérito Lo hizo él solo Perfecto amigos De verdad Lo comparto Para él Dejadme en paz Y soltadme el brazo Con el puto récord De los cojones Amigos Que barbaridad Habéis visto Que haya comprado Alguna placa De Guinness World Record O la haya puesto ahí Ya está amigos De verdad Ya sé que mi récord No tiene nada De mérito mío Es de todo el mundo De Harry Gameplays De tal Perfecto Grefg lo hizo solo En su habitación Enhorabuena Felicidades Para él Pero amigos De verdad Que puta pesadilla Con el récord De los cojones Que no me creo Ni mejor ni peor Que nadie Por el récord O sea Vosotros creéis Que cambia algo En mi vida Tener el récord O no Salgo de lo que Estás orgulloso Y hacemos la canción Y le metemos esa broma Pero hubiese sido O sea Sigo siendo la misma persona Tenga 2,2 millones O 3,5 De verdad amigos Os lo digo Que te hace ilusión Tenerlo Hombre pues por supuesto A quien coño Vas a engañar A quien no le gusta Tener un récord mundial Y que la velada Fuese un éxito Pero amigos Ya está por favor Con el puto tema Del récord Es espectacular La rabia que le da A algunos Que tenga el récord Ibai tú No tienen mérito Tuviste que invitar A 100 streamers Y Grefg lo hizo solo Sí pero el récord Lo tengo yo ¿No? ¡Suuuut! ¡Opa! ¡Vamos! Nada ahora en serio De verdad amigos Es que es increíble Yo quiero dejar Una cosa clara Respecto al récord Que es una cosa Que es constantemente En todos los debates Que hay Sobre todo en TikTok Con el tema del récord Y demás Porque esto lo vi de TikTok Ya que Grefg al parecer Me respondió Y a gente Si Grefg lo responde Lo mata Si Grefg le responde Lo mata Heretics ha sido campeón Si Grefg le responde Lo mata ¿Qué me va a matar Grefg respondiendo Si Heretics era campeón Yo estaba haciendo Un evento de Goku En el Fortnite Entonces Bueno Ha habido ese debate Y tal ¿No? Entonces siempre que aparece Este tipo de cosas Hay gente que dice Ibai tuvo que invitar A 100 streamers Para superar a Grefg A ver amigos Los streamers Me pidieron a mí La invitación ¿Qué coño quieres que haga? Que no invite a Spring Para Para que te quedes tranquilo O sea a mí me habló Spring Me habló Auron Rubius Y yo Juan No solo para que vengan ellos Es que me piden invitación Para ellos Y para sus familiares Amigos ¿Qué queréis que haga? Que no les invite Claro Ellos quieren venir a la velada Porque saben la que hemos liado Y bueno Ya tenemos un poquito de experiencia Haciendo eventos Y ellos creían Que se lo iban a pasar De puta madre O sea El único motivo Por el que vinieron Un montón de creadores de contenido A la velada Es porque ellos pensaban Que se lo iban a pasar De puta madre No para ayudarme A superar a Grefg Que soy El Capitán América O sea Claro A mí me habla un Auron O te habla un Rubius Ibai Quiero ir a la velada Coño Yo te invito Y ven Pero De verdad Siempre con el mismo discurso De que he tenido que invitar A 100 personas Pero ¿Cómo que he tenido que invitar? Que me lo han pedido ellos Si a mí me da esta vergüenza A mí me da esta vergüenza Hablarle a Rubius ¿Qué le voy a invitar? Yo si me da vergüenza No me atrevo De verdad Porque ese leído Me duele más Que el leído De la chica que te gusta ¿Qué voy a invitar yo a nadie? Que es que encima Hay gente que lo dice Que ya parece que les he pagado Y todo Royo Ibai tuvo que invitar A 100 streamers Y hacer una superproducción Con marcas detrás Y cámaras Para superar a Grefg Mientras Grefg lo hizo El todo solo En casa En pijama Y en una habitación Perfecto amigos Si yo entiendo Si de verdad Yo lo entiendo Perfecto Yo lo entiendo De verdad Y es que Tenéis toda la razón De verdad O sea diciendo esto Es que encima tenéis la razón Por lo tanto Coño El récord para Grefg Si a mí no me importa A mí dejadme tranquilo De verdad Yo no lo tengo Lo tiene él Él se compró la placa Esa del World Record Yo no me la he comprado Para él amigos De verdad Que no pasa absolutamente nada Pero coño No digáis que tuve que invitar A 100 streamers Para superarle Que me pedían la invitación Coño Que queréis que haga chavales Es como los Slam Los Slam es un evento Muy parecido a la velada En cuanto a creadores de contenido Yo mismo fui ahí Un evento De un montón de creadores de contenido Con producción detrás Y con marcas Que pasa Que si los Slam Hacen récord No vale O sea Si los Slam Hacen récord O los Squid Games Hacen récord O la velada O el evento De Rubius De no sé qué No vale O sea solo vale Si lo haces solo Pues bueno Es un buen debate La verdad Yo amigos Como siempre os digo Creo que lo importante En esta vida Es valorar lo que cada uno hace Lo de Grefg tiene mucho mérito Lo mío creo que también Lo que hace Auron también Y lo que hace tu padre Trabajando todos los días también Así que amigos No le quitemos mérito a nadie Oye Que crees que el récord es de Grefg Porque él lo hizo solo Y lo mío es una mierda Perfecto De verdad No quiero discutir contigo Tienes toda la razón del mundo Pero sí que es cierto Que hay una parte En la que yo amigos No invité a 100 streamers O sea La gran mayoría Por no decir todos Me pidieron la invitación Porque coño Sabían la que se iba a liar En la velada Y creo que luego Quedaron satisfechos Con el resultado Coño Que parece aquí Que yo he tenido que pagar Auronplay Para que venga la velada Coño Solo me faltaría Vosotros conocéis a Auron 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 no sale de casa Ni aunque yo le pago Un millón de euros Auron solo sale de casa Si se le pone la punta De la polla Le convencí por Whatsapp Mira Intento convencer a Auron Por Whatsapp Y yo creo que me bloquea De verdad O sea Intento convencer a Auron Por Whatsapp Y de verdad Yo creo que me bloquea Hay gente que vino Por el simple hecho De que obviamente Le salió de los cojones No solamente faltaría Pero bueno De verdad amigos Ya no es tanto O sea Hay una cosa que no entiendo Y quiero que me expliquéis Para comprenderlo Porque ya no es tanto Por la parte de Grefg Porque creo que Grefg Merecía tener ese final Con la skin del Fortnite Para mí ha sido El mayor creador Del mundo de Fortnite Y si alguien merece El récord en ese sentido Es Grefg No tengo ningún tipo de duda Creo que fue histórico Lo que pasó Y sinceramente Yo prefiero que tenga El récord Grefg A que lo tenga SQC Espero que no le llegue Este clip Pero no sabía amigos O sea Fuera de esto Porque Grefg Evidentemente No tiene nada En contra de mí O eso espero No sabía amigos Que había tanta gente A la que le daba Puta rabia Que yo tuviese el récord No lo entiendo por qué Supongo que es porque No peleé O no Como que solo comento Y estoy ahí Pero bueno Algún día Me gustaría saber La implicación Me gustaría que superéis La implicación que tengo Detrás de este tipo de eventos Porque yo sí pago mucho La broma Al final Estoy gordo Tengo barba A veces vengo en pijama Y parece que no hago nada Dice Este tío no hace nada Juega tortilla Y lo dijo el otro día Hasta mi editor Hasta Ricky Es que Juega tortilla Se va y tal Pero de verdad Alguna vez me gustaría Coyo que supierais La implicación que tengo Detrás de estos eventos Como los que puede tener Un Auron detrás de tortilla O Grefg detrás de los Sessland De verdad Fliparíais La de broma Es que le hacemos a Auron Diciendo que no hace nada Y yo creo que Auron Ahora mismo con tortilla Está trabajando todo el puto día De verdad Todo el puto día Lo que pasa es que empiezas Con bromas Con bromas Con bromas Y claro Gente que se cree Que no hace nada Pero de verdad No sabía que daba Tanta puta rabia Lo del evento Os lo digo en serio Pasó ya en su día Cuando superamos A lo de la skin de Grefg Ya hubo un poquito de hate Pero ahora que hemos hecho La canción Con esta referencia Y Grefg respondió Que Grefg respondió Algo tipo Sí pero tú tuviste Que invitar a mucha gente Otra vez ha habido Un montón de hate Por eso Lo digo de verdad Oficialmente amigos El récord para él De verdad Yo quiero estar tranquilo Dejadme en paz Vamos a disfrutar De la vida Que se vienen cosas chingonas Con la de cosas bonitas Que hay en la vida Porque discutimos Si podríamos chingar De verdad Ya basta amigo De verdad En serio Y lo digo de verdad Lo digo de verdad Que entiendo En parte entiendo Este tipo de opiniones Porque sí que es cierto Que claro Tú ves La Velada Y es como una superproducción Y coño Grefg en su casa Estaba solo Las cosas como son Ahí con la skin El tío empezó a gritar A gritar Y fue la polla Entonces yo lo entiendo Ahora Tampoco me mola Que le quites Todo el mérito del mundo A La Velada Como si no hubiese hecho nada Pero lo entiendo De verdad Entonces es que no tengo Ningún tipo de problema La única parte Que me molesta un poco Es lo de los invitados Lo de Tuviste que invitar A cien Como si ¿Sabes? Invité a cien personas Para superar a Grefg Les invité yo Y pillé a sprint del cuello Y le dije Mira aquí La pochería Mira aquí la pochería Esta O vienes a La Velada O te meto cuatro tiros Hijo puta ¿Sabes? Cuando él me habló por privada Y me dijo Hey pocho ¿Qué onda pa? ¿Puedo ir a La Velada? Le dije sí ¿Puedo llevar amigos? Le dije ¿Te estás pasando? Ibai ¿Puedo llevar amigos? Venga va que vengan Esa fue la conversación ¿Sabes? Entonces me da rabia Lo de Tuvo que invitar Como que pillé a sprint de la cabeza Y dije Mira mira ¿Ves aquí el pollo feliz? Es este mi verga Ven o te pego cuatro tiros Hijo puta Grefg lo dijo de coña Hombre claro Ya sé que Grefg lo dijo de coña Hijos de puta Obviamente Si yo con Grefg en realidad Es uno de los estimos Con el que mejor me llevo Por eso hago bromas Si no hiciese bromas con Grefg Me llevaría peor Ya me conocéis Yo lo digo por parte de la gente Chavales No por parte de Grefg no Coño Lo digo por parte de la gente Que tampoco me importa Porque yo entiendo en parte El razonamiento de la gente Cuando dice esto Pero ya os digo Si que me molesta un poco El No lo del mérito Que es oye Cada uno lo que quieras ¿Crees que lo mío es una mierda Y lo de Grefg es tal? Oye ¿Qué quieres que te diga tío? Pues vale Pero lo de Tuvo que invitar a 100 personas No lo entiendo Es raro Es como ¿Pero cómo que tuve que invitar? Bueno no sé De verdad Si yo no invité ni a Raski Por no invitar No invité ni a Raski Dije Raski Y tú no entras gilipollas No invité a nadie Yo no invité a nadie Invitación claro que sí Claro No es que se autoinvitasen Pero Es broma eh Raski vino a la velada No es que se autoinvitasen Pero pedían invitación O sea como yo Juan Y yo Juan a mí me habló Y me dijo Ibai ¿Puedo ir a la velada? Sí ¿Puedo llevar a 8 amigos? Sí O sea claro Esa es la conversación ¿Sabéis? Entonces Joder a mí también En parte eso me hace estar orgulloso No solo de mí Sino del equipo que tenemos Porque yo entiendo Desde mi pensamiento Si estoy equivocado Me podéis corregir Que mucha gente Quiere venir a la velada Porque confían En que vamos a hacer Un show espectacular O al menos Vieron la velada uno U otros eventos Que hemos hecho Entonces eso me hace estar Como contento conmigo mismo O sea entiendo Que vienen por eso No para ayudarme A destruir a Grefg ¿Me entendéis? Pero bueno Puedo estar equivocado La verdad No lo sé Simplemente amigos Es eso Que oye Ya no pasa nada Que el récord Lo tenga cada uno No pasa absolutamente nada Y lo peor de todo amigos Es que aunque el récord Lo tenga Grefg O lo tenga yo Va a venir otra persona Que nos va a superar Y espero Espero Que no sea un francés Es lo único que espero Porque eso me haría Ahí sí que me molestaría Voy a ser sincero Voy a ser sincero Si ahora viene un francés Y mete cuatro millones De viewers en un streaming Os voy a ser totalmente sincero Ahí me importaría O sea no me importaría En plan me volvería loco Pero me molestaría un poco O sea No sería un día feliz Para mí en plan La vida es bella Tendría un día rarete ¿Sabes? Ahora Si lo hace Un compañero mío Una persona que conozco Y tal Me alegraré Porque muy probablemente Si alguien hace más De esa cifra de viewers Es porque ha montado Una espectacular ¿Sabéis quién creo Que va a superar el récord Mi récord? Os lo digo ya Sacad clip y TikTok Mi récord Lo va a superar Grefg Yendo a la luna Al espacio Sacad Sacad TikTok O clip De verdad Creo que va a ser él A no ser Que Pase algo Joder Ahora igual le he dado una idea a Grefg O sea Grefg Hijoputa Si haces esto Y me superas Dame un poco de mérito ¿Sabes? En plan Un saludo a mi colega Ibai Que un día en un directo De Tortilla Tiró esta idea Y lo hemos hecho Es que A ver Es que Es que Es que lo puedes superar Depende Porque Realmente amigos Este tipo de récords El que tiene Grefg O lo que hizo Auron Con los Squid Games Solo se puede conseguir Con un gran evento ¿Me entendéis? Solo es unos Eslan Una velada Llegar a la final De los Squid Games De Auron Sobrevivir hasta el final En los Saw Games O sea Tú Por ti solo Con Tortilla O con Carmelan O reaccionando a Reddit No vas a hacer el récord nunca ¿Sabes? Tiene que ser algo Amigos Llegar a la final De los Squid Games Por ejemplo ¿Sabes? Los Eslan Aunque tampoco Se llegarían a tanto Una presentación De tu skin Pero claro Es que la de Grefg Fue muy especial Es que la de Grefg Fue con un año de delay No lo sé No lo sé Claro ¿Cuánta cifra hubo Con la final De los Squid Games? Es que Es también complicado Pensad que el Chocas Llegó a un millón Y en ese momento El récord de Grefg Eran 2,4 Amigos Es que es el doble Es que es el doble Habla a nivel individual Si contamos todos los streamers De los Squid Games Creo que habría un poquito más Es que es muy difícil Amigos Claro Los Squid Games Tienen La ventaja Entre comillas Que los que se eliminan Cierran directo Entonces todo se unifica En un mismo canal Eso me parece muy bonito Amigos De verdad Eso me parece impresionante Y creo que los Squid Games 2 Ojalá llegue alguien A la final Pues como Pues como pasó En la última edición ¿Sabes? Con Oli Ojalá que sí Amigos Porque eso es muy bonito Una persona Que empezó con 100 viewers Los Squid Games Puede acabar con más de Medio millón de personas Pensadlo Es una auténtica fumada Con el face reveal De alguien Pero con el face reveal Amigos El face reveal de alguien Es insuperable Porque para mí El top 1 face reveal Es Axozer Yo creo que eso No lo va a superar nunca nadie No sé cuánta gente tuvo Creo que medio millón Eso es insuperable Amigos No hay otro face reveal En todo tu mundo De Twitch Más top que el de Axozer De verdad Nemu Uf Yo con el face reveal De Axozer Tenía muchas ganas de verlo El Rich MC ¿Creéis? Amigos Es que el de Axozer Fue muy top Es que el de Axozer Hubo mucha gente Amigos Yo no sé si Claro Tiene que superar Axozer Y tener el quíntuple de personas Para hacer récord Lo veo complicado ¿Te imaginas que el Rich MC Hace face reveal Y tiene 4 millones de personas Y se la pela una barbaridad? Ojo MrBeast Yo estoy de acuerdo Amigos Quizá MrBeast En Twitch Con un gigaevento Pero un gigaevento Amigos Que Tiene que Es decir Tiene que trabajar el hype ¿Me entendéis? O sea Si MrBeast Mañana hiciese un super evento En Twitch Tendría una barbaridad de gente A lo mejor incluso un millón Pero No tanto como para 3 con 3 O sea Tendría que trabajar el hype Durante meses Pasarse a Twitch Y hacer un formato en directo Que la gente diga Es que tiene que ir a la luna Tiene que ir a la luna Y lo supera De verdad Tiene que ir a la luna Amigos Sí Porque yo es que de verdad Hasta incluso con lo de la isla En directo en Twitch No sé si llegaría Es que es demasiada gente Amigos Lo de Grefg y lo de la velada Es demasiada gente De verdad Es que es demasiado Porque dices Puede llegar a un millón O uno y medio Pero es que le quedan otros dos Amigos De verdad Yo creo que hay que ir a la luna Ah Con la velada 3 Claro La velada 3 Bueno Ya veremos Ya veremos De la velada 3 Ya veremos Pero yo sí que creo que Si MrBeast hiciese un evento En Twitch Con un hype O sea Con algo trabajado Con hype Etcétera Lo podría hacer Pero ¿Sabéis qué es lo que ocurre Amigos? Que dudo mucho Que esto pueda ocurrir nunca Creo que el Récord de viewers Muy probablemente Lo va a superar Otro hispanohablante A no ser que ocurra Algo muy raro ¿Sabéis por qué? Porque si los americanos Tienen un directo Como para meter Mínimo 4 millones de personas No lo hacen Gratis en Twitch Ni con tus manos Ni con tu pito Porque un Logan Paul O Jake Paul Podrían hacer algo gigante Pero ¿Sabes lo que van a hacer? Venderlo a Dazón Y ganar 75 millones de dólares Que me parece Totalmente respetable Y perfecto Esa es la ventaja Que tenemos los hispanohablantes Claro Si Logan Paul dice O sea, creo que en Twitch Hago una velada Contra tal, tal y tal Y meto 5 millones de personas Y va a decir Lo va a hacer en Twitch Tu puta madre ¿Cómo? Pay per view 50 pavos, ¿no? ¿Cuánto es la bolsa? 50 millones Lolito, no te preocupes Que este año te pagamos Claro Es que Esa es la diferencia, amigos Que yo estoy hablando De hacerlo en Twitch Hacerlo en YouTube También podría contar Pero claro Si lo llevas a la tele Ya, amigos Eso es otro rollo O sea, yo estoy hablando De algo como Grefg Como la velada Como los Squid Games Claro Si haces el récord en YouTube Se podría considerar récord Pero Claro Si alguien hace récord en YouTube Amigos Ese récord ¿Creéis que supera El récord de Twitch? Yo creo que son dos cosas diferentes ¿No? O sea, uno es El récord de YouTube Y otro es el récord de Twitch ¿No? Yo creo Vamos No sé Porque el récord de YouTube Lo tenía Rubius O sea, el récord de YouTube Lo tenía Rubius Entonces Rubius tuvo un millón de personas Hace cuatro años, amigos Y yo estaba narrando ese evento El Fortnite Yo creo que es diferente ¿No? En mi opinión No lo sé Yo creo que uno es récord de YouTube Y otro récord de Twitch En mi opinión O sea Ibai por BTS Sí Amigos Creo que para superar el récord No es coña Tiene que ser Ibai por BTS Yendo a la luna Buah Ese es tremendo Voy a hacerlo Ya mañana empiezo Mañana empiezo a moverlo Ibai por BTS Yendo a la luna Eso es lo supero Sin duda Yendo a la luna Yo en la luna me muero Si con lo que peso Yo creo que cuando estoy En la estratosfera 1 Me da un infarto y me muero No puedo ir Me estoy poniendo en forma Por cierto, amigos No he dicho nada Pero he vuelto con hábitos saludables Sí, sí Hoy he comido hasta un poquito De zanahoria incluso Noto ya que veo mejor Sí Bueno, vamos a tortilla Porque estamos hablando de esto La verdad Que tampoco Tampoco, coño No sonaban las estas Mati Un saludito a ti Desde España para Chile Vamos a tortilla, amigos Que son las Que son las 9 y 36 Haciendo el gilipollas Siempre todo Que Tampoco quiero que quede Amigos un Joder Tampoco quiero que quede Un streaming tóxico Sabes lo que te quiero decir Ni muchísimo menos Pero nada Simplemente Quería saber vuestra opinión Fuera de que Me estéis troleando O me toquéis las pelotas Porque hay gente Que le tiene tantísima rabia Pero lo puedo entender Porque al final Estoy entrando en tortilla Lo estoy abriendo Lo puedo entender Al final una persona Lo hace solo en su casa Y al final Quieras o no Ves como un mega evento Y te puede dar rabia Pero bueno No sé Me da un poquillo de pena ¿Sabes? La toxicidad esta de Tuviste que invitar A 100 personas Como si fuese Voldemort Tranquilo, bro Estoy entrando en tortilla Amigos Pero no lo comparto Lo superará Bizarrak Music Session Por Ibai Sí, hombre Algo lo superará Amigos Si al final Os voy a decir una cosa Por tener el récord de Twitch No te dan nada Amigos Igual algunos se cree que O sea No te dan nada Te dan las gracias Grande, Ibai Bueno Las gracias tampoco O sea Te dicen enhorabuena Pero tampoco O sea Que no te cambia la vida Lo que te cambia la vida Es a nivel personal Por estar orgulloso Con lo que has hecho No hay mucho más ¿Y el emoticono? ¿Cómo que el emoticono? ¿Qué pasa con el emoticono? A ver, amigos ¿Veis Tortillaland? Segundito Es que tarda un ratito En iniciar, amigos ¿Eh? ¿Lo veis? Claro Otra cosa que ha dicho TheGrefg Es eso Que dice Respondo a esta tiraera A ver, Grefg Hijo puta Se lo expliqué por privado Digo, Grefg Hombre No es una tiraera para ti Te dedico dos barras Si quieres una tiraera Avísame Y hacemos una canción entera Hijo puta Dos barras Dos barritas Es una puta mierda de tiraera Coño Si te hago una tiraera Te meto cuatro minutos No dos rimas Coño Encima una es Me llevé los SESLAN Es que tampoco Es como si Grefg me dice Ibai Me llevé No sé Me llevé tu torneo de pádel Tampoco, ¿no? ¿Puedes saludar a mi amiga Marta Gracia? Marta Gracia Un saludito a Marta Gracia Qué buen apellido Marta Gracia Oh, Gracia es un apellido, ¿verdad? Os ha equivocado Jess García Que también puede ser Que también puede ser Al final lo insultas Es verdad Al final que digo Pero, amigos, es de broma Digo, Grefg Vamos a por ti asqueroso, ¿no? Es cierto Pero bueno, joder Si me llegáis a avisar Le dedico la canción entera Coño Y no dos putas rimas de mierda Joder Es que es una puta mierda entonces, amigos Otro mes más Claro O sea, no me jodas Es verdad, es verdad Siga al final En la despedida, es cierto Estaréis toda la razón Bueno, amigos Bienvenidos a un nuevo día de Tortillaland Como sabéis Hemos vuelto a empezar de cero La concha de mi hermana Y la de mi prima Jacinta Así que toca Descubrir este nuevo mundo ¿Ok? Ahí vamos Ahí vamos Ah, por cierto, amigos Con el charlando tranquilamente De Carlos Sainz No ocurrió nada Me dijeron que lo iba a hacer Y después No se pudo hacer No me había pasado nunca La verdad Pero cosas que ocurren Básicamente Él iba a ir a un evento De Playstation Y al final no fue Cosas de pilotos De la Fórmula 1 Que deben estar ocupados Con el chasis Y su puta madre, amigos Yo qué sé Cosas que le ocurren a ellos La verdad Hazte la casa Con Perchita Como Karchez y Barbe Bueno, lo de Karchez y Barbe Ya, amigos Es un shipeo espectacular ¿No? O sea Ya Duermen juntos O sea Veo muchos clips de ellos La verdad A ver Tengo Tengo una puta base De mierda de piedra ahí La idea, amigos Es No sé muy bien Qué es la idea La verdad No sé dónde estoy Espérate Lo que teníamos aquí Era el barco Espera, espera, espera Espera, espera Que lo que tenemos aquí Era el barco Amigos Tenemos que ir a por el barco Amigos Tenemos que ir a por el barco Vamos a pillar un poco de madera Y vamos a ir a por el barco Y se ve sano Y toda esa salmovida ¿No? Si ves que Eso es normal Pinta asqueroso Forma Deberías entrar, eh Duermen Duermen A ver Este lo puedo romper, ¿no? Duermen 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 No tengo cama Duermen Te juro Te juro por Dios Que no he hecho MG Y me he encontrado con vosotros Lo juro por mi hermano Parece el típico 7 MG a ser pesado Pero de verdad Que os lo diga mi chat No tiene ningún tipo de sentido Duermen Duermen ¿Qué tal, Ibai? Hace tiempo que no te veía ¿Qué haces de día, no? ¿Puedo pillarlo? ¿Te pasa, Zormen? Sí, ¿no? No, yo no te he levantado Coño Duermen, duermen, duermen Voy, voy Duermen, duermen No tengo ni casa, tío No tengo ni casa Yo tengo que elegir sitio Para hacer casa No veo nada Bien Buenos días Allí tienes junglas Vale, pero a ver La norma es que no se puede ver La casa del otro Correcto Que tú estando en tu casa No veas A no ser que tu vecino Pues no Bueno, sí Bueno 28 Ibai Buenas Me estás cortando un árbol milenario ¿Cómo? No, no Llevaoslo Llevaoslo Sí, no Ya que estamos Pero tú vives aquí ahora Claro Mira que ¿Quieres entrar, Ibai? Está muy guapa la casa, tío Te la has curao, mazo Mira, ven, ven No, es una trampa Ibai, tiene dos monos Que pegan a la gente Que no, que no Shhh Te vas a dar video en YouTube ¿Eh, Ibai? Pero ¿Hay trampa? Mira, súmate Le vas a dar video, eh Ibai, entras ahí Y le das un video Pero ¿Pero qué hay? Hay TNT Que no hay nada Que simplemente tengo monos Ahí va, ahí va Música troll, música troll Pero que no Entra, entra Pero a ver, Juan Le meto cuatro hostias al moni Y lo mato ¿Qué música troll? Debe haber una trampa de Oye, ¿dónde vivís? No, no tenemos casa aún Yo con Zorman Ah, ¿y te has hecho la huerta aquí? Hostia puta No, no, no Esos son los hijos de puta Ah, vale, vale Te he hecho la huerta en el tejao Te lo digo en serio Es altísimo el árbol, tío Los monos no tienen ¡Y qué puto plátano! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! Es que es muy alto, te lo juro Claro Me he cansado ¡Chimpate una polla! ¡Una polla! ¡Y se sientan! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Qué guapo, tío! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! Es madera buena ¡Míralo, míralo! Esta madera es de pago, eh ¿Quieres semilla de tomate? ¡Qué pedo! ¡Eh, eh, eh! ¡Que llevo una puta espada! ¡Que llevo una puta espada! Aquí hay comida gratis Oye, ¿por qué tu mono tiene un palo en la mano? ¿A uno? No, es que están violentos Cada vez que entro me pegan ¡Qué cosa más guapa, tú! Estoy intentando calmar la situación Pero... Pero se les puede educar Eh, sí Sí, bueno Con banano A ver Aunque el mono se vista de seda ¡Sit! 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 ¡Uy! Sí, sí, eso es la hostia Oye, tú Que entreban pa' la pared ¿No hace caso o no, no? No, no, no hace caso No, no, no hace caso Ah, digo, pensaba que hacía caso Ya, solo responden a bananas ¿Y se pegan entre ellos? No tiene sentido Y se ha puesto a llorar, tío No jodas No, Auron, no Lo he cogido, me lo llevaba a la barca Y ha empezado a llorar No, Auron, no Y lo ha tenido que devolver Me ha dado pena Ah, bien, bien Están saltando en la cama Estos hijos de... Antes me han echado de la casa No han hecho... Literalmente me han echado Pero ¿Y estos chimpancés Que están por ahí? Sí, están pa' allá Todo recto Pero debe ser una movida Conseguirlo de cojones, ¿no? No te creas Una rienda y una barca Hostias, que guapo Yo lo traigo en... En nada En un minuto Tú lo vas a usar bastante Me voy a pillar uno de cabeza Me voy a pillar uno de cabeza Pues voy a dar una vuelta La verdad Toma ¿Tienes mechero, primo? Una rienda, tú ¿Qué va? No tengo mechero Con esa rienda... Ya, no, Perchi, no No, Perchita, no No No, no, no Lo otro, lo otro Rueda, rueda Un poquito de harina Bye Un poquito de harina No Un poquito de... Un poquito de... Rueda, rueda Rueda, Perchita Rueda, rueda Rueda Ruedo ¿Otra? 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 Ruedo, ruedo, ruedo ¿Rueda? Ruedo, ruedo ¿Otra? ¿Otra? ¡Noooo! 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 ¡No, no, no! Me lo han tirado ahora Yo no quiero ser chivato Pero Everon este va a cargar de té ¡Noooo! Me lo han tirado ahora Espérate Segundo día y va cargao No, me lo han tirado Juan Me lo han tirado Juan Segundo día y va cargao Me lo han tirado Juan Pero esto es ilegal, ¿no? Así que es por ahora Sí, de momento Los puedes guardar Eso sí, en tu casa ¿Eh? Si quieres No, no, no Oye, misiones no hay ¿No? Todavía No Hombre, para que os hagáis la casa Tranquilitos Bien Me gusta Es que no tengo ni casa Mira dónde vivo, tío Doy asco No está tan mal, Auro No, coño, no la infravalores Está muy bien Ah Hoy voy a intentar empezar la casa Tenta la luz por el este Que eso es muy bueno para los chakras Lo vi en un vídeo de El cura Dani Sí que es verdad, sí Cuando la luz te entra así de Te revitaliza mucho, de verdad No es coña Mira imantado Hola ¿Dónde está? Ah Que se joda Me voy a tomar por culo Hola Que os den por culo Venga Más fácil corazón Vale, amigos Vamos a trabajar un poquito Por favor Vamos a trabajar un poquito Por favor A ver, sal Y a ver cómo saldrías Mira Vamos a trabajar un poquito Por favor Vale ¿A cuánta distancia tiene que estar, amigos? Hasta luego, Juan ¿A cuánta distancia tiene que estar el... De las casas? Buenísimo No sé de dónde irme Barco, Ibai Hazte un barco 12 chungs 12 chungs A ver el barco 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 Barca Barca Oh, de puta madre Súper sencillo De puta madre Vamos a hacernos una barca No, voy a hacerme una casa improvisada, amigos Voy a hacerme una casa improvisada Vamos a poner aquí esto Vamos a hacernos una barquita Rascando, tío Rascando Yo ya tengo una barca, eh Y me la pela Ey ¿Qué tal? Voy a darme una vuelta, eh ¿Todo bien? ¿Quieres montar? ¿Hola? ¿Quieres montar? Arranco y me voy, eh Le acabo de robar a Auron Eh, bueno Cositas ¿Cuánto le has robao? Una pechera de hierro y unas botas de hierro Esa isla es mía Esa isla es mía Tiene la mochila abierta Una polla Una polla Una polla Tiene 28 diamantes Pero es que me sabe muy mal Una polla Una polla ¿Dónde es? ¿Dónde es? Torrector ¿Dónde rompiste el árbol? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Para, para aquí! Ahí, ahí delante No tienes huevos Te faltan pelotas Podemos mirar donde sea, ¿no? La casa Auron Aquí, ahí Auron ¿Qué? Sal, sal Ah Está aquí fuera A ver, una pregunta ¿Se puede construir ahí enfrente? Eh, no ¿Dónde está esa casa? Eh, ¿qué casa? ¿La de enfrente? Sí, o sea, esto ya está cogido Que hay una casa ahí ¿Tú dónde quieres construir? Y te digo lo más cerca que podrías ¿Dónde te gustaría? Eh, a mí me gustaría iría en una isla que esté bastante Bien de iluminación Yo creo que ahí mismo A ver Pon una barquita A ver si no íbamos a ver Mira, yo iría Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que… No, 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 me tengo que pirar Dale, dale, dale He rascado cuatro de hierro más ¿Qué le has quedado tú? He rascado He rascado 40 de hierro histórico No, pero vete, vete, vete Vete agua otra vez No vete por el agua otra vez Muy lejos 40 de hierro histórico, Perchita 40 y 27 de hierro histórico Hecha historia, no es coña Perchita, hecha historia, no es coña Yo le he quitado como 15 Porque me sabía mal, tío Pero a mí me sabe mal Es que tiene la mochila abierta, tío Es que tiene la mochila ¿No pillaste o no? No, no ¿Tenía 20 hechos de diamante? ¿Tenía 20 hechos de diamante? Es que me he puesto muy nervioso Porque le he dicho Mira, mira, mira pa'lante Joder, tío, me estaba diciendo Dónde hacerme en la casa Me siento como una puta mierda, tío Me siento una persona de mierda No, tú hazte la armadura Y ya olvidamos Vale Y se olvida Tú hazte la armadura Ya está, pum Seguir pa'lante Quita, quita la barca Quita la barca Quita la barca Tío, eres una mala influencia, hijo de puta No lo hubiese hecho No lo hubiese hecho Si no fuese por ti Hijo de puta Voy a hacerme la armadura Rápido Pero ten, ten Por cierto, habéis visto una casa De un talán Peter Es una mierda A ver, a ver A ver, a ver Espérate, ¿cómo lo hago? Me la hago, me la hago Guau Oh, lo que le he pillado Quita, quita, quita Perchita, ¿eso es tuyo? Este sí era mío Ah Peto Bueno, ya está Yo… Bueno, buenas Hasta aquí mi streaming Aprovechadísimo Vale Grebas Guau Rascada, rascada histórica Cuarenta de hierro histórico, eh Cuarenta de hierro Se va a estudiar esto, eh En los colegios No es coña, eh No, no Que va a traer la selectividad de España, tú Se le he quitado unos cuantos Mierda, mierda Me tengo que quitar Me tengo que… Eh, ¿dónde está mi hierro? Un saludo a Alejandro de Murcia del Real Perchita, me tengo que quitar No, no, no te he quitado yo nada Me tengo que quitar, me tengo que quitar el este, tío ¿Qué me queda? La… El casco Oh, histórico, histórico Histórico Casco de hierro Hostia, tío Pero, Perchita, ¿tenía 28 de diamante? Una polla No, me parecía mucho Me parecía mucho Sí, no, no Yo le cogí solo para… Mira, sí que son mierdas, tío Solo cogí para botas y para el peto y el casco Tú me estás llevando por el mal camino, eh, chaval No, no, tú me estás llevando por el mal camino, chaval No, no, no Tú me estás llevando por el mal camino, chaval Hombre Le he pillado una Ender Pearl también, tú Mira Me piro y me la suda, eh No, no Hoy verás los ocho de lana blanca Ayer, ¿qué pillamos tú de la vela? De las camas Yo te di una cama ayer, me recuerdo Hostia, me siento… Me siento… ¿O te hago un saco? Me siento como una mierda, tío Me siento como una mierda, tío ¿Dónde está el saco? Me siento como una mierda, Perchita No, 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 no Creo que no puedo dormir No es coño, se me ha ido la olla, eh Creo que no puedo dormir, eh No puedo dormir, eh Joder, ¿por qué? Porque le he metido la mano en la mochila Mientras me recomendaba dónde dormir, Perchita Soy un hijo de la grandísima puta, tío Bueno, espérate ¿Lo devolveremos? Espera, ¿se ha dado cuenta? Sí, ¿no? No, no, no se ha dado cuenta Yo creo que no, ¿no? Que no se ha dado cuenta Y cuando se dé cuenta ¿Quién puede ser? Yo no llevo nada de armadura, mírame Yo tampoco Vale Cuando se dé cuenta ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Yo no Eh… Da igual Vámonos Yo me voy a hacer mi casa Vamos a dormir, tú Vamos a dormir, tú Yo también quiero hacer mi casa Tengo que elegir sitio Tú me has llevado por el mal camino, tío Yo en Tortilla 1 no era así, eh Estabas tú muy bien en el Pueblo 2, eh Estabas muy bien en el Pueblo 2, eh Hijo de puta Estabas tú muy bien en Tortilla 1 Entrando una hora al día, hijo de puta No Ahí estabas bien, eh Gracias por estos grandes momentos, Ibai Qué pepita, eh ¿Qué pasa, tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Z, Z, Z ¿No duerme la peña? Yo prometo devolver el hierro, eh Dormid Hostias Ibai, de Grefg te va a tirar Biff Bueno, que lo haga, amigos Yo no creo que responda porque Me da vergüenza, la verdad Cuarenta hierros históricos, eh Nada Se va a hablar de esto, eh Se va a hablar de esto, eh ¿Dónde está mi cama? Se esto Ah, la he pillado yo Se va a hablar de esto en los colegios, eh A mí me ha hablado un profesor Dice que se va a estudiar, no es coña No Una de las mayores rascadas Eh, y le he pillado la espalda a la mochila, eh Una rascada Tío, le he pillado la espalda a la mochila No tiene ningún tipo de sentido, eh Ay, ¿por qué? Porque mucho buena gente, eh Pero es que tiene 28 diamantes, eh Buah, cómo la lleva abierta, tío Buah Y pillo la mano Y cómo he metido la mano, eh Buah Cómo he metido la mano, Perchita, tío Una rascada, tío Una rascada No, no Hay mucha gente felicitándome en los foros, eh Cuidado a pelear si sales de casa, eh ¿Eh? Si vayas Te van a aplaudir, eh No, no Escúchame ¿Es real lo que me acaban de pasar por Twitter? El caracol Eh, que me van a… No, que me van a dar un aplauso Aplauso sanitario a las 8 En España No, no Sí No creo que la gente se ha acabado ¿Aplaudir todos? Sí, sí, me van a aplaudir por la ventana de España Tío, no tiene sentido Hostia, tío Me había dado la rienda para el chimpancé Me siento muy mal, eh Perchita, deberíamos devolverle algo, eh Otro día Ya hoy no Ya hoy no Ya hoy es tarde Voy a… Voy a… Voy a… Voy a pillar cosas Una cosa Eh… Tenemos que hacer casa Sí, sí, yo voy a pillar piedra, eh Sí, yo también materiales Y… La norma es que… Bueno, las casas no se pueden ver entre ellas Sí, pero a ver, ahora estamos a tomar por culo del pueblo, ¿no? Que nos hemos escapado, tú Sí Bueno, estamos… ¿A cuánto estamos? Estamos tan lejos, eh Mira, abre el mapa Sí Abres el mapa en los triángulos o en los portales A ver No, 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 no No sé… Gente gritando ¡Historia! 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 Sí, gente en la calle Asomate por la ventana, tío Asomate, asomate, asomate Asomate No, 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 no En mi casa hay gente, eh Escuchame, ya han llegado, eh Han llegado ya Han llegado ya No, no, ha puesto un tuit Pedro Sánchez Mira, mira ¡Historia! ¡Historia! Yo estuve aquí, eh Yo estuve aquí A ver Tengo materiales para hacer No sé qué mierda quiero Amigos, ¿qué pasa con el stream de Grefg? Por favor, estoy jugando Tortillagan Es que ahora mismo no puedo mirarlo ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué hago? Es que no, no, no No puedo mirarlo, o sea De Grefg quiere tirar… A ver, amigos Yo no he hecho ninguna tiraera A nadie, amigos Le he dedicado dos barras Si él quiere hacerlo Está en su derecho de hacerlo, obviamente O sea, solo faltaría ¿Perchita? Ah, que estás hablando con los del pueblo, coño Sí, sí Estaba viendo si había alguien aquí Claro, si él quiere hacer lo que lo haga Pero yo, amigos Yo me voy a poner a hacer una canción A ver, yo creo que lo primero Antes de ir a por materiales Es como pillar el sitio y para la casa No me apetece Y ya luego pues… Yo… Yo pillaría materiales Y luego iría a buscar, eh Porque así mínimo tenemos Un cuadradito de piedra, ¿sabes? O sea, yo sí que voy a pillar piedra, eh Y un poquito de madera Hazme caso Venga, te comparto Yo por piedra no tengo nada Cero de piedra, eh Entrando cuando lo decía A ver, amigos Yo es que… O sea, el objetivo de lo que hicimos ayer No era hacerle una tiraera a Grefg Era hacer un streaming con FMK y Big One Una polla Una polla Una polla, tú Una polla, un mapache, tú Una polla Cuidado que pegan, eh Estaban en casa de Auron Comiendo basura antes Vale, pero estos dan algo No sé, dale Sí, pegan Pegan No dan nada Confirmado, no dan nada, eh O sea, le pido perdón a ese mapache Disculpa Pero no dan nada Le pido perdón, eh Me he equivocado Normal… Normal si lo has pegao Sí, sí, pegan los mapaches Pero no dan nada O sea, no hace falta matarlos para nada, eh ¿Esto es piedra? Yo estuve aquí ¿Qué es esto? Voy a pillar piedra, Perchita, eh Esto está guapo, eh Basalto ¿El qué? Hostia, lo que no tengo es comida, tío Yo… Ay… Si estuviese… Yo tengo dos… ¿Tienes piedra? No, no, cero Sí, tengo piedra Espera, hago yo el horno Esto es basalto, tú Mejor que la piedra, ¿no? Vale Haz un horno si puedes Y ponemos a cocinar conmina Vale Ponme un crafter Por favor Ah, no, tengo yo Ponlo, ponlo ahí A ver Yo tengo dos Yo tengo piedra, seguro ¿No? Ah, no, pues espérate Tengo cinco, tú Tengo cinco, pues toma Toma, toma Toma, toma Ponla, si se pueden compartir en la sexta ¿Ah, sí? A ver Pum, pum Y pum Uno más Ahí estamos Voy a pillar… Voy a ver si puedo pillar piedra, Perchita Vale Dejo aquí comida haciéndose, eh Si quieres piedra algo Es que, amigos Claro El basalto no es igual que la piedra, amigos Claro El basalto O sea, esto ¿Puedo recogerlo y hacerme una casa con basalto? Podría pillar basalto y hacerme la casa con basalto, ¿no? ¿Amigos? En la basura, por ejemplo El barco, Ibai Sí, el barco ¿Perchita y el barco? Se hundió Se hundió Bueno, son cuatro de madera de mierda, eh Sí, se hace con madera No sé si pillar el basalto en vez de piedra, tío Pero es que luego, ya verás Cuando me haga la casa de esto, luego no lo encontraré Es que me voy a arrepentir Oye, que luego la piedra Sirve para hacer ¿Sabes? Para hacer picos y tal Ya, sí, sí Vamos a buscar piedra, tío ¿Puedo hacer piedra, tío? Espera, voy a pillar el horno y esto Yo creo que deberíamos pillar una barca Y ir a otro sitio, eh Oye, pillar comida Eh… ¿Pero estás lejos de aquí? Sí, mira Yo voy a hacer una barca Hazla tú, hazla tú ahí Voy a hacer una barca Un segundito Barca gamer Buen tipo, eh Muy majo, eh Barca gamer es muy majo, ¿verdad? O de cómo se hacía la barca, tú Ahí estamos Ahí está Perfecto Vale Deberías Eh, tengo… Eh, Perchita Me voy, eh Vente Voy Vamos a buscar piedra Creo que he pillado todo Sí Vamos a buscar piedra Yo… Una vez que tengamos piedra Sí que buscaría el sitio, eh Sí, pero yo el sitio Tiraría más pa atrás, ¿no? Más pa cerca del portal O qué Sí, no, o sea Más pa'l pueblo ¿O a dónde estoy yendo? Estoy yendo a la otra punta del pueblo O sea, ¿doy la vuelta? Sí Sí, lo que pasa es que… ¿Por aquí? Mira… ¿Quieres que te marque…? Claro, es que no lo verás Tira todo recto Tira todo recto Buah, no se puede conducir así, tú Así, sí Tira todo recto Te quiero llevar un sitio Y vamos a cruzar Voy izquierda Izquierda? Izquierda, izquierda Que en el otro lado hay menos Un poco menos de gente Ya ¿Y ahora derecha? Sí, pero espérate Es que ahí pasamos por delante De Auron Noo Aquí no vive él Sí, pero bueno, tira todo recto Hostia, si tú eres de puta madre Tú, a 300 metros del portal Sí, no, pero aquí hay gente Aquí no puedes, ¿ves? Aquí hay casas ya Yo pienso lo mismo Mete por aquí Mete por aquí No, la isla de enfrente de Auron Era de puta madre Esta no Aquí no vive nadie Auron atrás, pero… Vamos Bueno, aquí sí que se puede hacer casa Aquí ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, no, ahí atrás Por aquí se puede hacer casa Por aquí No sé si se puede Por aquí se puede hacer casa Porque la norma es Que de tu casa no veas otra casa De otra persona O sea, aquí se puede construir A ver, espera Si eso de ahí de delante No es de nadie, sí A ver Un pollo Pila, pila el pollo Hola Si esto no es de nadie Sí que se puede construir Si esto no es de nadie ¿Pero esto qué es? ¿Esto no es de nadie? No, no, no Esto son casas de aldeanos Tú Se puede hacer aquí Se puede hacer aquí mismo, ¿no? Sí Esta zona… ¿Qué tal está, amigos? ¿Qué tal está, amigos? Esta zona A ver, rollo, podemos vivir más o menos juntos ¿Cómo? Que podemos vivir más o menos juntos No, yo se pararía por una cuestión de seguridad, eh Vale, vale Lo decían por no construir yo nada Y que alguien construyera por mí Pero yo construyo No, construye, Perchita Avanza, avanza ¿Tú? Coño Yo esta zona la veo bien Es una… No te caes esta zona, ¿no? Sí, lo único que yo ahora buscaría piedra Porque estoy totalmente pobre Vale, pues Si te caes esta zona Yo me voy a poner Un poco más para arriba A la izquierda Hostia No tengo absolutamente nada Vente, aquí Piedra, aquí ¿Dónde? Aquí abajo Aquí abajo Coño de mi madre y de mi abuela Lo único que se va a hacer de noche, crack Coño de mi madre y de mi abuela Dormimos, dormimos Ay, hola, ¿qué pasa? Buenas Uy, no tienes libros, ¿no? Porque nos da una aventura ¿Libros? No Llevo sin leer uno desde que tengo 11 años Vamos por aquí ¿Tienes velas, Perchita? Tengo carbón, te doy Si quieres y te lo haces Yo con una vela me sobra, vamos Igualmente hay que dormir, tú No, 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 no Si no dormimos se complica mucho, eh No, si no dormimos seco No, 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 pero duerme, duerme Si no dormimos se va a complicar mucho, eh Estoy arriba Ten, ten Ten una velita de estas Con una me vale, eh Te puedo dar el resto si quieres Eh Tranqui, tranqui Tengo yo 7 o 8 más A ver, vale A pillar piedra como hijos de puta Vale, amigos Volvemos a estar en Volvemos a estar en el suelo Esto significa Esto significa Hostia, tío, me he movido Pero no soy francés, hijo de puta Muchas gracias por la sub Eh Ibai, quédate con la casa del aldeano No, no, hombre La casa del aldeano que le den por culo Chicos, voy a hacerme mi propia casa Yo no quiero una casa construida Por un aldeano que no conozco de nada No me representa en absoluto Que le den por culo Que le den por culo Que le den por culo Vale Vamos a construir nuestra Pequeña casita, amigos Algo fácil para empezar Un poquito de piedra Un poquito de piedra Recordando a los A la casa old school Y vamos a intentar Tener nuestra primera cama Que ayer pude pillar Ocho de lana de… De un barco Y tener nuestro primer horno Mesa de crafteo Cofres, etcétera ¡Ay, qué bien la mina en el suelo, amigos! ¡Dios! La puta farmeada que vamos a pegar En el día de hoy, amigos Qué ganas tengo de reventar la mina De reventar la mina De España Repito De reventar la mina de España Por favor, de verdad Que los de Latam ya Me tienen el cerebro totalmente loco, tío De verdad Deja eso como casa Pero bueno, amigos No voy a… Es que no voy a… O sea, voy a hacerme mi casa Yo pillar una casa de un aldeano Que igual vive ahí un aldeano Es que no me representa, amigos O sea, prefiero tener mi sitio Hostia, ya se me ha roto Qué barbaridad, amigos Eh… ¿Tengo mesa de crafteo? No Tengo mesa de crafteo? No ¿Vale? Hacemos esto por aquí Vamos a dejar la mesa de crafteo por aquí Ah, sí, sí, tenía una Seré gilipollas Eh… Tengo palitos por aquí Eh… Bueno, vamos a hacer un poquito de madera Por aquí Perfecto Y vamos a hacer por aquí Muchísimas gracias, crack, por el apoyo Te lo agradezco mucho, tío De verdad De corazón Gracias por estar aquí en el directo un día más Espero que te lo estés pasando bien Te voy a dedicar… Hoy, amigos, va a ser un día Muy de construcción, eh Sé que a lo mejor es un poquito aburrido Pero… Bueno, es lo que tiene Haber reseteado el servidor Y que el gilipollas de Zorman Haya estado soñando A la madre que lo parió Al puto Zorman de los cojones Joder Se ha tenido que inventar un sueño El hijo puta Se ha tenido que dar un golpe en la cabeza Para joderme todo, tío Ya con la huerta construida Que tenía La madre que lo trajo a Zorman, tío Cancelado Canceladísimo Que puedo tirar Puedo tirar esta mierda Eh… Podemos poner los bloques a la vez Uf Y vaya ansiedad Ya ha vuelto Y vaya ansiedad Ya ha vuelto Y vaya ansiedad Uf Me está entrando ansiedad Amigos Creo que necesito un cofre, ¿verdad? Si no queremos que vuelva Y vaya ansiedad Fútbol Club Bueno, tenemos unos… Sí, tenemos que hacer un cofre, amigos Uy Y me está entrando Y vaya ansiedad Vale ¿Cómo se hace un puto cofre? Esto Ay, no, 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 no Déjame en paz A ver Esto… Si vaya por todas Ah, tengo un cofre De puta madre A ver, esto a la mierda Cofre de los cojones Bájalo para abajo Ahí 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 Y dejamos aquí, por favor Toda la mierda Que no queremos para nada Sé que… Sé que se puede shiftear Esto es una mierda Que no quiero para nada Esto me lo voy a quedar Esto lo voy a quitar Esto me lo quedo Esto lo tiro ¿Qué más puedo tirar? Yo creo que nada más Pues yo creo que nada más Y esto es una puta mierda Vale Bien Ponemos aquí Los picos Nadie loco Perfecto Ahí lo tenemos Esto es una puta mierda Y vamos a poner por aquí los picos Perfecto Esto es una puta mierda Perfecto Vamos a pillar piedra Como hijos de puta Que es lo que somos Perfecto Muy bien Continuamos La lana, Ibai ¿La lana? Hostia, es verdad Grande el chat Salvándome el culo Un día más Gracias Te hará falta comida Pico de hierro Pues tiene razón Muy buen hombre Pero no tiene razón O sea, no me apetece Gastar un pico de hierro Picando piedras, ¿sabes? Si encontrase… Pero tiene razón Sí, me lo voy a hacer Por si acaso Porque si ahora encuentro Por ejemplo, hierro No puedo picar Muy bien Súbalo el sueldo a este chaval Me ha gustado mucho lo que ha dicho Me ha gustado mucho lo que ha dicho Buah, con el metal totalmente… Buah, ¿se ha enfadado Auron, amigos? Respuesta sincera ¿Se ha enfadado? No, no Claro, no vaya a picar piedra con metal Porque es joderlo Pero por si encuentro hierro O un diamante Ya me fumo un porro Está llorando No, a ver Aquí, amigos, el hierro Debería ser bastante más sencillo De encontrar Que en Tortilla Aéreo De verdad Creo, eh Busca más abajo, Ibai Busca más abajo A ver, solamente estoy pillando piedra, amigos Yo ahora mismo no me la jugaría tanto Quiero tener piedra para la casa Tener mi pequeña base Y luego ya ir a la mina, eh Bajar con una chuleta No me acaba de gustar mucho la idea Bajar con una chuleta solo, eh No me acaba de gustar mucho la idea, amigos Aunque sí que es cierto que tengo armadura Que la he robado, he rascado Es cierto que en verdad, amigos Tengo armadura y la espada, eh La verdad Pero me falta comida, diría Para bajar, amigos Menos cuánto de profundidad Me dice ahora uno en el chat Hostia, ¿cómo coño se miraba eso, tú? Amigos, ¿cómo se miraba lo de la profundidad? Que ya me he fumado un porro Sí, falta el escudo también En el F3, ¿verdad? F3 Hostia, puta Esto no lo entiende ni un ingeniero, tíos Eh… ¿Dónde era lo del menos…? Hostia, puta Esto no lo entiende ni un tío Imagínate yo que soy tonto En el minimapa, Ibai A ver ¿En serio? Vale Y el minus… Ya, pero ¿cuál tiene que estar el minus en el mapa, amigos? ¿El 61 tiene que estar en el minus? El 61 ¿Tengo que bajar hasta el menos 11? No sé si me apetece mucho bajar, la verdad Bueno, vamos a bajar un poquito ¿Hasta dónde bajo, chicos? ¿Hasta dónde bajo, chicos? ¿Hasta cuál? Decidme hasta cuál tengo que bajar Porque antes Me acuerdo que estaban Hasta el cero Hasta el catorce Para distraerme… ¿Los diamant? Te amo y veo ya dos meses de suscriptor Pero una eternidad siguiente Te amo y te amo… ¡Ahhh! 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 ¡Corazón rojo, corazón rojo! ¡Ahhh! 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 ¡Pobre imbécil, gilipollas! ¡Ahhh! ¡Pobre imbécil, gilipollas! ¡Pobre imbécil, gilipollas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ayuda! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ayudaaaaaa! ¡Te queda mucho! ¡Ciez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Mi héroe! ¡Yesss! Te quedan 18 segundos, apura, apura un poco más Buenas, buenas, buenas ¡Hola, buenas! ¡Madre, madre, madre! ¡Perchita, Perchita, Perchita! ¡Perchita, Perchita! ¿Qué pasa? ¡Una puta polla! ¿Qué color es este, hermano? ¡De cobre, una polla! ¿Qué es esto? ¿Para qué es el cobre? ¡No lo he visto en mi vida! Pero esto es una mierda porque están todos los lados. Seguro que no va a ir para nada. ¡No, no, no! ¡Esto es tocho, cabrón! ¡Esto no lo he visto nunca! Veo, 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 veo! ¡Una puta polla esta minas, Dios! ¡Oh, ha venido el minas! ¡Cuidadoo! ¡Para arriba! Tira para arriba, tira para arriba. No, no, no tengo comida, me muero. Estoy out. Da igual, tira para arriba, tira para arriba. Tira para arriba, tira para arriba. No puedo, no puedo. ¡Perchita, no puedo! ¡Piedra, con roca! ¿Dónde me caí? Amigos, ¿qué pollas es el cobre? No estoy entendiendo absolutamente nada. Vale. Espérate, no, 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 no. Por aquí hubo un agujero, tío. Estaba picando. No entiendo lo que es el cobre, tú. Sí, pero el cobre es una mierda que está arriba también, eh. En serio. Es verdad, sí. Sí, es verdad que he visto ya bastante cobre, sí. Sí, es verdad. Tiene que ser mierda. Ah, me dicen que no sirve para nada, Perchita. Pues… Hostia, pero os lo juro, de verdad, no había visto cobre nunca, eh. Os lo digo en serio. No sé si es nuevo del Minecraft o es que soy imbécil. No había visto… Amigos, en Tortillacanum no había cobre, ¿no? ¿O soy retrasao? No, no, no. No soy imbécil, ¿no? No, para nada. No, es nuevo, es nuevo. Sí, sí, ya decía yo. Por eso he flipado. Pensaba que habíamos encontrado algo increíble, la verdad. Suerte en esta nueva temporada de Tortillacanum. Oye, ¿tienes alguna idea de casa, tú? Yo me muero, Perchita. No tengo comida. ¿Por qué? No mueres, te quedas a uno. ¿Ah, sí? Sí, sí, no comes, pero yo de arriba tengo comida. Vale, básicamente estaba picando mal Perchita y había un agujero gigante. Sí. En fin, cositas que poca gente sabe. Eh… ¿Tienes idea de casa? Eh… Yo haría algo básico. O sea, yo soy uno de los peores jugadores de Minecraft del mundo. De cara a perspectivas. Yo… Mi perspectiva ahora mismo es intentar comer. Un chalecito… ¡Madre, la que cae! ¡Madre, la que cae! ¡Cerdo, cerdo! Toma. Es que yo… Me faltan ideas… ¡Uh, lava! Estoy pensando qué hacer. Coño. Esto es tocho, cabrón. Vuelvo, vuelvo por aquí. Para cocinar. Tengo yo una chuletilla también, tú. Para ponerla en el horno. Yo había dejado un horno… ¡Me muero! Ha estado un golpe. Ah… Ya, pero voy a estar… Yo también traigo un golpe. Un golpe de río, hombre. Ven… ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Axo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Los dos, herman… ¿Quién es? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Una rata. Imantado. Hombre, imantado. Hola, ¿qué tal? ¿Tú en qué pueblo estabas, tío? Que no me acuerdo de ti. ¿Qué dices? ¿En qué pueblo estabas? Que no me acuerdo de ti. ¿Tenéis comida? Oye, tampoco me acuerdo de ti, quién eres. Yo estaba en el pueblo uno, pero nos vimos poco. No. Ah, yo estaba en el pueblo tres, pero ahora pasa el uno. ¿Estás ahora en este pueblo? Sí. No llevo aquí nada, eh… Me llegué hace poco, la verdad. ¿Me das comida? ¿Cuándo llegaste? Eh… Algo, porque no tengo nada. Tengo cero. Cero muslos. ¿Qué pasa, Axo? Que no te escucho con la lluvia. ¿Cuándo llegaste? ¿A dormir? Duerman, duerman, duerman. Duerman, duerman. Duerman, pijamada. Pijamada, pijamada. Duerman. Oye, ¿por qué te tumbo al suelo, emantado? Se va que te doy comida, su papel. Se me ha dado carne de podrida. Es lo que te mereces. ¿Dónde está el mío? Pero emantado, tío. ¿Qué te pasa, tú? Es que hay ratas y ratas. Es que estoy… En mi época rebelde. Has tenido un mal día, ¿no? No pasa nada. Hombre, la verdad que sí. No te me engañas. Yo tampoco he tenido un gran día, la verdad. No toquéis mi cama. Oye, ¿alguien tiene comida? Patatas o chuletas… ¡No! Payaso, me devuelvas ahora mismo mi cama. Te lo digo ya. Si estáis en tu cama en el mismo chiste de mierda. Ah, es verdad. Te revivo, te revivo. No lo has cogido. Verchita, tíradme una chulerilla, por favor. Si no tengo. ¿Nada? A ver, ¿dónde estábamos picando? Toma, toma. Ahí he dejado mierda. ¿Dónde está el horno cocinando, tío? ¿Dónde has dejado mierda? Ahí emantado, tío. No te jodas, tío. Este chaval es un vacilón, de verdad. A ver, ¿dónde estábamos picando? ¿Por aquí? No sé dónde estábamos. ¡Hostia, rasca, rasca, rasca! No, 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 que… ¡Eh, que son mis cosas! Joder. ¡Emantado, de verdad! ¡Vete a tomar por culo! Pero es que es de puto hoste, cabrón, que lo han trolleado. Deja las cosas ahí. ¡Payaso! Hombre, no he robin nada, no he robin nada, no he robin nada. No he robin nada, que lo han trolleado 20 veces, el pobre. No, no he robin nada. Pero ¿a quién? ¿A quién? Ah, al oso, ese del oso. A ocho. Ah, a ocho, coño. A ver, comida, voy a coger comida. No tiene nada, creo. Pero esos son mis cosas, tío, es mi peto de hierro. De verdad, te lo juro, te lo juro. ¿O qué se me han pasado? Ah, no. Ese no era mío. Ese no era mío, el peto de hierro. ¿Y la comida? Yo tampoco tengo comida ahora mismo, eh. Se han mezclado. Me estoy muriendo ahora mismo. Bueno, aquí te inhalas, has quitado todo. ¡Shh! ¡Calla! ¡Calla! Se han mezclado las cosas, se lo juro. ¡Ya te lo juro! Ya te lo juro, ya te lo juro. Ese no es. ¿Qué es esto? la que le va a caer la que le va a caer madre mía madre mía la que te va a engañar yo no lo he matado casi el puto barber casi el puto qué rico qué rico qué rico papá qué rico papá qué ansiedad qué pasa estoy cocinando amigos lo exageremos vale cuánto tengo de piedra gente 64 32 poquito la verdad 96 no es mucho no es mucho perfecto pasa la pena y queda guapa es verdad que daba lo de te hacía lo de la roca no sé qué vale amigos pues a ver con 90 de piedra no podemos ir a muchos sitios oye es impresionante tío de verdad que hay un esqueleto por el día tío qué barbaridad creo que no tengo ninguna chaputa que me parió de perchita donde dices era por aquí era por aquí amigo sí era por aquí lo único hay comida en el horno sí es verdad voy a seguir pillando un poquito de piedra dos qué menos mal no tenía nada tío voy a pillar pepe roca tú ok ok cuánto necesito amigos para una casa un poquito decente 200 de piedra más o menos una casita normalita para meter la cama básicamente poco más 200 de piedra 4 stacks me dice vale 100 mínimo bueno pues tenía 90 y pico o sea está por bien vale podríamos bajar amigos para pillar oh mamá como me gusta ya como huele esta mina como me gusta ya como huele esta mina como me gusta ya como huele esta mina un poquito de redstone de este de la pislazuli y a mamarla y ahora me podéis decir en qué capa hay amigos porque podría bajar un poquito sí y tengo chuletitas la casa la isla techo coño ah puta que me parió carbón en el techo y va es verdad es verdad toma que toma que toma toma que toma que toma toma que toma que toma 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 todo el carbón que hay de puta madre bueno siempre viene bien el carbón amigos para las velas ya sabéis importante luego también para cocinar siempre viene bien el carbón Dios Dios si esto llega a ser hierro me hago 600 pajas de manera consecutiva tío uy qué susto me ha llevado coño qué bien amigos ay qué alegría tener estas minas tío qué alegría tener estas minas amigos ay qué alegría bueno el cobre me habría dicho que no sirve para nada así que me he emocionado para nada lo único que sí que estaría bien tener una base principal y meter el white point ¿sabes? o sea poder tener la primera casa donde poner el checkpoint y luego ya bajar la mina sobre todo si consiguiésemos un poquito más de comida que creo que habrá que rascar un poquito de comida vale bueno si el cofre no sirve para nada creen por culo estaría bien hacer una pala amigos vale ¿cuánto tengo de piedra? tengo un stack tengo ¿solo tengo esto? una polla ah no tengo aquí vale tengo para casi tres stacks ha dicho uno que lleve cuatro baja ahí va y baja pero es que amigos me da un poquito de cosa bajar ¿hasta qué altura bajo amigos? vamos a ir así ¿vale? sobre seguro ¿hasta qué altura bajo amigos? ¿alguien me lo puede decir? ahora bajar no es lo importante es que en verdad es que tiene razón ese chaval que está hablando por el chat ¿qué? ayuda ¿por dónde es? no, no puedo ir hasta ahí perchita tío perchita 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 no llegas creo no sé dónde estás tío bajo abajo donde te caíste tú vale pero ¿por dónde es? es que no sé dónde es tío ¿no me ves? el hombre ahí como bajo bajo tuya ¿debajo? ahí te veo te veo el hombre para abajo estoy picando para abajo estoy picando para abajo no llegas 12 11 ¿sigo bajando? no, no, no no bajes que te vas a morir tú ¿no? es que hay un agujero no piques que te caerás nada 2 1 ahora salgo adiós buenas perchita te espero es que amigos no sé dónde es la verdad lo digo totalmente en serio creo que sale la calavera ahí ¿no? es donde la calavera ¿verdad? creo que es donde es la calavera pero bueno cosas que ocurren en la mina por lo menos tiene el 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 white point creo que es donde de la calavera amigos vamos 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 que bien que bien amigos vale pues mira hemos dado la vuelta tú hemos dado la vuelta y no hemos dado ni cuenta vale ¿cuántos stacks llevo? llevo tres stacks ¿verdad? porque tengo otro por aquí y no tenía otro stack ah sí vale tres y medio ha dicho uno que tenga cuatro venga va vamos a hacerle caso saldo el chat a ver si ganó algún sorteo sacerak pues te voy a mandar un poquito de suerte recordad amigos que aquí el día 30 habrá otro sorteito ¿eh? otro sorteito picantito ¿eh amigos? va a haber aquí el día 30 para todos los suscriptores y los hijos de la gran perra que están apoyando este canal grandes aquí un día más aguantándome sí señor vale van a venir cositas apasionantes yo creo amigos la verdad que estamos viciados a tortilla pero creo que vamos a tener unos próximos días emocionantes la verdad va a haber cositas interesantes por ahí que comentar ibai la casa ¿qué pasa con la charla? con la charla ¿qué pasa con la casa amigos? ahora voy ahora hoy va hoy va ¿eh? 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 blue journal ¿eh? lo 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 Es al lado del dios del Minecraft. O pon luz, si no. A mamarla. Ilúmne el camino, a la gloria. Esto le tiene miedo al agua. Mira cómo le tiene miedo al agua. ¡Komanche! ¿Dónde vives? Eh… ¿Cómo? Pero Komanche ha ido muy lejos, eh. Pero muy lejos. ¡Párate, párate! ¡Todavía no! ¡Párate! Poló, poló, polón. Ahk! ¡Párate, párate! Tengo un movad aquí. Párate, párrate. Mató al Ender y voy. Amigos, ¿qué os parece aquí? Es que está al lado de la casa del aldeano. Pero este si no… ¡Huy va! ¡Huy va, patito! ¿Tú unas comida? ¡Hombre, qué das comida! No vas a dar comida, hijoputa. A ver… Eh… Eso fuera. Esto fuera. ¡Ay, de las plumas! Qué asco. Qué asco. Qué asco que no me des comida. ¡Qué asco que no me des comida, gilipollas! ¿Se pueden comer las plumas? Esto es muy cerca de la casa del aldeano. ¿No? Vale, me voy. Vale, pero los patos no dan comida, amigos. Qué puto asco. Qué puto asco. Otro animal que no sirve para nada, tío. Lo siento, flaques, no mires. Pero, amigos, esta isla es una puta mierda, entonces. O sea, esta isla es una puta mierda. Bueno… Bueno, al lado del río no estaría mal, pero me refiero… O sea, aquí todo esto está lleno… O sea, es decir… Todo esto está lleno de basalto. Ahí está la casa del aldeano. ¿Ahí puedo construir? ¿Ahí puedo construir, amigos? ¿Sí, no? Parece que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, eh. Voy a ir ahí. Es que me toca los cojones tener la puta casa del aldeano al lado. Es que hay dos. Podría destruirlas. No sé si es legal. Uy, esta… Uy, esta zona es Dios. Esta zona es Dios. Voy a dormir. Uy, 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 amigos, se viene, se viene el gasaplón. El gasaplón del coletas. Norman. Se viene, amigos. Se viene, amigos. Qué bonitas son las flores ya. Ya, pero es que si no, no se puede… No se puede construir. Ibai, ve para el otro lado y haz tu casa tranquila. Pero esta casa no es tranquila. Esta casa está bien, joder. Es una isla de puta madre al lado del agua, tío. Está de puta madre. La piedra dos veces por el horno. Me está insistiendo mucho uno en hacer eso, eh. La verdad. Creo que le voy a tener que hacer caso. Me da un poco de pereza porque voy a tener que esperar… No, es que tengo que esperar mucho rato para la piedra, tío. Ven por culo, tío. Ya lo dejaremos luego bonito, de verdad. Ya lo dejaremos luego bonito. Si solo tienen que dormir, ¿no? ¿Qué, tíos? Viva México, calrones. ¿Por qué me sale 8 ahí? Ya está. Vale. De puta madre. ¿Quiénes están conectados? Hostia, hay mazo de piña en el pueblo verde. ¿Qué cojones? ¿Y el pueblo naranja? Medio vacío. ¡Crisis, crisis, crisis! Aquí es de puta madre, eh. Aquí es de puta madre, eh. Aquí es de puta madre, amigos. Aquí es de puta madre, eh. Mirad aquí, amigos. Qué pedazo de casita, amigos. Para empezar, aquí, amigos. Mirad qué bonita. ¡Uy! Uy, 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 uy. Uy, 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 ahí, eh. Vamos a hacer aquí. Es de puta madre. Rompo un poco por aquí y a plano y es de puta madre. La otra. Me dicen la otra, la otra, la otra, la otra. Me dicen la otra, voy a la otra. Yo hago caso a mi chat. Lu, 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 lu. Muchas gracias, Andrea. No, Andrea… Sí, Andrea, muchas gracias, Andrea. Ufff. Se viene, amigos. Se viene… Uy, esta isla muy buena. Esta isla muy buena. Esta isla muy buena. Yo creo que aquí no vive nadie. Tengo comida de puta madre. Uf, qué bien. Qué bien, Iván, tío. Qué bien lo estás haciendo. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Amigos, ¿cómo quito la hierba? Eh… ¿Con la pala? ¿Con la pala? Muchas gracias, crack. Muchas gracias, Pentatóxic. Con la mano. Vale. Con la mano. Felicidades, Iván. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es una movida. Esto es una movida. Esto es una movida. Agua. Agua, agua, me dice uno. Agua. Agua, agua, agua. Pero ¿cómo tiro agua, tío? No tengo hierro. Ah, sí que tengo hierro. Agua, 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 agua. Me dice uno, Ibai. Agua, agua, agua. A ver, voy a tener que hacer un cubo. La madre que me trajo al mundo. La madre que me trajo al mundo voy a tener que gastarme en un cubo. La madre que me parió en un Takefusa cubo. A ver… Ah, tres de hierro. Dios, cómo me jode. Qué jodienda. A ver, ¿la tiro, amigos? Qué bien, chicos. ¿Cómo sabéis de la vida? ¿Cómo sabéis de la vida? ¿Cómo sabéis de la vida? Vosotros sabéis mucho de la vida, tíos. Sabéis más que yo. Sabéis más que yo. Tampoco es una velocidad tremenda, ¿eh? Tampoco es una velocidad tremenda, ¿eh? Hazlo desde dentro. A ver. Joder, chicos, de verdad. Esto, amigos, esto es una puta mierda. Habéis sido de pros. Esto no hace… Ay, que se va para allí. Madre mía, toda la mierda que hay, tú. Por aquí va. Estás al lado de Beijing. No me jodas. No me jodas. No me toques los cojones. No me toques los cojones. ¿Aquí no vale? Qué pedazo de casa tiene, tú. Aquí no vale entonces a… Joder. Ya que estoy, le va a ayudar un poco. Pillín de nada, ¿eh? Qué gusto de hacer esto, gente. Pues nada. Todos los que me lo habéis recomendado, bobis. Uy, qué gusto de esto, amigos. Pues, mirad, esto es ASMR, ¿eh? Hacerme la casa que me voy a dar. Vamos a ir ahí. Pues vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí. Volvamos a la otra, amigos. Por aquí. Volvamos a la otra. Vale. Me sirve igualmente. No, había mucho móvil del chat diciéndome que vaya la de enfrente, que son aquí y Rich MC y se han equivocado. Ya está. Chat del juego, Ibai. Chat del juego. No lo sé muy bien. Al lado de Beijing. Bueno, no debería saber que es la casa de Beijing, ¿no? Pero bueno. Ya me habéis hecho spoiler. Culpa postra. Pero, amigos, no se puede compartir casa con la gente. No se puede compartir casa con la gente. Me ponen los números en mi mapa a la derecha. 1511-64-807. Vale. Vamos a quitar esto. Vamos a planar un poco por aquí. Vamos a meterle lo que es. ¿Sí se puede? Sí. Pero no es un poco raro, amigos, vivir con alguien. O sea, no es lo típico que luego Auron te dice que es ilegal. Serás malo en mi mapa. Sí. Pero te queremos igual. ¿Serás malo en mi mapa? Sí. Pero das asco. Sí. Esto a la mierda. Carbon, esto está bien. Esto a la mierda. Esto a la mierda. Y vamos a meter por aquí uno de estos. Perfecto. Ahí vamos. Y vamos a meter por aquí uno de estos. Perfecto. Y vamos a hacer por aquí una pala. Perfecto. Vamos a hacer por aquí una pala. Perfecto. Ya que tenemos palos, amigos. Ahí está. Perfecto. Y vamos a meter por aquí una palita. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Vamos a poner un poquito por aquí, amigos. Vamos a ganar un poquito de hueco. Allí hay una cosa. ¿Cómo que hay una casa? ¿Esto es una puta casa? Pero no la veo desde donde vivo yo. Pero no la veo, ¿no? Pero se ve desde aquí. No me jodas, tío. A ver. Pero no la veo. ¿Hasta dónde me tengo que ir? No puedes. ¿Y hasta dónde me voy, amigos? ¿Hasta dónde me voy, amigos? ¿Aquí puedo? ¿Aquí puedo? ¿No se puede? ¿12 chunks? Sí, ¿no? ¿Aquí puedo? ¿No? Pero, amigos, ¿hasta dónde me tengo que ir? Madre de Dios. Más lejos. ¿Aquí? Revisa la zona. Yo creo que aquí sí, ¿no? Esto es una casa de un aldeano. Esto es una casa de un aldeano. Amigos, ¿aquí, por ejemplo? Hostia, casas de aldeanos. Hostias, pueblos de aldeanos. Joder. Ay, casas de aldeanos. Aquí, pero… Pero aquí sí se puede, ¿verdad, amigos? En casas de aldeanos sí se puede, ¿verdad? ¿Qué barbaridad? ¿No? Sí, ¿no? ¿Tampoco? Muy cerca. Joder, tío. Qué movida. Pues voy a irme para el mar. Y nos fuimos de una. Y nos amó a la una. Y con la boca rápida nos dieron las tres. Vamos al mar, amigos. Vamos al mar por la izquierda. Veramos toda la noche. Hemos volvido otra vez. Amigos, ¿qué os parece aquí? ¿Qué os parece aquí? ¿Qué os parece ahí? ¡Ah! ¡Es que no sé de mierda! ¡Cállas! ¡Es que no sé! ¿Ahí? ¡Ah! ¡Cállas, gilipollas! Es. Barca, me dice uno, Ibai. Hombre, aquí no está mal, ¿no? Aquí estoy de puta madre, ¿no? Lo único que me gustaría es un terreno llano. Tengo la barca ahí, por cierto. Esto es verdad que está todo construido. Oye, amigos. Qué pereza la madre que me parió. Todos han construido antes que yo. Tengo una crisis existencial. Tengo una crisis existencial. Me hago la casa ahí, amigos, y me la pela. Me hago la casa ahí y me la pela. Me hago la casa ahí y me la pela. Ahí puedo. ¿Puedo? Ahí puedo. Si no. Chungs, chungs, chungs. Si no, ahí puedo, amigos. Quédate. Que la noche y sentí. Pue, 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 pue. Espérate. Espérate, que aquí qué hay. ¿Esto qué es? Ah, esto es lo del basalto, esto. Esto es donde estábamos antes, ¿no? ¿Y aquí, amigos? Amigos, ¿y aquí? Esto es de alguien. Esto es de alguien. Esto es de alguien. ¿No? No, 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 no es de nadie. Casa. ¿Esto es una casa? Una polla. ¿Dónde te dijo Auron? ¿Y dónde me dijo Auron, amigos? No me acuerdo. Es que le he robado. En ese momento. Duerman. No se puede. Esto es de alguien. Uah. Vale. Pues nada, vamos a buscar otro sitio. Es que no sé dónde me dijo Auron, porque como estaba robándole como un hijo de la gran perra, pues no lo sé. ¿Dónde me había dicho Auron? Y me... Es de perchas. Ibai, te quiero mucho. Siempre contigo. O sea, donde Auron, amigos, era... ¿Dónde me había dicho él? Que me había estado indicando un sitio. Duerman. Por favor, duerman, amigos. Voy a declarar a la mujer de la que llevo meses enamorado de esa mi suerte. Pues, amigo, mucha suerte, la verdad. Pero, o sea, ¿llevas enamorado tú y ella no? Oye, estáis enamorados los dos y te vas a declarar. Pero bueno, amigos, yo os voy a dar un consejo para todo el mundo, ¿vale? Un consejo de alguien que no tiene ni puta idea de la vida. Si tú tienes una amiga que te gusta, díselo, ¿vale? Porque, en mi opinión, para la otra persona, ocultarle tus sentimientos está un poco feo. Claro, la otra persona se cree que sois amigos y tú lo que quieres es algo más. Y, en mi opinión, va a agradecer que se lo cuentes. Evidentemente, a partir de ahí, tu relación con esa persona puede cambiar. Pero sí que es cierto que para mí es bastante feo que tú estés enamorado de una amiga tres años y tú no se lo digas. Obviamente, es difícil decírselo, pero claro, la otra persona se cree que sois colegas cuando tú realmente estás pillado y estás enamorado. díselo, de verdad. Lo vas a agradecer tanto tú como la otra persona. Y a lo mejor tienes suerte y encima acabáis juntos. Pero si te dice que no, lo vas a agradecer porque vas a saber la realidad de la otra persona y a partir de ahí podréis construir una nueva relación aunque después pueda cambiar, etcétera. Pero yo, amigos, si te gusta a alguien, yo se lo diría. Obviamente, busca el momento oportuno y tal, no se lo digas mientras picas cobblestone en el Minecraft, o sí, pero claro, obviamente, hay uno que dice cómo perder la amistad en un paso. Ya, pero tú te crees que a la otra persona le gusta que tú sientas algo por ella muy fuerte y no se lo digas nunca y esa persona se cree que sois colegas. ¿Aquí puto perro? Pues intentaba dormir para que pasara la noche, pero nadie duerme. ¿Tiene una cama por ahí? Sí, tengo. ¿Puede dame una? No, eso lo tengo para mí. Ah, vale, vale. Dale, me duermo yo. Un momentito. Ibai, como me gusta la que haces con Perk, que se ha sugiñó un manjart. Duerme, inventado, por favor. Voy, voy, voy. Ay, amigos, no puedo hacerme, no puedo hacerme nada. De verdad, es espectacular. Duerman, gracias. ¿Dónde estaba la otra puta isla que hemos encontrado? Hola, Ibai, eres un grande. Ahí no puedo, ¿no? Desde Chile. ¿O sí? ¿O sí? Y te va a decir que le das asco y no pasa nada. Y te va a decir que le das asco. Ya, pero lo va a agradecer, amigos. Creo que es bastante feo ocultarle tus sentimientos a una amiga o a un amigo. Claro, él se cree que sois colegas de puta madre y tú resulta que llevas pillado dos años, hijoputa. Amigos, ¿aquí se puede hacer o no? Estoy muy cerca de imantado. Ah, estoy al lado. Ay, Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Estoy muy cerca. No sé dónde me había dicho Auron. Una bendición para proponerle matrimonio a mi novia y todo. ¿Sí? ¡Toma! 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 Es que de verdad, mis bendiciones son impresionantes, amigo. ¡Qué locura! No es la primera vez que me lo dicen, eh. Ve con Auron. Pero, amigos, Auron no me había dicho de ir con él. Yo no puedo vivir al lado de Auron. Él me había recomendado un sitio que actualmente no sé cuál es. Esto es la casa de Bijín. Ese pueblo está ocupado. No sé a dónde coño ir, tío. ¿Me hago mi propia isla y me la pela? ¿Me hago mi propia isla y me la pela? No sé si esto merece mucho la pena, amigos. Uno me está marcando direcciones en el chat, pero es que no sé a qué coño se refiere, tío. Me está marcando 1400 no sé cuánto. Joder, no puedo construir en ningún sitio, tío. De verdad. Uno me dice 1454, pero ¿qué coño es 1454? ¿Qué está pasando? Eh, pues aquí puedo empezar una casa y me la pela, eh. Aquí puedo empezar una casa, amigos, y me la pela, eh. Estoy un poco lejos. No sé qué hacer. Estoy perdido. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Qué casa de puta madre. Aquí no vive nadie, ¿no? Me construyo aquí, me la suda. Uy, amigos, amigos, mirad, 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 mirad. Mirad esta casa de puta. Pues lo hago aquí, me la pela. Lo hago aquí, me la pela. Aquí mismo, tú. Let's fucking go. Y encima tiene piedra. Ahí estamos, tú. Puta madre. Aquí se puede, ¿verdad, amigos? ¿Hay suficiente distancia con la casa de Villín o no? Voy a ignorarle, ¿eh? Como si fuese invisible. Vale, voy haciendo. ¿Pero decís que me haga una casa grande o de cuántos metros, chat? Vale. Puta madre. Rompo por aquí. Voy a romper por el otro lado, ¿vale? Y vamos a terminarlo por aquí. Voy a ignorarle, ¿eh? Hostia, ¿y este zombie? Uno ahogado. Vale. Vamos a empezar a construir por aquí. Muchas gracias, Charlie, por esa suscripción, te lo agradezco mucho. He venido al canal, de verdad, otro mesecito más. Vamos a empezar a hacer aquí la casa, ¿vale? Vamos a hacerla de piedra. Y luego ya haremos la puerta y tal para... ...para poder traer los objetos. Muchas gracias, Aitana, por esa suscripción. Te lo agradezco muchísimo. De verdad, bienvenida. ¿Puedes saludar a mi novio, Jaco? Saludos desde Tenerife. Un saludito para Jaco, para tu novio, claro que sí. Y un saludito para ti también. Ibai, Ibai, deja de enviar tantos saluditos. ¿Qué haces aquí en mi terreno, compadre? Lo único... Lo que no sé si hacer... ¿Qué pasa? Hostia, que no te había visto, tú. ¿Qué cojones, chaval? Escúchame, Aitana. Que no te había visto, loco, perdón. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que me acaba de tocar mi huerto? Pero que no... Oye, que no te había visto, perdón, que no te había visto, tío. ¿Tú no has tenido un error nunca en tu vida? No, no, pero es que tú has tenido varios. Me has roto 24 bloques, por lo menos. Pero que no te había visto, tío, que no entiendes, que estaba mirando el chat, macho. Escúchame, Ibai. Vamos a ver, vamos a ver. Que no te había visto, tío, que estaba hablando con el chat. ¿Sabes que ahora mismo acabas de romper mi huerto? Vale. Te he pedido perdón. No te he visto. ¿Qué hago? No puedo rectificar. Te he pedido perdón. ¿Tú quieres que te perdones? Bueno, pero es... Pero, a ver, no te puedo dar nada. Dame un par de diamantes. No tengo diamantes. No tengo nada. Dame la espada. No, 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 no tengo. Dame la espada, Ibai. No te puedo dar la espada y te he pedido perdón. No puedo hacer otra cosa, tío. Déjame irme. No quiero tu perdón. Tu perdón no me vale. Bueno, pues no te puedo dar nada. Soy pobre, lo siento. ¿Sabes qué pasa? Dime. Que te la puedo devolver. Me pasa... Que tu casa prendan fuego. Eh, ¿tú quieres que yo te abra cuatro tickets como si estuviese en la carnicería y el que me atiende es Eberon? Te voy a abrir cuatro tickets. Te voy a abrir cuatro tickets. Que me parece que estoy en la charcutería pidiéndolo. Si yo me enteré donde vives, Ibai, te vas a cagar por las patas abajo. No vas a venir nunca a mi casa porque no vas a tener cojones de tocarme mi puta casa. ¿Me entiendes? Yo te he pedido perdón. Me he equivocado. No te he visto. Ya está. Te pido perdón. No te he visto. Pues construíeme. Construíeme lo que más es. No te voy a construir nada. No te voy a construir nada porque has sido un puto maleducado. Has sido un... Ha sido un puto maleducado, tío. Has sido un puto maleducado. Sí, te he pedido perdón. No te he visto. Porque no te he visto. Lo siento. ¿Me puedo ir ya? Invisible. No, no te he visto. Estaba mirando el chat. No te he visto. Lo siento. Devuélveme. Bueno, construíeme lo que más roto. Ibai, te cuento cinco segunditos. Cinco. No te voy a rematar. No, no te voy a rematar. ¿Estás seguro? No, no te voy a rematar. No te voy a rematar, pero quiero que sepas que ya me estás tocando los cojones. Te he pedido perdón. Reanímame. Vamos a hablar tú y yo, seriamente. Es que estás tan fácil de una rascada histórica. Escúchame, Ibai. Reanímame. Otro mes más contigo, Ibai. Ya van dos mesecitos. Estoy haciendo hueco. Voy a abrir ticket. Voy a abrir ticket. Espérate. Abre ticket. Pero abre ticket. Es que no me pueden hacer nada. Abre ticket. Me acaba de romper la construcción. Escúchame, Ibai. Te he revivido. Ya está. Te he pedido perdón. Lo siento. Vamos a ver. Vamos a hablar, ¿no? Una cosita tú y yo. Tú sabes que yo tengo un muso mal al S, ¿no? Sí. Tú sabes que yo no tengo empatía, ¿no? Tú eres de este pueblo, ¿no? Sí, sí, perdón. Yo soy de pueblo. No, no, estaba mirándolo. Perdón, dime. No, no, digo que eres de este pueblo. Sí, soy de este pueblo. ¿Tienes algún problema con que seas de este pueblo, Ibai? No, no, ninguno, ninguno. Dime. Yo soy buena gente. Yo soy amigo de mis amigos. E incluso amigo de mis enemigos. ¿Sabes? La gente que me odia, yo le quiero. Pero ¿sabes lo que no me gusta? Deja de comer para pegarme con la espada. De verdad. A ver si es que soy gilipollas. En mitad del discurso comiendo sandía, hijo de puta. Vale, vale. No te voy a matar ahora. Es que no quiero matarte. ¿Sabes lo que quiero? Humillarte. Y te voy a humillar de la peor manera que hay. ¿Cómo? Tu casa cuando… Mira, te vas a hacer cinco capítulos construyendo tu casa y me va a valer verga. En cinco minutos la tengo destruida. Vale. Construyeme los bloques, Ibai. No voy a… Vamos a llevarnos bien. Ibai, vamos a llevarnos bien, Ibai. Pero tú me acabas de insultar y me acabas de decir que me vas a humillar y a quitar la clase. Y ahora tengo que construirte los bloques. ¿Pero esto qué coño es, tío? Ibai, me acabas de joder toda la construcción. No te he jodido nada. Mira, veis esto una hora y media llevo con esto. Te he quitado cuatro bloques de mierda y te he pedido perdón por ello. Dame la espada y dame la roca. Dame la espada y dame la roca. Te voy a dar mi pollo y mi verga, si quieres. Te he pedido perdón. Ya te he pedido perdón, tío. Déjame irme. O sea, encima me has amenazado y me has tratado como una mierda. Lo que haces, tío. Me voy a ir. No tengo ni puta casa. Te estoy construido todo el rato a puto 12 chakras de todo el mundo que estoy hasta la polla de los 12 chakras. Ibai. Dime. Tú lo has querido. Acuérdate de este momento. Solo acuérdate, eh. Qué bien estabas en el Pueblo 2, tío. De verdad, qué bien estabas en el Pueblo 2. En el Pueblo 3, payaso. No sé ni en qué pueblo estabas. Imagínate. Disfruta. Disfruta, disfruta. Construye tu casita, construye tu casita que yo no me entere dónde está tu casa. No sé ni en el Pueblo 2. ¡Eh! Esta casa es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque está enfrente de ti y no hay 12 chakras de respeto, que es lo que marca el ayuntamiento. Claro. O sea, esta casa es ilegal. Voy a ir a quejarme al ayuntamiento, ¿vale? Ten cojones a quejarte, anda. Bueno, pues entonces la voy a construir yo aquí. Pues la voy a construir yo aquí, entonces, claro. O sea, yo como un gilipollas… Mejor que vivas con alguien. Que por lo menos, a lo mejor, tengo empatía y no lo destruyo. Tú no tienes empatía ni la has conocido en tu puta vida. Te voy a amargar la existencia. Me suda toda la polla, estoy loco. ¿Qué? No sé ni a dónde ir, tío. ¡No sé ni a dónde ir! ¡Puntos 12 chakras de mierda, tío! ¡No sé dónde me había dicho Auron de vivir, tío. Lo he perdido. ¡Ahhh! Que no sé mirar el mapa, chicos. Que no sé mirar el mapa. Que no me digáis mirar el mapa. Es como si le dices a tu abuelo mira TikTok. No lo entiende. No lo entiende, tu abuelo. ¿A ti te parece fácil el nuevo tren de la Rosalía? Tu abuelo no lo entiende. Yo soy igual con el mapa. No lo entiendo. Le doy a la M y hago como que sé cosas. No veo ni mi punto rojo. No entiendo nada. O sea, no lo entiendo. Tú lo entiendes. Yo no. Lo siento. De verdad es que no entiendo nada. ¿Qué hago con el mapa? ¿Me lo meto por el puto culo? ¿A dónde voy? Es que no lo entiendo. El mapa, tío. Coge calabazas. No me jodas que haya otra puta casa. Esto es una puta mierda. 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 Duerman. 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 Esto es una puta mierda, tío. Esto es una puta mierda, tío. No duerme nadie. No duerme nadie. Y todo el mundo progresando menos yo. Ibai, ya no te estreses, man. Ah, tío. De verdad. Qué barbaridad, amigos. Con los putos 12 chakras de los cojones. ¿Puedo vivir aquí? ¿O vive mi puta madre? No, a lo mejor vive mi puta madre y se lo tengo que preguntar. ¿Puedo vivir aquí o tampoco? Me cago en su puta madre. No me jodas que esto es una puta casa. No me jodas que esto es una puta casa. Me vuelvo loco, te la tiro, eh. Esto es una puta casa. No me toco los... ¡Me cago en tu puta madre! ¿Por qué vive aquí en REC, tío? ¿Pero de quién es esta puta casa de mierda? Tócate los cojones. Respeto de 12 chakras para esta puta casa de mierda. Es impresionante. No nada, a tomar por culo. Te haces cuatro piedras y ya te tienes que ir a tu pueblo. A chuparla. Venga, chavales. Venga, a mamarla. Pum. 12 chakras de respeto, que aquí vivo yo. Vivo en una puta planta y me la pela. Venga, a mamarla. Esta es mi puta casa. ¡A chuparla! Es impresionante, tío. Aquí tampoco puedo. ¿Y ahí? Esto debe ser algo de... Ay, de verdad. Es impresionante. Hola, guarro. Te quiero. Por no venir el primero. Es que uno me está diciendo 1457. ¿Esto qué cojones es, tío? Un puto cangrejo, tú. Te voy a meter hasta arriba. Hasta arriba. Sí, sí, sí. Una polla. Es mazo duro. Mira, corre, mazo. Una puta polla. Qué hijo de puta. Esto tiene que dar comida seguro. Mira, he matado a un cangrejo. Sí, me ha dado comida. Amigos, ¿aquí puedo o tampoco? Hola. Ahora Ibai es el que tiene ansiedad. ¿Aquí puedo vivir? Es que uno me marca 1458. ¿Dónde cuándo está 1458? Esto es un sitio de mierda. A ver. Ibai, ve a estas coordenadas. 1454,78. Ay, un tío era el chat obsesionado con esto. Coño, ese sitio es de puta madre. Ese sitio es de puta madre, eh. Ese sitio es de puta madre. Y yo tengo aquí… Tengo Coco Partido, tengo tenazas de cangrejo… Hostia, esto te tiene que dar un alimento de cojones, tú. Esto te tiene que dar un alimento de cojones. ¿Esto me lo puedo comer? Sí, tanto que me lo puedo comer. Abre un white point y ponlo, Ibai. Esto es impresionante, de verdad. Yo, de verdad, con Tortillaland cada día aprendo, 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 aprendo a… A ver, yo, a ver, amigos, yo, 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 ¿dónde estoy? Ay, gracias, guapo, te quiero. Pero ¿cómo te va a ayudar con la ansiedad mi streaming? Si mi streaming da ansiedad, amigo. ¿Cómo te va a ayudar? Si no me veo ni a mí mismo. No, no, en serio, me alegro mucho, la verdad, eh. Ah, estoy aquí arriba. Vale. 1458. 1400. 1458. Aquí. Esto es aquí. Hay uno que me dice que venga aquí. ¿Por qué coño tengo que venir aquí, tío? ¿Me lo puedes explicar? 1454. 78. Bueno, eso ya, amigo, no sé dónde me estás diciendo. Dices que venga aquí. Aquí vengo. Aquí. Vale. Vamos a marcarlo. Create white point. Casa. Ibai. Confirmar. Perfecto. Y ahora, si vino en el mapa, debería verlo. Pero no lo veo. No lo veo y no me sale. No lo veo y no me sale. Portal. Y no lo veo y no me sale. No lo veo y no me sale. Vale. Pero yo estoy aquí arriba. Entonces, tengo que tirar para... Tuki, 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 tuki. Tuki. No. Me he perdido. Así. Oh, my God. O sea, tengo que tirar. Tengo que tirar. Tengo que tirar. Madre. Tac, 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 tac. Vale. Ibai sí que sale. Pero ¿vosotros lo veis? ¿Ahora mismo lo veis? Una polla lo veis ahora. ¿Lo veis ahora mismo? Bueno, voy a hacer una barca. Y nos vamos a ir de aquí. ¿Vale? Vale. Amigos, lo vamos a conseguir. En la vida, a veces, las cosas no salen como a uno le gustaría. No le salen tan rápido. Buenas. ¿Vas a hacer tu casa aquí? No, no, no. Yo me voy a ir a tomar por culo, percha. Te aviso. Está todo... Estoy hasta la polla, tío. Estoy hasta la polla, tío. Pues porque está todo pillado. Me voy a ir a la mierda, eh. Si quieres venir conmigo, yo me voy a ir a la mierda. A ver si hay hueco para dos. Pero son doce chakras de respeto, tío. Sí, sí, yo te respeto. Voy a hacer un circo. Venga, yo seré el payaso. Venga. Vale. Vamos de paseo. Vamos de paseo. Vamos, coño. Esa casa está pillada ya, tío. Veo la C, veo la C, veo la C, veo la C. Insulta si ves alguna casa, eh. Insulta si ves alguna casa. Ahí hay una casa. Luego, Inmantao está por ahí. ¡Hijos de la gran puta! ¡Hijos de la gran puta! ¡Ricos de mierda, pijos! Perdón. Es que acabo de estrenar el Aston Martin. ¡Hijos de la gran puta, pijos de mierda! Se os va a acabar el chollo del TikTok y del Twitch. Mira, mira, aquí, aquí. Aquí el caso está bien. Este, este, este. Puedes aparecer por ese. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Hijo de puta, se te va a acabar el chollo del Twitch. ¡Que vuelva la mili! ¡Hijo de puta! ¡Se te va a acabar el chollo! ¡Payaso! ¡Payaso! Tienes los días contados. ¡Payaso, payaso! ¡Rata! ¡Rata, payaso, toma! ¡Una flor! ¡Gilipollas! Toma. Venga, pa' tu puta casa. ¡Que no se saca en el barco, gilipollas! ¡No mires! ¡Que me da vergüenza que me vean aparcar! ¡No mires! ¡Que no me gusta que me vean aparcar! ¡No mires! ¡Que tengo la L! ¡No mires! Escúchame, eh… Deja de soltarme, Rosita, que no te voy a besar. Que tengo la L, no mires. ¡Que no me gusta que me vean aparcar! ¡Payaso! Venga, te lo había contado, pisurra. ¡Payaso! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Todo bien? No, joder. He ido a su casa, pero madre mía este, tío. ¿Tú qué cojones estás haciendo aquí, hermano? No, nada, nada. Me cago un tu puta madre, hijo de puta. Te voy a meter cuatro puñaladas y me cago un tu puta madre. No sabe quién soy yo, tío, el odio es contigo. Pero, tío, ¿qué te pasa? A un tuve de madrillo de puta. Aquí hay casos también de ricos. ¡Nos jodan! ¡Nos jodan! Qué guapo no es. Ibas a decir que guapo no es. ¿Eh? A ver… Aquí es… ¿Por esta zona puede ser que no haya nadie? Aquí no hay nadie. ¡Hijos de puta! No hay nadie. Los disfruto. A ver, también tengo que irte a una casa donde sea, ¿eh? Vale. Vale, aquí estamos, tú. Vale. Vale. Sí, pero aquí, para aquí, ¿eh? Para adentro. Para adentro, para adentro. Porque allí hay gente. Yo me voy a hacer la casa aquí, Pelsita. Venga. ¡Suuuu! Casa árbol, al final, ¿eh? Casa árbol, tío. Casa árbol. Otra vez, ¿eh? ¿Otra vez? Pero ¿cómo que otra vez? ¿Qué te lo hiciste en el Pueblo 2? Digo… Sí. Cositas. Cositas. Poca gente sabe. ¿Te viste mis directos cortos de Tortilla 1? De Casa árbol. No, no me lo vi. Por eso te digo. ¿Es de Tortilla 1 esa casa o de qué es? Sí. Me la dicen. Bueno. ¿Tú qué te vas a hacer? ¿Un cubo? ¿Tienes comida? Sí, pero ¿qué vas a hacerte tú? Antes dímelo. Pues no lo sé muy bien. Yo es que improviso en el momento. Sé como lo… ¿No serás su cantante ahora? No, yo es que improviso en el momento. Coño, cinco patatas. De puta madre. ¿Eres como Magus? ¡Puto Magus, tío! Se me ha olvidado de la canción. ¿Cómo era? Con los ojos llorosos, buscando… ¡Pudo, chef! ¡Pudo, chef! Vale. ¿Tú vas a hacerte aquí la casa entonces? Yo me voy a hacer aquí la casa, puta madre. Hostia, hay una casa. ¿Quién me ha dicho uno? ¿No? Ah, anda. Pudo ser. Pude, 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 pude. ¿Qué pudo ser? No serás tu cantante ahora, ¿no? Bueno, de ayer sacó un temita. ¿Sí? Sí. Humildad. Pero de estos de temita lo más mucho… ¡Coño, tengo una mina al lado! Cuidado, cuidado. No me gusta este sitio, eh. Pero ¿por qué nos gustan estos sitios, tío? No me gusta. Perchita no me gusta, eh. ¡Puerte ya, tío! No es complicado. Perchita no me gusta, tío. Ahí hay una casa, ahí hay alguien ya. Una polla. No, 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 una polla. ¿Qué es eso? No, no, es un árbol, es un árbol, coño. ¿Y esta casa de quién es? Una polla, una polla, una polla, una polla. No, pero esta casa es de… Podría ser mi casa. No, es una casa de pueblo, tú. 12 chunks, Perchita. 12 chunks, 12 chunks. Pero esa no es de nadie. ¡12 chunks! Aquí. Todo, todo, todo lo que pudo ser. Todo, todo lo que pudo ser. Si querés grava, avisa. Te lo digo en serio, please. ¿Para qué necesitas grava? Para hacer hormigón. Pero una cosa, si necesitas grava, también necesitas desde abajo. Jejejeje. 10 meses, colon, y te tomas siempre en la espalda la dinámica. Que grande urbano, un tipo aún. No sé si lo haces… Nada, volando. Volando. Hoy voy 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 volando. Hoy me voy a hacer mi casa. Uy. ¡Ay! Se viene la casa, se viene el casoplón del Coletas. Uy, se viene, chicos. Se viene, chicos. Se viene, chicos. No creo que lo haga, ¿no? No creo que me haga una pedazo de casa aquí, ¿no? Quítame el árbol este. Sé que es con un pico, chicos, me la pela. Sé que es con un pico, chicos, me la pela. ¿Otro más? Una polla. ¿Otro más? Una polla. ¿Otro más? Una polla. ¿Otro más? ¿Pero este árbol? Ahora. Me sirve y me representa. Vale, perfecto. La cama. ¿Dónde está mi cama? Aquí. Perfecto. Vamos a dormir. A la mierda. Vamos a dormir. Duerman. Duerman. Vale, perfecto. Ahí vamos, chicos, va. Va, ahí vamos. Duerman. Por favor, duerman. Me pongo nervioso. Me pongo tenso, duerman. Me pongo nervioso. Me pongo tenso. Duerman. Me pongo nervioso. Me pongo tenso. Duerman. Todo, todo, todo lo que pudo ser. Duerman. Dios, va. Duerman, tíos. Va. Márcate en el mapa dónde estás. Ay. No duermen, tío. No duermen, tío. No duermen. Si solo son dos, por favor. Con una esta, por favor. Con lo que sea, por favor. Duerman. Duerman. Duerman que me voy a morir. No me jodas. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Perfecto. Perfecto, chicos. Ahí vamos. La construcción. Vale. Vamos a meterle un poquito de flow por aquí, chicos. Podríamos quitar esta zona incluso. Vamos a meter un poquito de flow por aquí. Un poquito de flow. Un poquito de flow. Y a tres meses por acá. Oh, esta casa es tremenda. Esta casa es tremenda. Sí. ¿Vale? Qué bien. Qué buena casa. Y es espaciosa, ¿eh? Esto es un casoplón. Esto es un puto casoplón, tú. Esto es un puto casoplón, tú. Qué locura. Esto es… Cuidadito. Vale. Vale, perfecto. Vamos a hacer altura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Buah, altura espectacular. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y muy grande lo veo, ¿eh? Y muy grande lo veo. Buah, qué puto casoplón, tú. Qué locura. No es coña, ¿eh? Chavales, mirad la altura, ¿eh? Creo que nunca tengo una casa tan alta, ¿no? Pero es parecida a la de tortilla la primera semana. Tortillados la primera semana. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No voy a tener piedra, amigos. No voy a tener piedra, amigos. Ostras, se me ha ido la olla. Vale. Vale. Muy bien, ahí vamos. Qué altura. Demasiada altura incluso, amigos. Creo que le voy a quitar uno de altura, amigos, ¿eh? Creo que le voy a quitar uno de altura, amigos, ¿eh? ¿Verdad? Cinco de alto es mucho, ¿eh, amigos? Sí, vamos a quitar uno de altura, chicos. Esto es muy alto. Era un puto casoplón. Hola, Ibai. ¿Cómo has estado? ¿Pudiste hacerte el examen a tu cabeza? No. La verdad es que no me lo he hecho, amigos. Lo tengo que reconocer. No. La verdad es que todavía no le he echado cojones, ¿no? La verdad es que todavía no. Culpa a mí, ¿eh? Lo haré, ¿eh? Confíen. Me da miedo, gente, hacérmelo, la verdad. Me da miedo. Ibai, eres muy malo, pero te quiero. Vale. 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 Amigos, ¿de quién vivo al lado? ¿Alguien lo sabe? ¿De quién estoy cerca, más o menos? ¿Alguien me puede meter un spoiler por el chat? Sí. Auron y Villín. Claro, por eso me lo he recomendado al del chat. Estaba obsesionado con este sistema, hecho. El del chat de 1254. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. No me llega. Qué bien, chicos. Qué buena casa. Todo, todo, todo lo que pudo ser. Grande, Ibai. Qué bien. Qué bien. Qué bien, chicos. Qué pedazo de casa. Y es amplia, ¿eh? Y es muy amplia. Qué bien. Vale, vamos a pillar un poquito más de piedra, gente, que si no me equivoco no tengo. Vamos a pillar un poquito más de piedra. Vamos a comer un poquito por aquí. Vale, tenemos picos de sobra para pillar un poquito de piedra por aquí. Tranquilamente. Y vamos a disfrutar. Vale. Bien, vamos a pillar un poquito más de piedra, chicos. A ver si podemos encontrar por aquí. Diría que esto no es piedra. Esto es roca. Perfecto. Todo sirve al fin y al cabo, amigos. Aunque sea del pueblo, todo sirve. Esto ya no es roca. Esto sí es roca. No me falta mucho, eh. Tampoco de roca, eh. Si lo veis, me falta… Uy, qué buena casa, tío. Me gusta mucho, eh. Buena coña es. Creo que han perdido bastante a construir rápido, eh. No es coña. Esto… No, esto no es roca. Esto es cuarzo. Hola, amigo mío. Un tío de puta madre. ¿Cómo os llamáis? Tío de puta madre. Mira. Cuevo con bacalao. Hostias. Cuevo con bacalao, tú. Qué alegría. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. ¿Esto es comida? Dime que esto es comida, por favor. Dime que esto es comida, por favor. ¿Qué he pillado? ¿Qué he pillado? Cáscara de coco. A la mierda. ¿Qué he pillado? No sé ni lo que he pillado. Quita, quita, quita. Remolacha. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma la roscada. Las remolachas se tienen que comer por cojones, ¿no? Amigos, la remolacha se come normal, ¿no? O sea, se come cruda, ¿no? Coño, una gaviota, tú. Vale, hay un montón de arena, amigos, para los cristales. Qué bien nos va a venir. Vamos a pillarlo ya. Porque tenemos carbón. ¡Qué bien estamos, chicos! ¡Qué bien estamos, chicos! Nos falta muy poquito, ¿eh? Tenemos. ¡Oye, tranquilo! Tranquilo, Pipa. Tenemos la arena. Tenemos el carbón. Tenemos los cristales. ¿Estoy pillando? No me jodas. No estoy pillando. No me jodas, que no he pillado nada. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Vamos a pillar un poquito… Tampoco voy a hacer muchos cristales. Yo creo que voy a hacer unos… Sí. Unos diez cristales en total, yo creo. Yo creo que con esto tenemos más que de sobra. Vamos a hacer unos diez cristales. Aunque podemos hacer… ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, no tape arriba todo de cristal, eh! ¡Ojo, no tape arriba todo de cristal, amigos! Voy a tapar arriba todo de cristal, sí. Definitivamente voy a hacerlo. Y me… Sí. Mucha gente dirá, Ibai, estás loco. ¿Cómo puedes hacerlo? Lo voy a hacer. Sí, sí. Arriba todo de cristal, amigos. Todo el techo de cristal, amigos. Mítico de Ibai, ¿no? Ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Hola, crack, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Vale, se me ha roto la pala. ¿Cuánto tengo? ¿Creéis que me llega, gente? No seré capaz, ¿no? ¡64! Pues yo creo que me llega, la verdad. ¿No tengo más? Y 18. 18 y 64. ¿Creéis que me llega? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale. Vamos a pelear un poquito de piedra y ahí estamos, chicos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Dónde está mi casa? Esa es mi casa. Voy a guardar el wattpoint. Esa es mi casa, puta madre. Luego podemos construir… ¡Ay, qué bien! Esta casa es la polla. Esta casa es la polla. No me jodas. Vale. Eso es un aldeano, ¿eh? Vale. Vamos a marcar el wattpoint. Marcar. Set. Create wattpoint. Casa. Casa. ¿Vale? Perfecto. Y vamos a quitar esta C de mierda. Tenía otra C puesta, ¿no? Creo que tenía otra C puesta. Vale. Está bien. Vale. Vamos a pelear un poquito de piedra, amigos. A ver si podemos encontrar un poquito de piedra. ¡Uy! Esta remolacha, amigo. ¡Uf! Esta remolacha. Me ha dado la vida. ¿Dónde la tengo, la remolacha? Esto no es remolacha. Semillas. ¿Y la remolacha? Ah, es esto, coño. Vale. Perfecto. Vale. Vale. Perchita pide ayuda. Perchita no puedo, tío, ahora mismo. De verdad, Perchita, no puedo, tío. De verdad, Perchita, me encantaría, pero no puedo, tío. De verdad. En serio, no puedo, Perchita. Eso es toda arena. Mira, aquí va a ser difícil encontrar roca. Creo que había una mina natural cerca, amigos. Creo que había una mina natural cerca o era en el otro sitio. Aquí había una mina natural cerca, eh. Aquí había una mina natural cerca. Pica hacia abajo, me dice uno. Pico hacia abajo y ya está. ¿Y a chuparla? ¿Y a chuparla? Venga, va. Tenía razón. Sí. Vamos a ser sinceros, amigos. Este chaval del chat tenía razón y se la ha sacado. Así que, por favor, pido un reconocimiento para él porque el tío se la ha sacado. Nadie confiaba en él y el tío se la ha sacado. La verdad. El tío ha venido y se la ha sacado. Vamos a reconocerlo. El tío se la ha sacado, la verdad. Se la ha sacado. Sí. No me jodas que te la ha sacado. Una polla. ¿Qué es esto? Cino. Ah, zinc. Coño, vale. Esto diría que es con un poquito del tema. El tema cuatro que hemos dado hoy en Naturales. Que es, quitamos esto, ponemos esto y eso es un poquito de zinc. ¿Para qué sirve el zinc, amigos? ¿Alguien lo sabe? ¿Es bueno el zinc? ¿O ni puta idea? Cinco mesesitos y bye. Muchas gracias. Muchas gracias por esos cinco mesesitos, crack. Te lo agradezco mucho. Nada, ¿no? No es para tanto. Ibai, ¿qué tienen en común una cueva y una bala? No lo sé. En la cueva hay humedad. Y la bala humedad uno me da. Se van a ver gilipollas, tío. Van a ver gilipollas, tío. La madre que lo mareo, hijoputa. Vale. Yo creo que con esto, amigos, vamos de sobra, ¿eh? Yo creo que vamos de sobra, ¿eh? Yo creo que con esto, amigos, vamos de sobra. Yo creo que con esto, amigos, vamos de sobra. Pero de sobra, sobrado, ¿eh? No sé qué opinaréis vosotros. Pica un poco más, me dice uno. ¿Tú crees que de verdad falta un poquito más? Eh, no, tengo hueco todavía. ¿Más? Vale. Son 10 euros el chiste. Me dice uno que falta un poquito más, ¿eh? ¿Eh? ¿Me falta más? Más abajo. Joder, Ibai, eres pro player de Minecraft desde antes que castellano. Exacto. Fuera caretas. Tienes razón. Sí, es lo que hay. Es que es una puta realidad. Yo creo, amigos, que ya me llega, ¿eh? Diría que ya me llega, amigos, ¿eh? Diría que ya me llega, ¿eh? Para hacer hornos también. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Ay, ¿por qué he tirado la vela que tenía? ¿Por qué he tirado la vela que tenía? ¿Por qué he tirado la vela? ¿Por qué he tirado la vela que tenía, amigos? Esa es una gran pregunta que se están haciendo muchos telespectadores. Duerman. A ver si duermen con un poquito de suerte. A ver si duerme la gente con un poquito de suerte. Otra vez se hace de noche rapidísimo. Bueno, yo diría que con esto lo tenemos completado. Ahora tenemos que hacer los hornos. Tenemos también el carbón, si no me equivoco. Ahí tenemos 52 de carbón. Así que tenemos para hacer los cristales. Tenemos para terminar la casa. Luego también hacemos la puerta. Y luego construimos todo lo que haga falta dentro a nivel de cofres y también a nivel de hornos. Tenemos también para hacer la cama. Así que vamos de puta madre. Quizá hace falta un poquito más de madera que me he gastado mucho crafteando y demás. Así que podría pillar algún tronco. Pero vamos, yo creo que aquí deberíamos… Duerme, Ibai. Es verdad, yo puedo dormir. Bien. Sobre el pleito y mata la envidia a Kylian Mbappé. Sobre el pleito y mata la envidia a Kylian Mbappé. Vale, perfecto. Esto podemos tirarle a la mierda. Vamos a pillar un poquito más, amigos. Y luego, ya una vez que estemos full, podemos plantearnos bajar a la mina a por hierro. ¿Vale? Bueno, de momento, vamos a terminar la casa. Yo creo, amigos, que me llega de sobra, eh. Son 100 de piedra, amigos. Pensad que todo el techo va a ir de cristal, eh. O sea, yo creo que me llega de sobra, eh. Usa el otro pico. Yo creo que me llega de sobra, amigos, de verdad. Tienes un saco. Yo creo que me sobra, sí. Vamos a ser para arriba, eh. Gastad un poco de piedra. A ver, ahí. ¿No puedo? Una polla. ¿No puedo? Ah. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ábrete una pollería y hazle la competencia a Sprint. Ábrete una pollería. He visto el TikTok de Sprint que dice «¿Pero cómo que no se dice pollo? Amigo, soy argentino, andate a la concha de la lora». ¿Cómo que no se dice pollo? Se dice pollo. A ver, yo lo digo como lo diga el Google Traductor. Y el Google Traductor dice «Pollo». Y dice «Ah, se dice polio». Yo digo «pollo». Andate a la concha de la lora, hijo de puta. ¿Cómo se dice? «Pollo». Yo digo «pollo». 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 Cada uno que lo diga como quiera, coño. Respetemos los acentos, coño. También vi ayer, por cierto, que no tuvo ningún tipo de sentido. Vi un tuit del Mariana, que le sigo un tuit del Mariana. Y era un tuit rollo «Los haters que digan lo que quieran. Yo sigo aquí feliz». Y al parecer, era porque le tiraron hate por no streamear. Esto es una cosa impresionante ahora. Le tiraron hate… Ahí va la puerta, ¿no? La puerta va a ir en el otro sitio. Le tiraron hate, amigos, por no streamear. ¿Vale? Una cosa ahora ya nueva en el mundo. Esto es impresionante. Al parecer, hay gente que le reclama que… Bueno, pues no sé si no está haciendo su mayor esfuerzo o no está aprovechándolo o, bueno, hay gente que no admite, no permite que la gente tenga vida fuera del streaming. O sea, no lo ve bien. No lo ve bien y le parece mal. Le parece que está mal hecho. Dice que no, que tienes que streamear todos los días y que si tu familia te viene a ver, pues que a tu familia le den por culo. Es lo que hay. Eso es lo que opina la gente. Bueno, sorprendente, ¿no? La verdad, sorprendente. Sorprendente. Yo creo, amigos, que a veces se nos va un poco la cabeza. Yo entiendo que la gente es intensa, pero tenemos que comprender también que al final pues la gente tiene vida fuera del streaming y que por fallar un día Tortillaland pues no se acaba el mundo, ¿no? Yo creo que no se acaba el mundo y más si tiene un contexto detrás, ¿no? Si simplemente ha venido tu familia y quieres estar con ellos. Pero bueno, la gente se calienta mucho y se le va, se le va, se le va la cabeza. Se le va la cabeza, la verdad. Se le va la cabeza. Ya no puedes ni ir a ver a tu familia porque hay un episodio de Tortillaland. O simplemente tocarte los cojones, amigos. Si luego somos los primeros, ¿no? Que hablamos de la salud mental y de su importancia, coño, pues deja que alguien si en un momento se siente agobiado o no le apetece, se tome el día de descanso, coño. No te pongas tan poco intenso, tío, que no pasa nada, joder. Hostia, si en ese momento no quiere, tío, pues yo qué sé, te da sus motivos, coño. No, tampoco te vuelvas loco, joder. No pasa nada. No, aparte la gente va a hacer daño, La gente va a hacer daño, eh, tío. No estás aprovechando la oportunidad. No la estás aprovechando. Déjale al pobre Mariana que descanse un día, coño. Hace streaming hoy, joder. Déjale al pobre Mariana que descanse un día, coño. No pasa nada, joder. Ah, otra cosa es que le inviten a Tortillaland y que no se meta ningún día, tú imagínate. ¿Qué dice el Mariana? Me han invitado a Tortillaland y he dicho, yo paso de meterme aquí, qué puta pereza la serie esta del Auron de los cojones. Pero, coño, amigos, un día que no está, hay cosas que pasan, ¿no? El Manchester United, hostia, ¿cómo va a quedar el Manchester United, amigos? Por cierto. Como que, antes de esto, vale. 2-1, me decís, ¿no? Va a quedar el Manchester United. La gente, amigos, es muy intensa. Somos muy intensos en general todos. Vivimos así la vida, ¿no? Todo intenso, amigos. Mi camita de puta madre. ¡Sí! Vamos a pegar un poquito de cristal. Vamos a pegar un poquito de cristal. Uf, todo el techo de cristal es bastante. Todo el techo de cristal es bastante. Vamos a hacer una puerta también. chisel a Ibai. Podríamos chiselar, sí. Es correcto. Vamos a guardar esto por aquí. Vamos a guardar esto por aquí. Vamos a guardar todas las mierdas por acá que no nos sirven ahora mismo. Vamos a dejar la tierra, la calabaza, los champillones, vamos a dejar la pluma, la enderpearl, los picos estos de mierda que los debería tirar porque son totalmente useless, el oro de Auron y vamos a dejar esto por aquí. Muchas gracias, el Rick Cleo. Muchas gracias, el Rick Cleo, amigo. Gracias por esas 10 subs, coño, que Dios te bendiga. te mando un beso en la boca, pero en plan un beso intenso en la boca, ¿eh? Un beso intenso te mando en la boca, ¿eh? Vale, esto ya no lo necesito para nada. Lo que sí voy a necesitar diría que es más arena. Por lo tanto, voy a necesitar, sí, voy a necesitar piedra. Sí. Creo que estoy llegando a un punto de mi vida, amigos. Estoy llegando a un punto de mi vida. Un saludo para ti, amigo. Otro de Nueva Jersey, yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Yo estoy llegando a un punto de mi vida, amigos, lo noto, ¿eh? Estoy disfrutando mucho de todo lo que hago y cada vez me suda más la polla todo. Es impresionante, de verdad. Estoy muy feliz con cómo estoy ahora mismo en general con mi vida. Tal vez no sé, porque las cosas me están saliendo bien. Pero es impresionante, amigos, de verdad. Yo ya, yo ahora mismo leo una barbaridad de alguien y no me asusto. Digo, bueno, otro día más en la oficina. Ya da igual. Ahora mismo viene un tío y me dice, Ibai, tú eres un hijo de la gran puta, no has trabajado en tu vida, eres muy malo, no vales para nada y eres un fracasado y no me sorprende. Digo, amigo, respeto tu opinión. De verdad, la respeto. O sea, está bien. No pasa nada. De verdad. No, está bien. De verdad. Si te estás desahogando, no me parece mal tampoco. Joder. Todo el mundo necesita desahogarse en algún momento. Te has calentado y te has equivocado. No pasa nada. De verdad. Ibai, cierra. Hombre, no creo que entre nadie ahora mismo. No me jodáis. Joder, me robarían en la puta cara, tío. Sería triste. Como debe ser. Sí, la edad te hace estar más tranquilo. Tampoco es que tenga 35 años, ¿no? Pero supongo que con el paso del tiempo vas aprendiendo a gestionar mejor tus emociones. Ese es un poco el objetivo de la vida, ¿no? Con el paso del tiempo aprender a gestionar mejor tus emociones. Es decir, cuando estás contento, no ponerte muy contento con descontrol y cuando estás muy triste, no hundirte. Es difícil, pero yo creo que la madurez te ayuda a eso. Pero bueno, yo creo que no hay edad para recibir hostias de la vida, ¿no? Por mucho que tengas 45 años, si la vida te mete una hostia fuerte, pues te va a afectar igual. O sea, al final la edad hay cosas y la experiencia hay cosas que no las cubre, ¿no? Ojalá todo fuese la experiencia. Pero sí que es cierto que yo creo que la experiencia te ayuda, en mi opinión. Eso es importante, amigos. Eso es importante, amigos. Vamos a meter por aquí más arena. Y vamos a meter por aquí más arena. Y no tengo mucho más carbón, pero bueno, vamos a meter por aquí más arena. Vale. Vamos a ir construyendo. Te saludo, crack, creo que sí. Muchas gracias por el apoyo, espero que lo estés pasando bien. A ver, no te doy un poquito chill de tortilla. Vamos a ver. ¿Esto no puedo construir aquí? Ah, sí. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Bueno, desde... Ah, no, desde abajo. ¿Qué estoy haciendo? Disculpadme, eh. No, desde abajo puedo. La guacha que cuida las obedejas. El booty, mueve el booty, el booty, el booty. Cómo me gusta el techo de cristal, amigos. Es característico en mis pisos. Hola, yo también te mando un beso y bailando. Te mando un beso, yo te voy a mandar otro, crack. Qué bien, Ibai. Sabías una cosa, Ibai. Dime. Las cosas pasan. Las cosas pasan, es correcto. Las cosas pasan. Bien. 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 Vamos. Vamos a por más. Vamos a por más. bien, bien me voy a hacer un chisel, eh, chicos ¿el chisel está prohibido? no, no no, no ¿está prohibido el chisel, amigos, o no? qué pedazo de casa igual mucho cristal, eh amigos, mucho cristal, amigos verdad, demasiado cristal, ¿no? pero queda bonito, queda bonito para que entre la luz, a mí me gusta, eh y ahora metemos por aquí unos cristales también y queda bonito vamos a poner un poquito más por aquí cinco, podríamos hacer otro horno buenas noches, crack espero que hayas tenido un buen día y que tengas un bonito y un feliz martes podríamos meter otro horno lo que deberíamos hacer es no sé si los cristales se pueden hacer con madera, amigos los cristales se pueden hacer con madera vamos a hacer otro horno, tío vamos a... hostia, has vuelto del entreno ahora ¿qué hora es? las 11 y 25, es verdad hay gente que entrena tarde, eh hay gente, yo me acuerdo que yo tuve una vez un entrenamiento... ...perdido la ilusión y no me lo esperaba nada tus directos me ayudan a distraerme y no pensar en ella gracias, gigante, noble y menor que tres mucho ánimo, crack mucho ánimo, crack qué putada qué putada es eso, tío la verdad que te digan que han perdido que han perdido la ilusión, tío tiene que ser doloroso pero a la vez siempre tenemos que respetar la opinión de de nuestras parejas y de nuestras relaciones creo que es totalmente respetable que una persona se desanamore o en ese momento quiera cortar la relación porque creo que ninguna persona pertenece a nadie ¿me entiendes? sé que es doloroso y sé que es jodido de entender pero creo que también bueno, pues habla bien de tu relación en este momento si ella ha tenido la sinceridad suficiente como para decírtelo antes de haberla liado o haber acabado peor pero bueno entiendo que obviamente que digan que se ha acabado la ilusión es jodido porque es una cosa que tú no te esperas y obviamente te tiene que dejar tocado durante muchos meses pero también piénsalo desde el otro punto de vista es una cosa que te va a ayudar sé que a corto plazo crees que no te va a ayudar y yo lo entiendo pero a largo plazo te va a ayudar que las personas sean sinceras contigo y te digan realmente lo que quieren y si lo que quieres es cortar la relación a ti a la larga te está haciendo un favor porque esa relación no era para ti es lo que hay que sepan quién es el gigante noble no es que amigos quiero hacerme prefiero hacérmelo freestyle no sé me representa más me representa más haz cocina la que sí bueno la que me hizo tanicen amigos hasta que no me la vuelva a hacer él yo creo que nada yo creo que hasta que no me la vuelva a hacer él yo creo que nada no sé si necesito más arena yo creo que no lleva el cristal de la piedra tenía que poner agua arriba por yo esto lo voy a chiselar y voy a hacer cristal invisible voy a hacer la puerta ya que estamos sabias palabras igualmente amigos esta es la teoría la teoría es lo que os estoy contando después tenéis que lidiar con vuestros sentimientos y con vuestra cabeza que eso es una auténtica mierda cuidado es que aquí yo lo digo en streaming y parece muy fácil yo tengo una relación de tres años y a mí alguien me dice que ya no siente lo mismo y que lo quiere dejar yo me hundo en el puto pozo y creo que es normal creo que también hundirte muchas veces te sirve después para recuperarte y salir más fuerte pero evidentemente es una ostión emocional que no te esperas y creo que nadie está preparado para recibir esa noticia de golpe pero es una noticia que tienes que aceptar y tienes que que básicamente ser lo suficientemente maduro como para afrontar la situación y decir perfecto hay una persona que ha decidido terminar esto voy a intentar reconstruirme lo mejor que pueda y cada uno se reconstruye como puede hay gente que empieza a ir al gimnasio gente que empieza a jugar a videojuegos gente que empieza a pintar gente que empieza a buscar no sé entretenimiento empieza a quedar más más con los colegas no sé cada uno al final se reconstruye como puede pero amigos también os digo todo el mundo se reconstruye de verdad en serio de mejor o peor manera tardas más o tardas menos pero las relaciones amigos generalmente se acaban superando de verdad en serio aunque sea el amor de tu vida aunque sea tal se acaba superando te costará más meses años todo se acaba superando amigos de verdad en serio todo se acaba superando amigos obviamente depende de tu contexto vas a tardar más o menos depende las amistades que tengas la familia que tengas también incluso tu situación económica en ese mismo momento todo eso ayuda yo creo a que bueno pues a veces puedas pasar algo mejor o peor ¿no? pero todo se acaba superando amigos de verdad os lo digo con el paso del tiempo todo se acaba superando pero hay veces que obviamente es mucho más complicado y obviamente es doloroso pero también está bien en que tienes dos C en el mapa tengo dos C en el mapa voy a quitarme esto ¿dónde tengo la otra C amigos? ¿dónde tengo la otra C? gracias por estar ¿dónde tengo la otra C amigos? ah aquí ¿no? es esta es esta ¿cómo la quito? no sé quitarlo ¿cómo lo quito amigos? el suelo Ibai justo a la derecha a ver ah es verdad ¿no? no ya está quitado ¿no? ¡Suuu! igualmente amigos es fácil decir desde el streaming que todo se supera y luego es muy difícil aplicarlo pero de verdad confiad en mí que al final todo se acaba superando porque es la única manera amigos que te queda de afrontarlo aceptarlo o sea si alguien te deja la única manera que tienes de afrontarlo es aceptarlo es lo que hay nadie te pertenece nadie es de nadie por muy enamorado que estés el amor a veces se acaba y a tomar por culo amigos es duro y es triste pero es lo que hay a veces el amor se acaba y a tomar por culo o sea no hay más contexto ni explicación se acabó a la mierda es que no hay más no hay más amigos se acabó ya la mierda amigos eso es lo que hay ¿y qué haces? no puedes hacer nada no puedes hacer nada de verdad ¿dónde está el chisel? ¿dónde está el chisel amigos? lea rasqui clic derecho y delete no, pues ya está quitado ¿no? ya está quitado ¿cómo se llama el chisel amigos? ¿cómo es? no está aún no está ¿verdad? aún no está ¿no? yo creo que aún no está no hay, no hay sí, sí no, no pues no hay chisel amigos ya lo haremos o sea, es que no se puede hacer puerta puerta son ahí voy a hacerlo ahí ¿no? perfectamente perfecto vamos a poner una puerta no nos va a servir de nada porque nos van a poder robar pero bueno en fin cositas ¿no? que poca gente sabe bueno pues esta es nuestra casa temporal no está mal creo que hemos aprendido a hacer cositas una casa muy amplia demasiado amplia quizá amigos ¿verdad? si os estáis dando cuenta no es demasiado grande la casa para lo inútil que soy ¿pa' qué no? tanta casa ¿para qué? ¿para qué? ¿tengo esto? ¿en serio? sí esto es ah, esto es arena y tablones de abedul ¿no me llega? ¿no me llega? no me llega tú, tócate los cojones pues tengo que ir a pillar tengo que ir a pillar no es simétrica ¿no? no, mis casas nunca son simétricas amigos es una cosa que quiero mantener mis casas nunca son simétricas ¿por qué? no te puedo dar ningún tipo de explicación simplemente no son simétricas voy a hacer un hacha hacha es así, así y así así, así y así vale perfecto gracias Ibai vamos a pillar vamos a pillar madera la verdad amigos que si lo pensáis eso es un tronco de cerezo ¿me sirve el tronco de cerezo o no? ¿el tronco de cerezo me sirve para hacer una puerta? yo creo que no ¿no? mejor eso tengo dos ¿tengo dos de qué? ¿no? ¿tengo dos hochas? ¿decéis o cómo? ¿decís que tengo dos hochas? ¿a qué os referís amigos? ah, tengo dos puertas es verdad tienes cuatro es verdad ¡no! ¡no! no sirve de nada porque te pueden robar igual pero bueno pero bueno ¡chuuuuuuu! podrías crear teléfono dentro de la casa y crear una sala es cierto es cierto es cierto vamos a dar luz por aquí cuatro cuatro está bien perfecto es increíble la vida de amigos pensadlo a veces a veces se acaba el amor y a tomar por culo tío qué fuerte y a la mierda tío y a tomar por culo y es que no hay más explicaciones y puede que no hayas hecho nada mal ojo la gente siempre se cree que las rupturas son tóxicas que también puede ser eso es a lo que estamos acostumbrados lo que vemos en el diario lo que vemos en la tele también hay veces que se acabó se acabó ya la mierda qué locura ya está ya te va por culo no hay nada más esto no es arena es esto sí luego amigos cuando esté fuera que ahora claro no lo voy a hacer porque estoy dentro de casa estas puertas no sirven de nada porque te pueden robar igual entonces hay que poner piedras ¿vale? pero bueno no está nada mal no está nada mal a lo mejor cambio el suelo ¿verdad amigos? ¿puedo cambiar el suelo ¿verdad amigos? a lo mejor a lo mejor sí puedo cambiar el suelo ¿no? ¿puedo ponerlo de piedra también? en un momentito la verdad estamos en un consultorio ehm hola yo creo de madera a lo mejor ¿no? puede quedar bonito puede quedar bonito de madera es verdad sí puede quedar bonito de madera sí no sé si poner más igual por aquí tenemos mucha luz de madera a lo mejor amigos no piensa que tengo todo el puto techo de tengo todo el puto techo de cristal o sea yo creo que esto es vamos más que suficiente la verdad vale pues vamos a pillar un poquito de lo que es madera ¿cómo manejo mi relación? ¿con el minecraft? bien no tengo ningún tipo de problema nos respetamos mutuamente y nos queremos tablones de cerezo ¿tablones de cerezo para el suelo? ¿dices? ¿lo crees que puede quedar bonito? pon dos alturas madera abajo madera roja vale lo hacemos de cerezo ¿cómo se hace un hacha amigo? se me ha olvidado ¿no era así? joder tío ¿serio? se me ha olvidado hacer un hacha tíos como era si lo he hecho antes hola Ibai no le des tanta importancia a las rayadas por lo que opina la gente tú a lo tuyo hoy te he notado muy cargado no no estoy nada cargado ¿eh? que va que va que va que va tío que va tenía momentos muchísimo peor que va ¿qué le dices? por lo del récord de Gref que va que va que va tío no 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 de hecho me ha sudado bastante la polla pero o sea lo único que me molesta de lo del récord de Gref es la sensación esta de que yo compré a streamers para que fueran a ver el evento allí y yo tener viewers eso sí que me molesta porque 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 es totalmente falso y no es verdad la verdad pero no lo demás me da igual o sea si hay gente que considera que mi récord no tiene mérito y es una puta mierda lo respeto o sea no puedo cambiar su opinión y tampoco busco cambiar su opinión ni muchísimo menos ¿eh? es lo que hay yo no estoy de acuerdo con esa opinión pero bueno es lo que hay cada uno tiene sus opiniones ¿no? pero no 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 que va que va que va pero sí que es cierto que a mí lo que me ha sorprendido es que noto mucha rabia ya no solo por por lo de la canción esta sino también cuando pasó lo del récord eh hacia mi récord tío noto mucha gente muy rabiosa tío mucho fan de The Grefg loco o no sé o fan de Auron o de Rubius o de Ander no sé de quién es fan pero noto pero gente muy rabiosa tío es una cosa de loco de verdad no sé por qué esto no da una mierda de nada esto no da una mierda de nada hace muy malo Ana pa Twitter ¿cómo? ¿quién es Ana de Twitter? ¿qué es Ana de Twitter? ¿Ibai deja de hablar de lo mismo tema de cuando abrí este stream? ¿Ibai deja? no hombre no pero pues hablo de muchos temas hombre no estoy hablando de lo mismo yo amigos estoy en un streaming chill vamos hablando de temas también lo que me proponéis en el chat lo que me preguntáis no 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 llevo dos horas hablando de esto hemos hablado 10 minutos también es cierto que la gente me deja expresarme poco siempre que hablo de un tema los 10 minutos ya ya no puedo hablar de ese tema no sé por qué no puedo desahogarme nunca bueno desahogarme o explicarme un poco que al final es una de las cosas que más me gustan a mí de Twitch coño que puedes hablar durante 5 horas de lo que tú quieras yo no considero que sea un tío que dé mucho la chapa con un tema la verdad si hay gente que hace 4 horas y media de jazz chatting yo no he hecho un jazz chatting de 4 horas y media creo que en mi vida se te pone chocas a explicar una situación y joder te hace 4 vídeos mi hija puta menuda bueno no voy a romper los árboles enteros eh la verdad quédate que la noche se entiende estamos comprado momento mina sí, ahora iremos lo único amigo es que no tengo comida eso me preocupa bastante no sé qué está haciendo Perchita a ver, es que hoy amigos es un día de mucho farmeo y de construir la casa es que hemos empezado de cero literalmente el servidor contra el árbol entero ¿no? pero es mejor no cortarlo entero así crece otra vez ¿no? ¿o no? ¿no crece otra vez? igual me he equivocado hola por favor haz las ventanas de doble altura las que están al lado de la puerta da mucho toca un pie o cuatro ¿no? ¿no crece? por culo estoy roto no entiendo qué es de doble altura crack qué es de doble altura no te entiendo bueno por culo paso es que no no apetece saltar es que no llego no llego no llego voy para ahí lo dejas flotando a ti lo dejas flotando ¿Amigos? ¿Creéis que el suelo es 100? ¿Cuánto es? ¿5 por 8 por cuánto? Creo que no. No, yo creo que sí me llega. Ya es suficiente. Lo malo de la puerta es que te pueden robar muy fácil, tío. Qué guapa la casa, amigos. Está guapa, eh. Hostia. A ver si ahora podemos ir a la mina. Le va a decir a Perchita. Es que ha sido un día de mucho farmeo, ¿eh? Bueno, mucho farmeo. Mucho farmeo para mí. Yo creo que con una pala me vale, ¿no? Ahora me decís lo que os da TOC, ¿eh? Que creo que me entiendo. La simetría es un rasgo característico de formas geométricas relacionadas con su embarazo a las transformaciones. Perdón. Sí, da TOC, ¿eh? Lo cambio, lo cambio, lo cambio. ¿Así mejor? ¿Así mejor? Hola, Ibai. ¿Así mejor? Por lo menos eso es simétrico, ¿no? ¿Qué me ha dicho? Quídate. No, no. ¿Qué es eso? Me mando un saludito, claro que sí. Un abrazo. Por supuesto. Saluditos y abrazos. Toma, 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 toma. ¿Cómo? Por cierto, amigos, no hay manera… Esto ya lo adelanto. No hay manera de que Ampeter se conecte por la noche. Entonces… Va a haber tardes que voy a estar por aquí, amigos. No hay manera de que Ampeter se conecte por la noche, chicos. Yo sé que os gusta el horario de noche, pero no hay manera de que se conecte por las noches. Ayer… Bueno, me dijo que algún día esta semana podíamos jugar por la noche. Pero no hay manera de que se conecte por las noches, amigos. No hay manera. Lo he intentado y no hay manera, amigos. ¿No? ¿Qué pasa? Mueve la puerta un lado más. ¿Por? Está bien la puerta ahí, ¿no? ¿Mejor por las tardes que por las noches? Depende a quién se lo preguntes, eh. Pero… Bueno, sí, no está mal. A ver, para vivir es un horario increíble, la verdad. Acabas de las 9 de la noche y te la pelas. ¿Por qué no puede…? No, no, no. Dice… O sea, a Ampeter no le gusta streamear por la noche. Nos lo explicó por WhatsApp. Nos dijo que no le gusta streamear por la noche porque dice que se aburre mucho esperando al momento de streamear. O sea, que a él no le gusta esperar hasta las 9 de la noche para streamear. Y aparte, creo que está haciendo un rol con… Creo que está haciendo un rol con Bijín, si no me equivoco. Me ha dicho hoy que estoy haciendo un rol con Bijín, no sé qué y tal, me ha pedido entrar y Bijín entra por la tarde. Pero… ¿Este estás arquitecto desde cuándo, tío? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No ha quedado guapo? ¿No ha quedado guapo? ¿Por qué os reís todos? ¿Tablones? ¿Cómo que tablones? ¿Esto? Ah, vale. Joder, bueno… No, es espectacular. La gente… Luego… Quedáis con la chica que os gusta con una camiseta de Naruto. Ahora, para hacer una casa de Minecraft, un gusto espectacular, macho. Es impresionante. Que vais con unas Nike Pro 90 de hace 15 años y con una camiseta de Goku. Hala, para casa de Minecraft, joder, macho. ¿Te equivocas de material? No, Ibai, este color no, por favor. ¿Qué estás haciendo, coño? Este material no, por favor. Este material es horrible, cabrón. Mira eso ya, que es horrible. Luego no. ¿Qué edas con la chica que te gusta con una camiseta de Fanatic? Vale, vale. Joder, macho. No tengo nada en contra de la camiseta de Fanatic, pero… Ni tan mal la casa, eh, chavones. Ah, que me queda una hora y 52 solo. Me parto la polla. La verdad que en Minecraft, si vas a la mina y empiezas a construir, te fumas cuatro horas, eh. Te las fumas, eh. Se puede dormir ya. Es de noche, ¿no? Se puede dormir ya, ¿no? Vale, ahí vamos. Claro, de esta manera… Entonces tengo de sobra, cabrones. Claro, eso se divide. Vale, a ver. Vale. 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 Ahí vamos. Vale. ¡Ay, qué bonito queda, amigos! No fallo una, eh. Nah, sí que está bien. Pensaba que quedaba un hueco debajo. Eh… Ahora duermo y pillo el spawn otra vez. ¿Qué malo haces, tú? ¡Coño de mi madre! Voy. 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 Voy, 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 voy… Qué a gusto se están sin misas, por cierto. ¿Hola? ¿Hola, hola? Es de noche. Espera, me duermo, duermo… ¡Oy, oy, oy! Cositas. Qué sibarita, tío. Cositas. Y este suelo, esto es ilegal, ¿no? Una polla. Ponte un par de toques y otra poca es la que… Joder, no se ve nada, tío. Gracias, Perchita. Por cierto, tío, tu casa es ilegal, se ve de la mía, tío. ¿Cómo? ¿Tienes más velas, Perchita? Bueno, así es suficiente. ¡Uy, eh! Queda muy bonito esta luz, ¿no? Queda que te hago una paja con los pis y no te enteras. Dale, dale, sin miedo. No, 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 voy a dormir. Esperadme la guía que me has dicho. No, 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 voy a dormir. Me voy a dormir. ¡Qué pepita! Oye, ¿bajo la cama se ha quedado un hueco? Es verdad. ¿Cómo? Sí. Eh… ¡Ahí! ¡Oh! ¡Esta casa! Diría que juega en Champions League, ¿no? Me gustaba más como quedaba antes. ¿Antes cuando con piedra? Esta casa… No está mal, eh. Esta casa… Eh, mira qué espacio tengo aquí, eh. Pero… Pero esta es la de prueba, ¿no? ¿Cómo? A ver, que esta casa no está mal, pero es la de prueba, ¿no? Sí, esta la ha hecho nada, la ha hecho en cinco minutitos. Vale, digo, porque esta mierda no vas a vivir aquí. ¡No, no, no! ¡Qué va, qué va, qué va, cabrón! No voy a vivir aquí, tío. Eh… Por cierto, si tú… Si tú tienes… Eh… comida, podemos ir a la mina a hacer… Pero ¿tienes comida en plan bien? Sí, sí, ten, 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 ten… Te he dado veinticinco palatas cocinadas. Vale, pues vámonos… Porque no vas a vivir en esta mierda de casa, ¿no? ¡No, no, no, no! Vale, 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 vale. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vale, 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 Diego. ¿Tienes algún problema con esta casa? No, 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 pero que no va a ser tu casa definitiva. ¡No, no, no! Vale, 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 que me estaba preocupando. No, 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 no. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Es que me estaba preocupando. No, 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 qué va, qué va. Vale, vale, vale. Nada, me queda claro. Voy a llevarme una mesa de crafteo. Vale, aquí con la gente. Voy a quitarme esto. Me has tirado la mierda esa, ¿verdad? Detrás, la tienes detrás, en el suelo. Vale, voy a… Esta mierda de casa no va a ser tu casa. ¡No, no! Vale, vale, vale. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Vale, vale, ya me… Es que por fuera, tío. Por fuera, ¿qué pasa? No, 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 no va a ser tu… ¿Cómo? No, no, que por fuera no… ¿Qué pasa por fuera? Esto lo ve Vegetta y te banea, eh. Bueno, Vegetta también lo que podría hacer es haberme invitado a Carmelan y así no tenía que aguantarte, tío, la verdad. Eso hubiera estado bastante bien por parte de Vegetta. Eso es lo que podría haber hecho. Estaría ahora mismo ya, pero estaría con Luzu y con Quackity, que Quackity esté diciendo «No mames, güey, qué linda casa». Y estoy con Perchita, que viene aquí a tocarme los cojones. Claro, pero no va a ser tu casa hasta la definitiva, ¿no? No, no va a ser mi casa, vale, vale. No va a ser mi casa. Es que no es simétrica, ¿eh? ¿Eh? Es que no es simétrica, ¿eh? Ya, 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 ya. Vale. Vas a seguir… Vas a seguir diciéndolo, ¿no? Y molestando y tal, Perchita. No, 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 no. Podemos ir a la mina, ¿eh, crack? Estoy full… Pero estoy full equipado. ¿Pero vamos a equipo abajo? No, 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 aquí no, ¿eh? ¿Cómo que no? No, no, aquí no. ¿A equipo abajo, tío? Sal, 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 sal. Vale, vale. Y voy a poner piedras. Voy a poner piedras. Un segundito. Hago así. Hago así. ¿Quieres un poquito de pitaya? ¿Eh? Si quieres un poquito de pitaya. No, ¿qué es eso? Joder, tío. Pitaya, mira, ven. Vale, ¿cuál? ¿Qué es eso? Pitaya, no sé, pitaya. ¿Eso es para comer? No lo sé, no lo he probado, pero tiene encima pitaya. ¿Pitaya? Hostia, pitajaya. Pitajaya. Vamos a por hierro, tú. Que aquí hay para bajar hasta abajo. Venga, dame. Tío, esa es la casa de Peter. Qué asco me da, tío. ¿Cuál es la casa? Una polla. Aquella blanca. Aquella blanca. ¿Cuál? Que casualmente se parece a la de Rubius de Carmelán, pero… Ay, qué casualidad. Ah, que tú ves a Rubius. ¿Tú ves a Rubius en Carmelán? ¿Es que no es eso? No, yo no, es casita eso. ¿Tienes velas, Perchita? Tengo velas. Pero tú, tío, una vela ya. Le voy a llevar a Peter, ya verás cómo se rolla. ¿Tienes velas, a Peter? Dos. A Peter, a lo mejor tiene algo… Ah, Perchita, perdón, perdón. Verdad, yo. Vamos a la mina, a Peter, va. Perdón, Perchita. Ah, porque esa mierda de casa no es la… Bueno, no, no. Perchita, tú no vivirás aquí, ¿no? No, no, pero… No, 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 tú no habrás entrado a la casa de un aldeano para no tener que construir y habrás puesto una cama ahí, ¿no? No, pero me pegaba, ¿eh? No, no creo que hayas sido capaz de poner una cama en una casa de aldeano, ¿no? Y vives ahí, ¿no? No avanzas, no avanzas, no avanzas, no avanzas. Tú, que me lo dicen todos los días, ¿eh? Ya me rayo. Sí, sí, sí. Ya hay un punto de rayada, ¿eh? Mañana voy a abrir ticket, ¿eh? Para picar fuera de streaming. Sí, yo también, cinco horas, con Focus voy a picar, cinco horas fuera de streaming. Voy a abrir con ticket. Vale, ¿dónde es la mina? Yo tiraré un poquito para adelante y iría para abajo. Esa es mi casa, que es mi casa para allá. No, pero da igual, podemos… O sea, fuera del agua… Un tronco, ¿eh? Fuera del agua en cualquier sitio. Dame tu opinión de esto. ¿De cuál? Ven, ven, sígueme, sígueme. Voy. A ver. Esto, esto de aquí. ¿Esto de aquí? ¿El tronco? Hostia, vaya puta mierda, tú. Esto, 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 esto. Vaya puta… Esto, esto. Hostia, qué puta mierda. Buen tronco, ¿eh? Aquí vive 8 o alguno de estos que trolea y tal, ¿no? No faltas el respeto, que yo casi lo he respetado, ¿eh? No, pero digo, aquí vive 8 o alguno de estos que trolea, ¿no? No, aquí vivo yo. Ah, esta debe ser la casa de Dani Reb, que acaba de empezar en el Tortillaland. No, yo he ido a tu casa y te he respetado el suelo. Calla, coño, aquí vive DJ Mario, coño. Esta se la hizo a DJ. Yo tu casa lo he respetado, aunque sea una mierda, ¿eh? He dicho que el suelo estaba bonito. Ah, vale, vale. No, 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 que vive, coño, pues ni tan mal DJ Mario para llevar dos días en Minecraft, ¿tú? No faltas el respeto, ¿eh? Porque te no vas a vivir en esa casa de mierda de antes, ¿no? Ah, que aquí vive Dani Reb, Perchita, que acaba de empezar en el Minecraft. Sí, Dani Reb. O aquí vives tú, ¿aquí vives tú? Aquí vivo yo. Ah, pero esto es provisional, ¿no? No creo que vivas en esta mierda, ¿no? Esto es provisional, ¿no? No, 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 no. Ah, esto es provisional, me dice en el chat. Es provisional. Vale, vale, vale. Vamos a la mina, que esto es provisional. Vamos a la mina, que esto es provisional. No. Pues a ver, cabrón, arena, quién sabe. No seas rata que hay mil arenas por el pueblo, hijoputa. Mira. Buah, qué gusto da tener arena cerca, tío. Buah. ¿Nunca has tenido arena cerca o…? No, es que era poco de salir a la calle. Mira, mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. El servidor, enchúfale sin miedo. Espérate, que tengo una palita por aquí y le hago cositas. ¡Sin miedo, sin miedo, sin miedo! Ahí, ahí. Aquí hay mina. Mina, mina. ¡Ooooh! No, 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 lo que estoy viendo ya. Lo que estoy… Perchita, ¿hasta qué capa bajamos? Me han dicho que el diamante es en la capa menos 40, 50. Una polla. Hostia, tío. Tú chat, cómo te trollea, cabrón. Tú chat, cómo te trollea, cabrón. ¿En qué capa está el diamante? ¿No era el de las 7 o las 11? ¿En qué capa está el diamante? Menos 56. Baja, baja, baja. Menos 56. Vamos a bajar por aquí. No, 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 no. Te han trolleao, cabrón. ¡Oh! Sí, sí, sí. No, 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 no es ahí. Ah, no, sí. Es menos 56, Perchita. ¿Desde cuándo existe menos 56? Pero tú habías dicho menos 10, tío. Tu chat te trollea mucho, cabrón. En menos 56. Pero baja, baja, que estamos a la 40 aún. Vamos. Con los ojos llorosos, a mí me da igual yo… Puto Magus, tío. Puto Magus, tío. Puto Magus, tío. Magus la rompe mucho. Bueno, bueno, bueno. Aprendir. ¿Tú alguna vez has estado enamorado, Perchita? Sí, ¿por qué? ¿Sí? Sí. ¿Y qué se siente? Bueno, cositas. Esta. Y a mí me han roto el corazón, eh. ¿Sí? ¿Y lloraste? Lloré, lloré. Yo he llorao. ¿Pero cuántos días lloraste? Típico fin de semana fácil, eh. De no salir de casa, eh. Y en plan helado y película, ¿no? En casita. Bueno… Netflix, sí… Bueno, en verdad no… No, 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 Netflix, pero… Es que era algo más feo. ¿Cuál es el día… … que más pajas te has hecho en tu vida, Perchita? Pues hoy. ¿Hoy? Yo cada día intento superarme, tío. No he probado a superarte alguna vez. O sea, tú cada día… Una más. ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí hay hierro. ¡Eh, Perchita! ¿Qué pasa? Hay mazo de hierba, tío. Coño. ¿Pero para qué quieres hierro, tío? Aquí hay hierro. Ya, pero que no has dado de bajao, tú. A ver, mazo. ¿Cuál es tu ruido? ¡Hay ruido, hay ruido! Yo creo que un día aburrido de chaval. ¿Pero cuál, cuál? Pero… Yo creo que un día yo me llegué a hacer fácilmente seis pajas. Pero lo que es desde la mañana hasta la noche. Y te diría que las últimas fueron aburridas. Incluso mientras me pajeaba pensando en otras cosas, ¿sabes? No sé. Aquí iba a cenar o… O ya sin sentido. ¡Perchita, baja, baja! ¡Aquí hay cueva! ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. Que mira… Que hay un cofre. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, en frente tuyo. Ven, ven. ¿Qué es esto? Hay un cofre que se mueve solo y se abre solo. Ah, no, no. Pero se ataca, se ataca. ¿Cómo que ataca? ¿En serio, ahí? Sí. Pero bueno… ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, Gref! ¡De Gref! Pólvora. Hostia, Junker… Ah, pero está dañado. Coño, el Mimic, tú. ¿Qué es eso, el Mimic? Arqueólogo. Vale, esto es una cueva. ¿Esto es Dungeon? Sí. ¿Qué hacemos, tío? ¿Quieres ir abajo o quieres ir abajo? Yo haría mina más que Dungeon. Venga, vamos. ¡Oy, oy, oy! Esto sí que son minas, de verdad. ¡Alto horno! Esto sí que son minas. Es argentino, ¿eh? ¿Cómo? El torno es argentino. ¿Por? ¡Alto horno! Míralo, míralo. ¿Cómo se llama? ¡Alto horno, pa! La pochería. ¡Alto horno! ¿La pochería? ¿Por qué? ¿Qué pochería? ¿Eh? ¿Qué pochería? ¿Así a una pochería, tú, hoy? He ido… Yo he ido a la pochería, hoy. Ah, vale, vale. Porque a ti no te suena ninguna pochería recientemente, ¿no? No. A mí tampoco. A ver… Espera, que no tengo vela, Perchita. Que no tengo vela. Como que no he citado antes… Las he perdido. Joder, con las velas. Tírame una vela, tío, si puedes. ¡Alto horno, eh! ¡Alto horno, pa! ¡Ah! 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 Te lo ha tirado, te lo ha tirado. No, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde está la vela? Sí. Ahí. Ahí. ¡Ah! Pero esto es como que hay medio Dungeon, medio cosa, ¿no? Baja, baja, baja. Pero vamos a por los diamantes. Menos 56. Tira, tira, tira. Pero, cuidado, eh. Aquí mueres. No podemos morir, eh, Perchi. Vale. Menos, menos, menos. Menos 24, menos 25… Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Más, 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 más. A ver, pica, 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 pica. Pica, 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 Michael Scott, Philpression Break. Nunca piques hacia abajo. Me lo vi en un vídeo del Riesemsee, porque te puedes caer a lava. Tienen razón, pero a mí me gusta el riesgo. Nada, pero… Hay que hacer picos de hierro, tío. Sí, pero ¿tienes hierro? No, yo hierro no tengo, ¿no? Estamos llegando, chavales. No creo que consigamos diamante hoy, ¿no? Lo dudo muchísimo, ¿no? No, lo dudo muchísimo, ¿no? Sería una locura, ¿no? No creo que consigamos diamante, ¿no? Lo dudo muchísimo, ¿no? Menos 34. Pero esto es material de Dungeon, ¿eh? ¡Woooh! ¿Qué? No, 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 no. No, no, con el de hierro. Siempre gano, siempre gano. Que me salga el reto, que me salga el reto, que lo vea sprint, coño. ¡Siuuuu! Con palte. ¿Qué? Con palte. Sí. De momento sigue trabajando, Perchita. Va a salir todo un gallo. Compalte, compalte. ¿Pero no decían que es menos 56? Sí, pero compalte… Bueno, voy a hacerme un pico… Ah, luego comparto, Perchita. No seas tóxico. ¿Cómo? ¿Tienes madera? Eh, sí. De hierro, si no, no puedo picar. Espera, madera. No, madera no tengo. He traído palos, tío. Una mesa. Mesa sí tengo, sí. Mesa he traído. Ponla ahí, tengo huevos. Si tiene huevos, ponla ahí. La pongo aquí y me la pela. Va, ponla. Compaltan, compaltan un poquito. Compaltan, compaltan. Compaltan. Si me haces a mi uno, sería Dios, pero bueno. Pero si tienes uno ya, ¿no? De… Pero de metal solo tengo uno, eh. Ten, ten, ten. Te doy, te doy, te doy hierro. ¿Sí? Ten, haztelo tú. Ten tres de hierro ahí, tienes. Vale. Haztelo tú. Compaltan. Vale. Esto no quiero, esto lo tiro. De lo que pudimos ser. Todo, todo, todo lo que pudimos ser. Vale. Jo, yo voy a ir tirando con el de metal, eh, tío. Me da pereza, eh. Te has salvado que no tenía pico, eh. Vale. Voy a seguir, eh. Voy, voy. Tú tira, tira, tira. ¿Puedes mandar saludos a Charly? Un saludito a Charly, claro que sí. Charly, un saludito. Dame suerte a la mina, crack. Perchita. Perchita, baja. ¿Más? No, ¿no? No, para que bajara a la menos 56. Vale, vale, porque si no es una falta de respeto, eh. Cueva, fuego, lava. Cuidado, cuidao, 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 cuidao. Por eso, chicos, no hay que picar hacia abajo. Menos 52, Perchita. ¿Diamante? No, pero menos 52, estamos. Sí, ya estamos, estamos ya, eh. Estamos en la pomada, eh. Estamos en el partido. Estamos en el partido, tíos. Sí, sí, estamos en el partido, eh. Va, vamos. Tic-tac. Tic-tac, Mbappé. Sí, sí, si hay lava y diamante, eh. Si hay lava y diamante, eh. Sí, pero baja un par, ¿no? Que estáis en el 51. Era 54. Bueno, a ver, en contar el menos 30, también te digo. ¡Uy, uy, uy! ¡Uf! Soy un mago desaparezco. Cuidado, cuidado, que hay lava aquí. Casi me caigo en la lava, tío. Tío. Cuidado, eh, Perchita. Lava a mi derecha. Uy, cuidado, Perchita. Lava abajo, eh. Sí, sí, sí. Cuidado. Sí, lava y diamante, eh. Admin… Admin, please. Estamos en el menos 50… Estamos en la pomada, eh, Perchí. Sí, sí, estamos en la pomada, M54. Pomadita. Volando. Tic-tac, tic-tac. Buenas. Eh, hola, buenas. ¿Has venido al evento? ¿Has venido? Buenas. Hostias. Ay, no, no, con palte, eh. No, 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 que hay mucha lava, tú. Cuidao, cuidado, que hay mucha lava, eh. Se la va y diamante. Me faltan. ¡Uh, piedra roja! Cuidado, eh, Perchí. Es él en el menos 56, eh. Estamos ahí en la pomada. No, tampoco buses, eh. Podemos bajar un poco, eh. Tic-tac, tic-tac. ¡Rexon! Buenas. ¿Venis al evento? Pero diría que es ilegal. Dice uno que manda unas zapatillas por matar al cofre. Pero… ¿Cómo va a ti? Deben ser ilegales, ¿no? Coño, pantuflas. Lo que tengas dudas, dijeron que lo guardes. Y pregunte. ¡Hostios! ¿Pantuflas de gatito? Los creepers se alejarán. Miau. ¡Ah! Miau. Perchita, tengo cubo de agua. ¿Para qué quieres? ¿Para qué tienes cubo de agua? Para la lava. Pero… Madre mía. Qué listo es el chat, tío. ¡Estoy en la pomada, Perchi! Minuto 90, eh. Qué listo es el chat. El chat es muy listo, no es coña, eh. De verdad, está muy favorado el chat. ¿Hola? ¿No puedo pillarlo? ¿No puedo pillar agua? Ni un diamante, por favor. Tú, tú, ¿pero por qué no puedo pillar agua? Ahora. Dame una vez la perchita, por favor. Dame una vez la perchita. ¿Has probado los X-Rais alguna vez? ¿Los X-Qué? X-Rais. No, X-Cry no está en Tortilla Land, eh, ahora mismo. Ya… Pero digo X-Rais. ¿Qué es X-Rais? El truco, el truco, que ves a través de las paredes y ves de avantes… Tú sabes que eso es cárcel permanente, ¿no, Perchita? Ya, bueno… A no ser… A no ser que Everon se vaya a cenar. Ticket… Oye, estamos en la pomada, tío, va. Yo no quiero ser chivato, eh, pero sí que he escuchao gente que… Sí, a Everon cuando se queda quieto le salen cosas. Rarete, eh. Sí, sí, sí. No quiero decir nada, pero hay off-streaming y hay gente que… Bloque de amateur o no sé… Eh, 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 ¿qué es esto, tú? Bloque de amatista, tú. ¿Cómo que de amateur? Hostia, es que está guapo. ¿Qué es esto? ¿Está guapo? Está todo guapo, tú. Uh… ¿cómo suena? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, que somos millonarios, Perchita! ¡Que somos millonarios! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Que somos millonarios! Lo, 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 lo… Quiere que no estamos pillando nada, ¿no? Sí, sí, sí. Esté pillando bloques de amatistas. Yo llevo 17 ya. Lo, 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 lo… Con el de piedra, me dicen. Sí, con el de piedra pillas. Sí, sí, sí. Pero bueno, amigos, a mí me da perecer con el de piedra, de verdad. Vamos a conseguir hierro para hacer picos. ¡Lo, lo, 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 lo! Es que no necesito telescopios. Si quiero ver a una estrella, me miro al espejo. ¡Suuu! ¿En San Peter o qué? ¡Suuu! Cómo suena, eh. Om, 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 om. ¿Esto es para decorar o qué? Creo que es para hacer catalejos. ¿Sí? Pues tengo que hacer 400 catalejos, tú. Hostia, pero esto… Esto será una mierda segura. Cómo suena, pero qué bonito. Yo pararía, eh, Perchita. Tengo 41, tío. Vale. Tiene que haber cositas aquí. ¿Qué has encontrado? No, pensaba que era diamante, pero no. Amigos, estamos en la pomada. ¿Qué pasa? No hay nada, eh. Nos ha engañado. Estamos en la pomada. Tucha te engañó, güey. Tío, voy a pulsar el de hierro, amigos. No puedo utilizar el otro. Lo siento, eh. No os pongáis nerviosos, eh. No puedo utilizar el otro. Amigos, no hay nada. No hay nada. Casa Koi, es verdad. Es un poco casa Koi, eh. Es un poco la casa de Koi esto, tú, eh. Aquí tienen que estar… Canegro. Hay un zombi. Perchi. Todo para ti. Tranquilo. No hace falta que lo compartas. Todo para ti. Perchita, ven. ¿Dónde estoy yo? Estoy menos de 46, Perchita. Tranquilo, para ti. Todo para ti el zombi. Baja. Disfrútalo. Disfrútalo para ti todo. Tío, no hay nada. Pizarra profunda. No hay nada, tío. Que no hay una mierda, tío. Perchita, menos 58. Tranquilo, el zombi para ti, eh. No compartes. ¡Ve donde estoy! ¡Que se va a liar! Ayolite. ¿Qué es esta? Riolite. Te dairy. Salalalalalala… Compalta, compalta. Te quiero… No pilar ni uno… Salalala… Compalte, eh. No puedo compartir, Perchita. Compalte. Porque me has abandonado y me has dicho… Pero sí, yo te di… ¿Se puede pico de diamante? ¡Shalalalalala! ¡Te quiero! ¡Shalalalalala! El chin tag es… ¡Samovio Nade, Samovio Nade, si me lo sudo! ¡Samovio Nade, si me lo sudo! ¡Samovio Nade, si me lo sudo! ¿Se puede pico de diamante? Tío, tengo más diamante… Escúchame, tengo más diamante que hierro, tío. Hay máximo 50 diamantes por persona, de verdad. ¿Sí? Te lo juro, sí, sí. 50 diamantes por persona y 150 de hierro. De verdad, de verdad, no es trolling. Pero escúchame, porque tengo más diamante que hierro, tú. ¿Cuántos diamantes tienes? ¿12? 12. Hazte un bloque y lo pones en medio de casa. No, no, no. Necesito hierro. Es que creo que el hierro no está aquí, Perchita. El hierro está más para arriba, las primeras. ¿Sí? ¿Volando? Sí, el hierro está arriba. De verdad, el hierro está arriba. Pues yo buscaría hierro. Diamante ¿pa' qué quieres más? Si solo se puede espada, ¿no? Sí. ¿O me equivoco? Seguro que no has probado en X-Ray nunca, ¿no? Perchita, mira detrás. Se mía la niña de la vela. ¡Me he callao! ¡Me he callao como una rata, tío! ¡Como una rata, tío! ¡Como una rata, tío! ¡No has callao, tío! ¡Volando, volando, volando! Si tienes 200 diamantes, comparte. Escúchame, he hecho 16 diamantes en 10 minutos y me la has sudado completamente, eh. Perchita, yo iría ahora a por hierro, tío. Sí, sí. ¿Ves? Yo ve que dos diamantes que lo tengo. Perchita, toma. Toma, Perchita. Ah, ¿tienes ocho? No, no tengo nada. Solo tengo… Toma, Perchita. Toma un poquito, nene. Disfruta. ¿Cuántos tienes ahora? Yo tengo 10. ¿Y tú? Tú tienes más, hijo de puta, ¿verdad? Cómo lo sabía, hijo de puta. Tú tienes más, ¿verdad, hijo de puta? ¿Cómo he acabado con…? Tienes… ¿Qué? ¿Tienes 15, no, hijo de puta? Seré gilipollas. ¿Cómo he acabado yo con 14 diamantes? ¡Hijo de puta! ¿Qué más he encontrado yo, cabrón? No he encontrado ni uno, pero 14 diamantes. Dame dos, dame dos. Dame dos, Perchita, dame dos. Dame dos, Perchita, dame dos. ¿Dos y 12 y 12? Sí, cabrón, mira mi streaming. Vale, vale, dos. O sea… Bueno, no lo vives. Dos y 12 y 12. Venga, va. Vale, 12 y 12. Si solo se puede hacer espadas y las espadas son dos, o sea… Sí, sí. Yo iría por hierro, no es coña. Es que el diamante ahora mismo no sirve de nada, o sea… Voy a hacer espadas para matar a Comanche. Hierro es muy importante. Vamos para arriba. ¿Qué ha saco hoy? Es el chivato, pero te queda menos de una hora. Una polla, si estás entrando… ¡Hijo de puta! A mí me queda una hora y dos minutos. ¡Oh, una hora y 25! ¡Dios! Hostia, se me ha pasado muy rápido el día de hoy, pero es que más rápido. A ver… Es que he picao mucho, ¿eh? Por aquí, por aquí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Dónde es el hierro? Yo subiría mucho, ¿eh? Sí, sí. El hierro es casi entre la roca normal, arriba. Yo… Si pillo hierro, yo ya estoy conforme con mi día de hoy, la verdad. Sí, eh. Me has pido 40 hierro hoy, eh. Tampoco quiero decir nada, pero… Yo 40 no. Ah, es verdad, lo de Auron. Épico, eh. Sí. Es que la armadura, tío, cuesta una pasta, ¿eh? La armadura. Por cierto, me han dicho que se va a estudiar en los libros de historia, pero ya a partir de mañana, tú. Yo espero que no se entere de quién ha sido, eh. Es que estaba Auron en plan… ¡Para allí, para allí! ¡Para allí una casa! Y le he pegado una mangada, tío. Tenía 28 de diamante. 28 de diamante. Era demasiado. Era demasiado, sí. Ya era demasiado. Era demasiado. Tira, tira pa'arriba. O sea, el hierro está al inicio. ¿Qué es esto? El hierro está en la 11, me han dicho. En la 11, más o menos. ¿El oro sirve de algo o no? El oro… El oro es una mierda. ¿Seguro que luego sirve para cocinar? ¿Cómo que cocinar? ¿Cocinar el oro? Tira, tira, tira. O sea, ya, pero es capa 11, eh. Armadura. No, chicos, la armadura de oro es una basura. ¿Tú tienes bloques? Si tengo bloques… Sí, no me equivoco. Buah, qué rica está la Pepsi, chicos, de verdad. Qué bebida, qué superioridad en la Pepsi, de verdad. Ah, el oro vale para las manzanas de oro. Tira, tira, tira. Bueno, pues me he pillado el oro. Auron, no veas este stream, ¿por? ¿Qué pasa? Tío, qué asco de mi… No le puse esta mina de mierda. Voy a buscar el clip, que no lo vi. ¿Qué ha pasao? Ah, dices lo de Auron que no lo has visto. Sí, así al inicio del streaming. La verdad. Así al inicio del streaming. Pero, pero, Perchita, ¿el hierro no está aquí todavía? No, no, en la 11. En la 11. Estamos en la menos 17. Ah, dicen que las manzanas de oro están guapas, eh. Sí. Te dan dos corazones extra. ¿Durante un tiempo o cómo? Sí, durante un tiempo creo que es. Pero creo que son ilegales por ahora, ¿no? Eh… Yo creo que sí, yo creo que sí. También te puedo hacer un collar. En plan, para flexear, ¿no? De la pasta que tienes, ¿no? Sí. Eso me gusta, eso me representa. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿no? Cadenita, tal… Una cadenita, ¿no? Sí, gano dinero, ¿qué pasa? Me la pela. Muy poco humilde por tu parte, eh. Sí, ahí me ha faltado un poco de humildad, ¿no? Sí, sí, sí. Sha la 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 la. Te quiero, sha la 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 la. Me estaba moviendo el picar, eh. Joder, tío, estamos en la 1, tú. Bueno, ya estamos, ya salimos, va. Ahora, ahora. Por aquí debería haber hierro ya, eh. ¿Sí? Por la 2 ya debería haber hierro, ¿no? Según mis cálculos, sí. Tú eres un experto en la mina, ¿no, Perchita? Según me han dicho por el chat. Calculamos, ya sabes. ¿Eres muy conocido en el Pueblo 2, el único día que entró esta tortilla 1? Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Pueblo 2, eh. Pueblo… Pueblo triste, eh. Pueblo oído. Bueno, y el 3. Pueblo triste, el Pueblo 2 y el Pueblo 3, eh. ¿El 3 existió? El 3 sí, cabrón. Hay gente que dice que sí existió, eh. Y luego, cuando entró Rubi. ¿Te acuerdas cuando entró Rubi? Sí, pero… Ahora Rubi creo… Ahora Rubi creo que está en otra serie. Pero es una Isla Aparte, eh. Rubi se entró como una Isla Aparte. Sí, sí, sí. No, Rubi es la manera que entró en la tortilla 1. Estuvo guapo, tú. Isla Aparte, vidas… Creo que le hicieron cuatro masajes… Qué guapo, tú. A mí, Eberen, me dio un palo, tío. ¿El Pueblo 3 existió o no? Sí. ¿Pero tú eres del Pueblo 3 o del Pueblo 2? No, hay el Pueblo 2, pero hay gente que dice que… Pero, cabrón, ese Pueblo 2 es una auténtica mierda. ¿Ah? ¿El Pueblo 3 había alguien? ¿El Pueblo 2 era una basura? Era un pueblo aburrido y triste. ¿Cómo que aburrir y triste? Y encima, una cosa. Vosotros ganasteis un concurso, ¿no? Robando, ¿no? ¿Cuál? De la iglesia, ¿no? Ah, no, no ganasteis nada. No, 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 que vale. No, lo ganó Jackie. ¿Es verdad que Jackie era del Pueblo 3 o del Pueblo 2? Sí, ganó el Pueblo 3. Es el Pueblo 3. Se llega a perder… Se llega a perder Jackie y… ¡Oh, y DieGrefg! Verás, se le echa de menos, ¿eh? Se le echa de menos, ¿eh? DieGrefg. A mí me hubiese encantado que hubiera estado DieGrefg. Entró a liarla y se fue también, ¿eh? Sí. Entró a liarla y se la peló, ¿eh? Entró una semana, la lió y luego ya fue como… No, no, entró más, ¿eh? Grefg estuvo viciado, ¿eh? Dos semanas. No, estuvo más. No me caso. Grefg estuvo… No, 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 de verdad. Grefg estuvo viciado, ¿eh? Yo creo que Grefg entró bastante, ¿eh? Pero… DieGrefg o Grefg? Porque son diferentes, ¿eh? DieGrefg es el que está en Andorra, Grefg el que está en Murcia. Ah. ¿Y el de la skin cuál es? El de la skin es DieGrefg. El que está en Andorra. Cuidao, cuidao. Estamos… Nos hemos subido, ¿eh? Es capa 11, ¿eh? Claro, pero es que… Es capa 11 el hierro, me han dicho. Nos hemos pasado, tío. Voy por aquello. Aquí, por ahí. Tírate por ahí yo. Hay poco hierro, tío. Joder. El hierro es muy importante, Perchita. Mira, el zinc. ¿El zinc pa qué es? Eh… Sí, pero no sé si es legal, amigo. No sé si es legal, amigo. Huele raro, ¿eh? Es… Esos calzones. O sea, esos calzones. Esas botas huelen un poquito a ilegalidad, ¿verdad? Me da a mí la sensación, ¿eh? Se dice por ahí que el Rubius es verdad. Es verdad, Perchita. Eso es cierto, ¿eh? ¿El qué? Que se rumorea que el Rubius está en otra serie. Qué va. Sí, sí, sí. Hay mucho rumor, ¿eh? No, esto no seré capaz, ¿eh? ¿Eh? No seré capaz. No, no, sí, sí. Se rumorea mucho, tío. Que está en otra serie. Agua, 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 agua. No, 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 no. Es agua de mierda, tío. Me muero, me muero. Ya está. Y esta agua que viene, tío. No hay hierro, tío. Tío, no hay nada de hierro, tú. Qué locura. No hay nada de hierro, eh. Me rayo a Aitana, eh. Me rayo a Aitana, eh. Aitana. Me rayo a Aitana a muerte. A Aitana me rayo a muerte, eh. Perchita, me muero, Perchita, me muero. Disfrútalo. Eh, qué muero, qué muero. Quita, 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 quita. Uf, uf. Tío, no se ve el agua. Creo que hay hierro arriba. Perchita. ¿Hay agua bug? Creo que hay agua arriba. Vamos. Ay, buenas. ¿Ey, este agujero? Mira, que arrebió el agujero, eh. No puedo pillarlo. Sube, sube por aquí. Un poquito de tobalín. ¿Qué? Sube, sube. ¿Qué? Un poquito de tobalín. ¡Uoooo! ¡Salaala! ¡Ay, qué stinky, hijo de puta! No, no, para, para, que hay agua. Percha. Para, 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 para. ¿Un poquito de toba? Para, 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 para. Mira lo de esto, ¿cómo se llama? Para, 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 que no tengo vela. Perchita, no tengo vela. ¿Cuánta nación? Ponte la otra mano. Tengo, ya estoy. Eh, dicen que donde más hay es en la cinco. ¿Ahora en la cinco? Izquierda abajo, me han dicho. Izquierda abajo. Aquí abajo, aquí abajo. Perchita, bájalo a cinco. Estoy, estoy en ello. Pero ¿qué está jugando de sale, tío? ¿Qué es esto de agua? Sí. ¿Eso qué es, mena de cinco? La, 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 la… ¡Hierro, hierro, hierro! Joder, puta. Ey, que hay bastante. Perchita. Luego comparte, cabrón. Que te he compartido de mante. ¿Dónde ves? Sí. Te veo. Ven, ven, aquí hay, aquí hay. Te veo. A lo mejor ya no hay. Digo, no hay. No hay, no hay, no hay. ¿No hay? ¡Parechita, perro! No hay, no hay. Comparte, comparte luego, eh. No hay, no hay. Comparte luego, eh. ¿Sabes que lo son? No hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. Lo que hay aquí es una mina de cojones, Turco. Tira más pa'lante a mí, más pa'lante a mí. Hostia, pero cuánto hierro hay aquí. ¿Aquí? Vale. Una polla. No, no, déjame. Uh, ahí arriba hay más hierro. ¡Chum! ¡Uy, qué bueno! ¿Cuánto hierro tienes, tío? Eh, 16. ¡Bien! Yo tengo… Yo tengo… Yo tengo ocho solo, tío. Solo tengo ocho, tío. Ah, disfrútalos. Disfrútalo. Disfrútalo. Bueno… A ver, por aquí tiene que haber más hierro, eh. Lo noto, lo noto. Pero solo sale en cuevas el hierro, tío. Sí. ¿Qué pasa? Solo sale en cuevas, tío. Dice la leyenda que es por… Bueno, algo muy turbio que pasó. ¿Qué pasó con el hierro y las cuevas? ¿Me lo puedes explicar? No preguntes, tío. Hay mucha movida respecto a eso, ¿verdad? En Reddit y tal. El último que preguntó lo banearon, eh. ¿Cómo se llamaba al último que preguntó por eso? Te lo juro, te lo juro. No, no, lo banearon, lo banearon. Sí. No, es mejor no hablar de este tema en directo, eh, tú. No, no, en directo ni… A Twitch no le mola un pelo, eh. A Twitch no le mola un pelo, eh, Perchita. No, no, te lo digo de verdad, en serio, eh. A ver, el último… Joder, ¿cómo se llama el último que preguntó por esto? Magus, si no me equivoco, ¿no? Mira. Puto Magus, qué temazos, tío. ¡Qué maoooooo! Los ojos llorosos haciéndolo todo, yo sé, pero ahora no soy yo. Siempre te buscan pero la mala mala tiene ser. Un día te… Te revientan Fortnite, tío, y al día siguiente… Tío, te construyen el Fortnite y te hace un temón, tío, de verdad. ¿Qué pudo ser? Todo, todo, todo lo que pudo ser. No, 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 esto es mi piel. ¿Tú sabes rapear, Perchita? Sí, yo soy de la época de… Bueno, de la escuela del Chutis. ¿Del Chutis? ¿Eres de la época del Chutis? El Chutis, el Schones… Guaaah, gente muy mítica, eh. Mítica, mítica. Bueno, yo soy más viejo de estos, eh. ¿Cómo? ¿Ya? Si te empiezo a decir nombres, me quedo solo, eh. Ya siete mes… ¡Ah, siete meses! ¡Ah! Joder, te había entendido que había misiones, tío. Boutiques, muchas gracias, crack. Cuídate mucho. Perdona, Perchita, estaba agradeciendo una suscripción. ¿Qué decías? Muchas gracias, Antonio, por esa suscripción. Humildad, tío. Me suscribo aquí, que es mucho mejor que el de Perchita. Muchas gracias, tío. Nah, suscríbete aquí. Suscríbete aquí, please. Una más. Please. Va, una suscripción más, por favor. Va, con el Prime, que es gratis, chicos. El Prime, que es completamente gratis. Por favor, chicos, va. Una sub, chicos, que hay que pagar la casa. Una, una. Chicos, que ahora he tenido recientemente un gasto, por favor. Va, por favor, va, un par. Un par, tres, cuatro, cinco, diez. Chicos, por favor, va, un Prime. En el de Perchita también, va, porfa. Va, eh. Regaladme sus… No, una, dos. Va, una, dos, diez. Tienes. Nah, vamos, gracias. Madre mía. Aquí me he cargado, aquí me he cargado. Ey, 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 ey. No te calles. Ya no hay nada, ya no hay nada. ¡Ya no hay nada, ya no hay nada! ¡Toma! Todo, todo, todo lo que pudo ser. Todo, todo lo que pudo ser. Por 21. Sí, pero a mí se me ha suscrito el señor Lyo. ¿Eh? ¡Boooy! Mira la cantidad de Primes que me han caído. Y por… Chicos, muchas gracias, de verdad. Un nivel uno, eh. Un nivel uno. Carla, Joaco, de verdad. Muchas gracias, chicos. Dios, te quiero, Eli. Es que la gente… Hostia, ey, uno me lo ha dicho de verdad, eh. No, no… El mío son nivel uno. No, no, pero uno me ha dicho de verdad que este canal es mejor que el tuyo, eh. Eso va en serio. El chuchu de Loto y el McRae… ¿Cinco subs de McRae? Bueno… Agradece, agradecelas, Perchita. ¡Hijo de puta! Tío, las agradeces, Perchita, quita. Suscribiros aquí, no en otros canales. Rello, en otros canales ya tienen muchos. Suscribiros aquí. No, tú también tienes muchos. Una, no, dos, tres, cuatro… Tres, cuatro… Cinco subs de McRae, eh. ¿Me has escuchado la notificación que tengo, la alarma? No. ¿Cuáles? ¿No las he escuchado a Mangel cantando? ¿Cómo que Mangel cantando? Yo tengo subs que… Cuando me regalan subs, es Mangel diciendo… 796. Ya casi soy como Ibai. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No has escuchado eso nunca? O sea, Mangel… Espérate un segundo, que me estoy rando de lo que hay en el suelo. ¿Qué cojones es eso? Cuidao, no te caigas, eh. ¿Pero qué es? A ver, a ver… Es una cueva, ¿no? Creo que se puede salir. Sí, es una cueva, pero… Cuidado, no es esa agua. ¿Saltamos? Cuidao, cuidao… ¡Hostias! Ah, está bien, bien, bien. Eh, o sea, una vez Mangel dijo… 796, ya casi soy como Ibai. Hay un… Sí, Mangel hizo un directo cantando. Sí. Y entró a ver las subs que tenía, porque no se suscribía a nadie y dijo… Suscribiros, perro, no sé qué. Y entró a ver sus subs y dijo… ¡Uh, tengo 796, ya casi soy como Ibai! ¡Ah! Lo tengo de… Pero en plan cantando, súper guapo, eh. ¿En serio? Sí, sí, temazo, temazo, te lo digo en serio. Si algún día te aburre, suscríbete a mi canal. Regala 5 subs si lo escuchas. Pues las voy a regalar ahora mismo las subs, tío. Mira, eh… Agradecerás en el momento, Perchita, va. Sí, 100 subs, ¿ya que estás? ¡Oye, Ayrton, Ayrton! Yo mismo soy como… ¡Epa! Has suscrito alguien, has ganado 5 subs a alguien, eh. ¡Grande! Agradecerás, Perchita. ¡Rascando! Rascando subs, Perchi. Espérate, ven aquí. Aquí delante hay hierro, eh. Muchísimo. ¿Dónde hay hierro? Ahora, cuando acabes, tira pa'lante, eh. Voy. De verdad, hay mucho. Voy. Voy yo mientras… Perchita. Dime, dime. Si salimos hoy de aquí vivos… ¡Vamos volaando! ¡Nah! Muchas gracias a todas las subs. Un suscriptor me ha dicho saludos a Perchita, no es coña, eh. ¿Qué? La Corsaria clava, Yukihira… No, no, volando los primes. Aquí la peña viene con primes y niveles 1, eh. No, de nada. Te doy diamantes, te doy primes… ¿Qué más quieres, tío? Un saludo a la gente de la 24. ¿De la 24? ¿Cómo que la gente…? ¡Dios, tío, Perchita, tío! ¡Que somos millonarios, tío! ¡Que somos millonarios, Perchita, tío! ¡Venga, manéame esta, eh, Verón! ¡Vete a la iglesia, hijo de puta! ¿Qué iglesia? ¿Eh? ¿Qué iglesia? ¿La iglesia? ¿Qué me dice de ir a la iglesia? ¡Dios, Perchita, Perchita, Perchita! Esto es una puta salvajada. Esto es una puta salvajada, tío. ¿Qué hay ahí? Somos millonarios. No, no, que es que veo un montón de hierro… ¡No! ¿Cómo sabía que Verón me iba a poner una puta trampa, tío? ¿Qué poco te gusta que triunfe, tío? ¿Cómo te jode? ¿Cómo te jode, tío? ¡Perchita, ayuda! ¡Perchita, ayuda! Si vas a toda la gente del mundo, de Ecuador, de Perú… ¡Perchita, ayuda! Estoy agradeciendo sub, no puedo. ¡Jotamanda, 20 sub! No, Jotamanda, no, no. Le de esa Perchita sub también, cabrón. Jotamanda, tío, que le he dado diamante, tío. ¡Jotamanda, te quiero! Es increíble. ¡Jotamanda, los duros con los duros! Los duros con los duros. Un saludo a la 24. Esto ya es de locos. Un saludo a los 24. A la gente de Buenos Aires, de Perú… ¿Quién es Ibai? Grande. Jotamanda manda a mi canal también, eh. Jotamanda. Muchas gracias, Jotamanda. Puedes dar subs en el canal de Perchita también, eh. Si salimos de aquí, somos millonarios, tíos. Sí. Muchas gracias a todos, chicos, por disfrutar de este… Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Christian Dior, Christian Dior, Christian Dior, Christian Dior, Christian Dior. Chicos, qué directo, chico, chicos, qué directo llevamos. Dios mío de mi vida. ¿Cuánto hierro tienes ahora, en serio? No, 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 pero… Tengo 34, eh. 34, de locos. Voy a hacerme otro pico de hierro, eh. 34, eh. Puto Jotamanda, ¿cómo anda, tío? Voy para allá. Aquí abajo hay más. ¿Qué decías, Perchita? Que… ¿Cuánto hierro tienes? Grande, Ibai, carrileta. 36. Yo… Yo 38, de locos, eh. Vamos, cargaditos, eh. Te estoy pegando un carro hoy, tío. Sí, no, no, no. Perchita, llevo un día hoy, me he hecho la casa, he pillado diamante, he pillado hierro, he robado diamante, he rascado… O sea, he empezado mal el directo y lo estoy acabando como una puta leyenda, lo que soy. Pero ¿cómo se ha acabado mal si has empezado con 40 de hierro? No, 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 pero antes de eso… ¿Dónde te pasaron cosas? A ver, ¿dónde hay hierro por aquí? Ok, hierrito, hierrito, también hay hierro. Perchita, esto es increíble, tío. ¿Más cosas aún? Me están diciendo muchos en el chat que Sprint esto no lo ha conseguido y no es coña, eh. Mira, mira, ven por aquí, ven por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí hay más hierro. Mira, 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 cómo brilla. Cómo brilla. Mmm, mmm, bof. No vienes aguantando al loquillo, este rival. También te digo que estamos jugando con el riesgo ya, eh. Perchita, y yo no quiero ser chivato, pero a ti te quedan 20 minutos, eh. No, me quedan 44, eh. Te quedan 20 minutos, eh. Yeeeesss. Tengo un… Tengo un stacks, eh. De esto, de hierro. Tengo un stack de hierro, tío. Esto es una puta locura. Yo me… Perchita, yo me iría, eh. Sí, yo también me iría antes de perderlo, eh. Es demasiado lo que tenemos, tío. No, 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 amigos. 50 y… No, 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 amigos, no. No, no, no es demasiado, amigos. Vámonos, ¿no, Perchita? Sí, sí, yo tengo 49, eh. 49 de hierro, de verdad. Agua, 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 agua. ¿Y de diamante? Por aquí, por aquí se sale. Eh, los 12, eh. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Perchita, no me jodas, tío. Es una trampa, es una trampa. Es una trampa, es una trampa, es una trampa. No, vamos a morir, tío. No, 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 Perchita, tío. Los duros con lo duros. Los duros con los duros. Me voy, me voy. Me voy, Perchita, ¿eh? Me voy, eh. Los duros con los duros. Los duros con los duros. Perchita, si salimos, somos de Oro, tío. y descansar viendo tu envía caras… Es una locura, es una locura, tío. Es una locura, tío. Yo le voy a mandar fotos a mi padre hoy. ¡Uy, va en hierro! Es una locura, es una locura, es sin quererlo ya, tío. Mi padre me está dando la enhorabuena por privado, no es coña. Yo esta noche le mando fotos a mi padre. Tú, que me está diciendo que me ha salido en el Marca y todo, ¿qué cojones? Por la exhibición de la mina. En serio, que me ha salido en el Marca, no es coña. No, no, no puede ser, no me lo creo. ¡Voy, es que me sale todo hoy, tío! Hoy me sale todo, tío. Hoy me sale todo, Perchita, tío. No, pero el Marca no, ¿no? Me ha salido en el Marca, eso me dicen por privado, ¿sí? ¿En serio? Sí. De locos. Dime que tengo otro pico. Me sale todo, 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 tío. Tengo dos picos más. Es imparable. ¿Cuántos diamantes tienes? Que no quiero ser chivado, pero en mi chat me han chivao que tienes 30. ¡Una polla! Si tengo 30, te doy mil subs. Vale, vale, vale. Te doy los míos y tienes 30, ¿eh? Ya, claro, si me dan los tuyos, digo yo, ¿eh? No, no, no. No rasques, no rasques subs. ¡Rasques subs, no rasques subs! Ibai, te amo. Saludamos. ¡Luz, luz, luz, luz! ¡Luz, luz, luz, luz! Eh, quiero ser. Los ojos llorosos buscándote todo, yo quiero ser, no quiero, no, no, no quiero de todo ser. Perchita, mira a toda la gente que hay en la Isla Verde, tú. Estás topetado por la noche. Toda la peña que hay en la Isla Verde, tío. Qué locura. Perchita. Buenas. ¿Me escuchas? Sí, buenas. Mira a toda la peña que hay en la Isla Verde, tú. ¿Tú? Hey, buenas. Hay que entrar por la tarde, Perchita. Chavales, yo lo siento mucho, pero hay que entrar por la tarde. Porque tú no, ¿no? Lo soy yo. De verdad, amigos, hay que entrar por la tarde, lo siento mucho. Es que pasa toda la noche lo mismo, de verdad. Hay que entrar por la tarde. Tú no eres el… No, soy yo. Si no os gusta el horario de tarde, lo siento mucho, de verdad, chavales. Es que estoy lamentable. Te dejo compartir. ¿Ahora mismo podemos…? ¿Qué? Podemos hacer todo ahora mismo, ¿eh? ¿Eh, Perchita? Estamos solos… ¡He salido! ¡Woohoo! Perchita, estamos solos en el pueblo. Podemos gritar y hacer locuras… Mira, Perchita, ¿eh? ¡Hijos de puta! Y me la pela. ¡Juan, payaso! ¡Juan, gafotas! ¡Hijo de puta! ¿Y aquí? Ah, no, que ya queda de otro pueblo. ¡Auro, que te jodan, Jacky! ¡Auro, que te jodan! ¡Zorman, científico de mierda! ¡Que te jodan, Auro, que te jodan! ¡Imantado! ¡Imantado! ¡Imantado ya es personal, eh! ¡Imantado, si hablo, es personal ya, eh! ¿Quién más está? ¡Ari! ¡Me la sudo tu casa, me la pela! ¡Me la pela! Eh, una pregunta. No existen los rayos aquí, ¿no? En esta ciudad. ¿Cómo? No, no, es que no existen los rayos aquí, ¿no? Yo no he visto caer ningún rayo. No, aquí no hay rayos. No, no, no. ¡Me encanta! ¡Dioses! ¡Dioses! ¡Chupadmela, chupadmela, polla! ¡Como no me la habéis chupado nunca! No hay nadie, no hay nadie. Perchita, estamos solos, no hay nadie. ¡Es increíble! ¡Dioses! ¡Cuánto ve esta! Parece Carvalán, tú, que hay siete en el serbe, ¿sabes? O ¿cuántos son? El Carvalán ocho o por ahí, ¿no? ¡Venga, chupadmela! Que te lo sabes. No, no, de verdad. No, es que, coño, como… Que te lo sabes. Como Lolita y Mangel son como tú en Tortilla 1 que entraron tres días, hijo de puta. No. No, chita, tú en Tortilla 1… Tú en Tortilla 1… Tú en Tortilla 1 te estés… Entraste dos días, hijo de puta. Pero no remuevas. ¡Chupadmela, chupadmela a todos! ¡Chupadmela! ¡Admins, dioses! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Para que me escuche mejor. ¡Dioses! ¡Comedme el culo! ¿Quién vas a estar en el pueblo, tú? ¡Ocho! ¡Me gusta más el siete, gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Anpeter! ¡Hijo de la gran puta! ¿Me escuchas? ¿Hijo de la gran puta, me escuchas? ¡Anpeter! ¡Anpeter! No, perdón, perdón, por favor, no quiero perder lo que llevo encima. No, yo tampoco. A ver, es que estamos solos. Es que no hay nadie, coño. Sí, estamos solos, pero de repente seguro que ahora viene alguien volando… Bueno… … y nos hace una… Pues que no lo haga, que estamos solos, lo que hay. ¡Dioses! ¡Dioses, te quiero, Dios, te quiero! ¡Anpeter, hijo de la gran puta! ¿Quién vas a estar en el pueblo, tío? ¡The Cube! ¡Me la sudas! ¡Eso me la sudas! ¡Axocer, me la mamas! ¿Es cierto? Tío, escúchame, que a mí me queda una hora y ya estamos solos, tú. ¿De cuándo llevamos solos? 27 minutos, eh. No, no, no. No se puede entrar por la noche, te lo digo, eh. No se puede entrar, eh. No, no, no. Axocer… ¿En serio has fichado Axocer pa' echarlo o no? ¿De dónde? De KOI, digo. No, 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 Axocer lo voy a renovar, lo voy a renovar. No grites eso, eh. No, Axocer… No, 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 que mire ya, Jontz. No, 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 no grites eso, eh. Estoy tirando la piedra, no sé por qué. ¿La piedra es útil? No, ¿no? Podemos ir a casa a guardar las cosas, de verdad. Ahora mismo… Sí, vamos a casa, sí. Eh… ¡Comanche, perro de mierda! ¡Comanchos! ¡Comanche, hijo de la gran puta, hijo de la gran puta! ¡Comanche! ¡Venga, entra a Defender Tetra! ¡A lo que no puedes, perro! Me han maneao' de Twitch, perdón. ¿Cómo? Me han maneao' de lo que he dicho de Comanche, han maneao'. Creo que falta Violeta, ¿no? Hay rabia, eh. ¿Falchita? No, no… Falta Violeta, ¿no? Sí, pero Violeta… No, no voy a decir nada. Ahí suelta, ahí suelta, va. Va, va, ahí suelta. No, ahí suelta, va, venga. No, ahí suelta, va. No. Hostia, tú, vas a decir lo… Coño, el cartel de información. Me he cagado. ¿El de que te queda buena hora? Sí, sí. Yo no quiero ese chivato, pero a ti te queda menos, ¿no? ¡Comanche, perro! 35 minutos. Tic-tac. Tic-tac. Eh… Voy a ir a… Vamos a dejar esto, Perchita, por favor. Sí, ¿dónde está… ¿Dónde está nuestra casa? Hostia, está lejos, ¿eh? Muy serio, para allá, para allá. Vámonos. Se me ha pasado muy rápido el día de hoy, amigos, ¿eh? Pero muy rápido. ¡Ampiter! ¡Ampiter! ¡Buenas! ¡Buenas! Está aquí, está aquí, abajo. ¡Ampiter! ¡Ampiter, buenas! ¡Eh! ¡Buenas, ardillita! ¡Uy, experiencia! ¡Qué bien! Hostia, y cuando yo me vaya a la media hora esta que te queda tú, se te va a hacer larga, ¿eh? ¡Guau, me va a quedar todo solo tú! No, me quedo con el chat, yo me quedo siempre con el chat. Podrían poner un muñeco que fuera el chat. Pero ¿cuánto te queda exactamente? 35 minutos, 42 segundos. ¿Dormimos, Perchita? ¿Dormimos juntos? No, no. ¿Cuánto te queda, has dicho? 35 minutos, 34 segundos. Ah, bueno, solo voy a estar 20 minutitos, solo. Haré algo. Joder, qué tristeza, tío. Es que el pueblo de la naranja hay gente, ¿eh? ¿Cuántos hay? ¿Ocho o nueve? Hay nueve, ¿eh? Todo, todo, todo lo que pudimos ser. Todo lo que pudimos ser. Los ojos llorosos buscándote todo yo siempre erroso. Pudimos ser. Puto magus, qué temazos, tío. Qué temazos saca magus, tío. Puto magus, tío. A ver, mi casa. Buen tronco. Mira, ¿sabes que te roba? ¿Sí? Sí, mira, quédate quieto. Mira cómo me ha robao, Perchita. ¿Lo ves? Yo te juro que te hacía lo que lleves encima de comida. Bueno, pues que me la mame. Oh, qué tronco, tío. ¿De dónde has sacado tantas patatas, Perchita? Yo vivo aquí y ya... Amigos. Amigos, urge, 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 urge hacer una huerta, ¿eh? Urge hacer una huerta, ¿eh? Pero para plantar necesito patatas normales. ¿Verdad? Uy, me he liao. ¿Dónde está la cea, amigos? No se ve la cea a veces, tío. De verdad. No se ve la cea a veces, amigos. Es que lo de la cea no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo, lo de la cea. ¿Y yo dónde estoy? No se ve la cea a veces, tío. No sé cómo es. Detrás. La P del portal. Para que compres pan duro y comas. Muchas gracias, chavales. Puedes estar aquí un demasiado directo. Os lo agradezco mucho. Pero bueno, como veis… ¿Dónde está la cea? Derecha, tío. Joder. Ahora sí. Ahora la veo. Ahora la veo. A veces cuesta. Pero como veis, amigos, lo de entrar por la noche es problemático. Yo creo que habría que entrar o a las cuatro o a las siete. Pudiendo entrar a una de esas dos horas, prefiero a las cuatro, básicamente porque acabo antes el directo. Entonces, ya que hago streaming para la tarde, pues… Poder irme a cenar con mi primo a tomar por culo. Pero… Bueno. Hay mucha gente que le gustan las noches, la verdad. Y yo lo respeto y lo entiendo. No sé qué hacer, tíos. La verdad, me raya. Es una cosa que me raya, amigos. Es una cosa que me raya. Sí, sí, ya, ya, ya. Ya lo veo. Es una cosa que me raya. Ibai, me alegra informarte que me pica el ojo de carne, coña. ¿El ojo de carne? ¿Cómo? ¿Cuál es ese? Los ojos llorosos buscando… Qué horroroso. Todo lo que pudimos ser. A las siete es la mejor hora, amigos, yo creo. Yo creo que a las siete es la mejor hora. Sí que es cierto que luego es hora de cenar en directo también. Un poquito rarete esto, pero bueno. Vale, vamos a dejar la piedra, que al final siempre son recursos que son útiles. Y podemos hacer dos cosas, amigos. Buah, esto es espectacular. Buah, buah, lo que hemos pillado. Buah, buah, lo que hemos pillado. 60 de hierro, amigos, he pillado más hierro en una puta edición, en un día de Tortillaland nuevo, que en toda la primera semana de Tortilla. Qué puta locura lo difícil que era pillar hierro en la otra puta mina de mierda, tío, de verdad. Buah, buah, qué difícil, amigos, qué difícil, amigos, de verdad, qué difícil. Vale, vamos a dejar la roca, que yo creo que siempre puede ser útil, no sé para qué, porque he terminado la construcción, pero bueno. Tenemos aquí un poquito de oro y tengo un starfish. Vamos a hacer más… Aquí no tengo madera. Amigos, ¿veis madera? Esto solo, ¿no? No tengo más. No tengo más. No tengo más. Y hachas, 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 tengo un hacha. Los ojos llorosos buscándote siempre… No vaya a poner… A ver, amigos, solamente me puede robar Perchita. Es el único que está conectado. Ya me tocaría los cojones que me robase Perchita. Los ojos llorosos buscando yo siempre soy un tío peligroso. Tronco de palmera. ¿Esto me sirve para hacer el baúl? Yo creo que sí, ¿no? ¿No? ¿Esto me sirve para hacer el cofre o no? Yo creo que sí, ¿no? Ah, cofre con cerezo, me decís. Bueno, sí, no, no es verdad. Lo que voy a hacer, amigos, que es una cosa importante, es lo siguiente. Vamos a intentar hacer la puerta con retina. Luego estaría bien también mañana pues hacernos un poquito a la escapada para pillar animales, ¿vale? Que veo que hay bastantes y creo que puede ser bastante divertido, la verdad. No sé cómo se hace un cofre. ¿Cómo se hace un cofre? Buah, día espectacular hoy, amigos, ¿eh? Ahora fuera coñas, ¿eh? Admitidlo, ¿eh? Día espectacular hoy, amigos, ¿eh? De los mejores días de Tortillaland, pero claramente, ¿eh? Buah, qué pedazo de día, amigos. Amigos, qué pedazo de día, amigos. Buah, qué locura, tío. Qué locura, tío. Qué putas, qué puta salvajada, tío. Qué puta salvajada, tío. Buah. Qué puta salvajada. Qué pedazo de día, amigos, ¿eh? Pero sin ningún tipo de sentido, ¿eh? ¿Qué pasa? La madera roja. Bueno, a ver, vamos a mirar cofre con contraseña. Cofre. ¿Cómo se hace esto? No se puede. Es poniéndole la contraseña. Es poniéndole el panel. Panel. Bueno, ahora mismo no me sale numérico. Buah, no me sale, amigos. ¿Cómo es? Cofre con código. No, pero es este, sí, ¿no? Sí es este, pero no me sale. ¿Cómo se hace? Cofre con contraseña. Bueno, amigos, voy... Escuchame una cosa. Voy con delay el chat o esto es coña, tío. ¿Qué me está pasando, tío? ¿Con laja o qué? Hola, amigos. Hola, hola, hola. Teclado. Teclado. No me sale, tío, para hacerlo. No me sale para hacerlo, amigos. Panel. Panel tampoco. Ah, es esto. Botón de piedra, panel numérico, placa de presión de... Ah, perfecto. 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 Vamos a ver. Oh, perfecto. Perfecto. Perfecto, chicos. Perfecto, chicos. Botones de piedra. Vale. Botones de piedra. Perfecto. 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 Vamos a hacer un poquito de... Esto. Piedra. Ah, tengo que pasarla por el... 16 meses por aquí. Tócate los cojones, tócate los cojones. Vale. ¿Tengo piedra o no? Oh. No tengo piedra, ¿no? Yo creo que piedra no tengo. Lo que tengo es de oro también. Vale. ¡Qué gran día, amigos! ¡Dios! ¡Qué gran día, tío! ¡Me lo puedo creer! ¡Boh! ¡Boh! ¡Qué gran día, amigos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Bien! Ibai, bien. No la liemos en esto que queda. Qué bien, amigos, qué bien. 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 Perfecto. Volando, tío. 12 arriba, me dice uno. Es verdad. No, son andersitas, chicos. Son andersitas. No, no, piedra no puedo tener, porque si es pasada por el horno, nunca le paso por el horno. O sea, no tiene más. No tiene más. ¡Ay, se uchipegu! ¡Ay, se uchipegu! Elisa, Elisa, así no se me mata. Ah, es poniendo uno, ya está. Vale. Hola, Yendi, pa' hola. Vale. Vale. Vale, diría que son... ¿Cuántos son? Son todo, ¿no? Esto es 3, 6, 9, menos 1, 8. ¿Vale? Vamos a pillar por aquí. Tenemos 8, ya lo tenemos. Perfecto. ¡Pum! ¡Pam, pam, pam, pam! Perfecto. Y ahora, entonces, lo que tenemos que hacer es crafteo y hago 1, 2. Hago 1, 2. Perfecto. Voy mesa de crafteo. Meto panel. Perfecto. Y ahora, entonces, lo que hago es... Voy aquí y hago... ¡Ah! Juego, juego, juego. Juego, juego. Es que juego, juego, tío. Tío, tío. Juego, juego, tío. Es que Sprint me mama la polla. Sprint me la mama, me la mama. Pero es que me la mama... Es que me la mama muy fuerte, tío. ¡Qué locura, tío! ¡Oh! ¡Qué locura cómo me la mama Sprint! ¡Dios santo, tío! Y el Rich MC me la mama. Me la mama mucho, tío. Me la mama mucho, tío. Sprint, tío. Y ya, bueno, es que el Rich... ¡Oh! Me la mama muchísimo. ¡Qué locura cómo me la mama! ¡Oh! Volando. Volando. El hierro vamos a dejarlo aquí, ¿no? El resto yo creo que no hay nada lo suficientemente importante. Bueno, el oro. Pero el oro tampoco... Vamos a poner esto. 83, 24, contraseña. Reconoce, amigos, que nadie la puede ver. Solo se puede adivinar. Y si la adivinas, pues, oye, eres Dios como Jackie. O es que has puesto... Eh... No sé. Eh... No sé. No sé qué has hecho. Es bastante fácil hacer cofres con contraseña. Pero es que hacer todo cofres con contraseña, cuando aquí no hay nada tampoco guardado que digas tú, me cambia la vida. Puedo guardar el Lapislazuli, por ejemplo, pero poquito más, la verdad. Enderpearl, ¿no? Enderpearl, Enderpearl. ¿Dónde está el Enderpearl? ¿La llevo arriba o abajo? Aquí. Vale. Perfecto. Enderpearl ya mamarla. Vale. 8, 3, 2, 4. Eh... Enderpearl. El oro bruto. El Lapislazuli. Y esto que me la pela. Eh... Vale, vale. Vamos a intentar, amigos, una cosa. Esto, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Esto, páralo ya, en verdad, amigo mío. Páralo ya, que te estás liando. Páralo ya, que te estás liando. Y hago esto. Y pongo esto por aquí. Y esto lo vamos a dejar por aquí. Esto es mierda. Esto es mierda. Esto es mierda. Y déjame un momento esto, porque voy a hacer esto. Hago esto. Y hago esto. Y entonces pillo esto y hago... Eh... Pom, pom, pom. Pom, 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 pom. Eh... Hace un efecto, aunque sea de morancia. Pom, pom. No entiendo. Ahí estamos. Y hago pom. Hago pom, pom. Hago pom. Y hago pom. Y hago esto. Perfecto. Vamos a poner más cofres por aquí, amigos. Que tenemos hueco de sobra. Que tenemos una casa grande. Pum. Para seguir guardando mierda. Y ahora, como por ejemplo, esta. Esta. Eh... Podemos dejar... Esto está reventado, pero me lo puedo quedar. Esto, 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 esto y esto al otro cofre. Vamos volando, chicos. Vamos volando, chicos. Esto es una volada. O sea, esto es una volada, pero unos niveles espectaculares, amigos. Espec... 50 de hierro. Qué barbaridad. Podríamos hacer, eh, por cierto, algún pico de hierro. No estaría mal, eh, amigos, sacar un poquito por aquí. No estaría mal, eh, amigos, invertir un poquito del hierro, eh. Tampoco vamos a ser ratas. Que en un momentito hemos conseguido cositas y podemos hacer cositas interesantes. Vamos a guardar esto y vamos a hacer pom-pom y vamos a hacer pom-pom. Y un poquito, amigos, un poquito también de calidad, eh. Basta ya de picar con la piedra que estoy hasta la polla, tío. Vamos a meterle triple, vamos a meterle triple, triple pico. Vamos a meter esto por aquí. Pum. Triple pico. Y ya que estamos también, podemos hacerla, eh, vamos a hacer una pala. Y ya que estamos aquí, vamos a hacer también la hazaña. Perfecto. Muy bien. Esto es una inversión importante en nuestra vida. Pum. Y ahora lo que vamos a hacer es 8, 3, 2, 4. Saco 2. Meto por aquí. Y vamos a meter esto, eh, 1. Esto es, pum, espada. Ah, volando. Volando, pero a un nivel que ahora mismo sí que es cierto que muy poca gente sabe. Eh, esto vamos a dejarlo aquí que es útil para nosotros. Estos picos se pueden ir a tomar por culo, aunque vamos a dejarlo aquí de backup. ¿Vale? 40 de hierro que vamos a dejar ahí. Lo dejamos el diamante arriba. Esto de hacha se puede ir a tomar por culo. Esto, espada, tal, 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 tal y cual. Vale. Esto es, haces así y esto a la mierda. Y esto a la mierda. Y perfecto. Vale. Hacha de hierro me dice 1. Bueno, es verdad que podríamos haber hecho un hacha de hierro, la verdad. Es cierto. Pero bueno, como no necesito madera, pues lo he mandado a tomar por culo. La verdad. Lo he mandado a tomar por culo. Vale. Eh, necesitaríamos también comida, por cierto. Eso es importante, eh. Comida tenemos poco, amigos. Por eso necesitamos hacer un huerto, pero no sé si me va a dar tiempo a hacerlo en el día de hoy. Porque una de las cosas que podemos hacer es la puerta de hierro. Puerta, esto es una movida espectacular. Esto es puerta de hierro. Y luego, amigos, ¿cómo era? Puerta, puerta, seguridad. ¿Cómo era? Código. No, la terraza hoy no, amigos. La terraza hoy no. La terraza hoy no, no, no. En 40 minutos. Prefiero aprovecharlo para mejorar la seguridad. Esto es puerta con la reforzada. Puerta reforzada, ¿vale? Esta es la puerta reforzada. Y luego hay que hacer, si no me equivoco, amigos, es panel, ¿verdad? Panel numérico y ¿qué más hacía falta? Amigos, solamente es panel y puerta reforzada y marco. Marco Asensio. Marco Asensio. Pues, amigos, yo creo que podemos hacerlo. Yo creo que podemos hacerlo y no es coña. Yo creo que podemos hacerlo y no es coña. Vamos a intentar memorizarlo todo. Puerta reforzada, ¿vale? Esto es una puerta reforzada. Vale, puerta de hierro. Bien, vamos a pillar. Esto lo que requiere es mucho hierro, pero te da una seguridad absoluta y creo que podemos llegar. Vamos a pillar los palos. Puerta reforzada, pum. Lo primero que vamos a ir es a la mesa de crafteo. Abrimos esto y vamos a hacer la puerta. Perfecto, ya la tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer la... Exacto, bien. Y ahora lo que vamos a hacer es marco, marco Asensio, marco Asensio, que hacemos así. Y yo te pillo aquí uno de redstone que tengo. porque sé que tengo redstone. Lo he dejado aquí. Marco Asensio, marco Asensio. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Yo redstone tenía. Sin marco. ¿No hace falta marco? Marco no. En el blanco, ¿sí? ¿En serio? Es verdad, estaba aquí arriba. Pero me decís que no hace falta marco. ¿No? ¿Por qué, amigos? Diría que se hace falta, ¿eh? Diría que se hace falta. Yo creo que se hace falta, ¿eh? Marco, yo creo que se hace falta, ¿eh? Y panel. Numérico. Panel. Númérico. Un besito para ti va y menor que tres. Vale. ¿Cómo es, amigos? El de retina. ¿Cómo que el de retina? ¿Cómo que puedes juntarlos? Me he perdido, chicos. Escáner con retina. Ojo de Ender. Necesitas dos puertas. Retina no se puede. Es ilegal. Vale, amigos. Rasqui, ¿me puedes decir cómo era esto? No, no, no. Aparte no se puede, amigos. No, no, que eso es ilegal. ¿Cómo es esto, amigos? ¿Lo junto o cómo era? ¿Era juntándolo o cómo era esto? Pones el marco en un sitio y clic derecho con el panel. Es lo que iba a hacer. ¿Vale? Por lo grande que eres. ¿Qué pasa? Necesito para meter solo a la puerta el removedor. Si no, no puedo abrir. El removedor. Ya no puedes quitarlo. Removedor de bloques. Removedor. Universal. Es esto. Tijeras. Tijeras. Vale. Amigos, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Clic derecho. Vale. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora lo pongo todo junto? Quita la puerta. ¿Lo pongo? No creo, ¿no? No creo, ¿no? No creo, ¿no? No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¡Ah! ¡Suuuuuuuu! ¡Suuuuuuuu! Vaya día, amigos. Vaya día, amigos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No tiene ningún tipo de sentido lo del día de hoy. Pero mi mejor día, amigos, pero con diferencia. Pero con diferencia. Puedes poner dos. ¿Cómo? Júntalas. Vale, eso no os estoy entendiendo. A ver, a mí me sirve bastante, amigos, con una entrada. No sé yo si me apetece mucho que haya dos. Decora esto por fuera. No lo entiendo. Ah, sí, está bien. ¿Cómo que cómo sales ahora? Hombre, pues no la contraseña, ¿no? Sí. Da igual, ¿no? Da igual. ¿Cómo que no puedo salir? Sí, sí, sí. Sí puedo salir. Da igual, amigos. Aparte, a mí con una puerta me sirve. A mí dos, que no sé si funciona. Ah, sale. Sale, sí, sí. ¡Suuuu! ¡Qué barbaridad, amigos! Pero mi mejor día, pero con... Pero, 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 pero con diferencia, o sea, pero con diferencia, amigo. Buah. Gigante noble. Buah. 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 Qué locura, amigos. Buah. Qué locura, amigos. Qué locura, amigos. De verdad. Qué locura, amigos. Qué bien el primer día de la vuelta de tortilla. Qué bien. Qué bien, amigos. Esto voy a dejarlo aquí también, el removedor este de los cojones. Qué bien, amigos. Qué barbaridad. Buah. Qué bonito, amigos. Dios, qué gusto. Intenta ponerle una placa de presión para ver si te labran. Te pone enfrente, abajo, no deberían, porque es reforzada. Por seguridad. Eh, diría que esto, que alguien del chat me lo confirme, esto diría que lo hizo Auron. Buah, cómo pegará de diamante. Madre de Dios. Esto diría que lo hizo Auron y con la placa no se abre. Creo que me suena de cuando el sueño de Thorman. Me suena, eh. No se abre. No, no, no. No se abre. Esto lo probaron. Al ser reforzado, no se abre con placa. Si no fuese reforzado, creo que sí. Creo que es seguro. Sí, sí, sí. Ah, si queréis, lo podemos probar. Pero vamos, que no, no. 100% podéis ponerlo en vuestros servidores si queréis. Al ser reforzado, no se abre. Creo que si fuese puerta normal, a lo mejor sí. A lo mejor sí. Pero esto lo probó Auron en su día. Como es reforzado, no se puede abrir. No se puede. El huerto, Ibai. Bueno, lo que deberíamos hacer… Sí, podríamos empezar con el huerto. Lo único, amigos, que el huerto no sé dónde hacerlo. Porque para mí hacerlo fuera… A ver, hacerlo fuera no está mal. Es que al final… Bueno, si te quieren robar las patatas, pues que te la roben. Replantar es totalmente easy, la verdad. Podemos hacerlo aquí el huerto, amigos. Me parece una bonita posición, ¿eh? Detrás de la casa, ¿eh? La verdad. Es que a ver, si me lo rompen, que me lo rompieron. Pero aquí me queda muy bonito, tío. La verdad. Es que aquí me queda muy bonito, amigos. Es que hacerlo subterráneo me toca la polla, tío. Me toca la polla porque tengo el huerto dentro de mi casa y me gusta el huerto al puto aire libre, tío. Y los animales al lado. ¿Viene un gilipollas y me lo rompe? Bueno, pues tendré que replantar. Es que es lo que hay. Ventar el huerto. O en el tejado. Pues que en el tejado da igual. O sea, si no quiero que me rompan, si no quiero que me lo rompan, 100% que no quiero que me lo rompan, lo debería hacer en el... En el... En el... En el sótano. Es que tener el huerto en el sótano... En Tortilla aún no me lo hice. O sea, en el sueño de Zorman me lo hice en el sótano porque no me quedaban más cojones. Pues que aquí, amigos, mirad qué putosito tengo, tíos. Mirad qué pedazo de huerto puedo hacerme, chavales. Histórico, ¿eh? Es que me puedo hacer un huerto histórico. ¿Sabéis lo que puedo hacer, amigos? Si no es coña. Hostia, podría hacerlo perfectamente, amigos. ¿Qué haces? ¿Sabéis lo que podría hacer, amigos? Lo que pasa es que hoy no me va a dar tiempo, yo creo. Podría construir exactamente lo mismo que esta casa aquí, pero que en vez de una casa sea todo un huerto. Tapo por arriba, puerta reforzada. Si rompes un bloque y entras, pues es ilegal. ¿Me entendéis? Un invernadero, ¿no? Básicamente. Con todo cristal. Claro, el tema, amigos, del invernadero es que va a costar trabajo. Hijo, pues ahora mismo debería pillar… ¿Qué me has dicho? Perdóname, amigo. No te he escuchado. Sí, por tanto, lo que has dicho. Creo que es información valiosa, pero no te he escuchado. Como la de Focus. Sí, a ver, lo que tengo… Vale, venga, va. Vamos a intentarlo, chavales. Igual no terminamos hoy, pero puede ser nuestro proyecto. Básicamente, cubrir todo de cristal. Tampoco un invernadero muy grande, amigos, eh. Que es mucho material ahora, eh. Vamos a aplanar. A Perchita se le acaba el tiempo, chavales. Ni dos besos ni nada, tío. Mirad qué tristeza… No, está ahí, está bien. Qué tristeza el pueblo, tío. Vamos a preparar todo esto escurro. Aplanar todo esto escurro, chavales. Podría ser aquí, ¿no? Podría ser aquí, ¿no, amigos? Únelo a la casa, dice uno. O sea, dices de hacerlo aquí. Aplanar esto es jodido, ¿eh? Aplanar esto es jodido, ¿eh? Vale. Recordadme la 3D, chavales. Las antorchas. No, tenemos espacio, amigos. Tenemos espacio, amigos, ¿qué os parece? Desde ahí hasta aquí, el huerto. Hermoso. Ponemos temas de fondo para ir. ¿No? Volando, ¿no? ¿Queréis unos temas de fondo? Es que si me pongo a cantar, pierdo la concentración, tíos. Pero sí, podríamos ponernos unos temas de fondo perfectamente. No sé si luego el copyright se jode el capítulo de Twitch, pero espero que no. Yo creo que así, amigos. Suficiente, amigos. Suficiente, ¿eh? Vale. Entonces, eh... Entonces, voy a tapar esto un poquito por aquí. Vale. Yo, amigos, lo que haría sería esto de piedra, algún cuadrado, el resto de cristal y luego una puta puerta y a mamarla, ¿eh? Es que no tiene mucho más, ¿eh? Es que tampoco quiero hacerme una huerta universal. Si es que, en verdad, con que me dé patatas constantemente, suficiente. Luego ya me diréis… Recordadme lo de las velas, por favor. Ya me diréis cómo cojones se hace lo de… Hostia, igual no tengo piedras. Igual no tengo… Bueno, igual sí que tengo piedras suficientes. Lo que necesito son cristales, tíos. Sí, tengo que ir a por arena. ¿Tengo arena? ¿Arena? ¿Alguien ve arena? No, tengo que ir a por arena. Tengo que ir a por arena. Me dice uno que haga la… No, pero prefiero piedra que madera, tío. La verdad. Prefiero piedra que madera, ¿eh? Con la madera roja queda got. Es verdad. Con la madera roja puede quedar bonito. Es verdad. Solamente voy a hacer la base y el resto va a ser de cristal todo, ¿sabes? Entra por la casa y te ahorras hierro. Tengo que ir a por… Tengo que ir a por… Tengo que ir a por… Mucha arena, tío. Tengo que ir a por mucha arena, tío. ¿Cuánta arena me hace falta, amigos? ¿Cuánta arena me puede hacer falta? ¿Cuánta arena me puede hacer falta, tío? Esa es la gran pregunta en el día de hoy, tío. ¿Cuánta arena me puede hacer falta, tú? Qué barbaridad. Venga, ahí una de esto. Perfecto. Mucho. ¿Tres stacks solo? Hombre, mereces un besito cariñoso, claro que sí. Tres stacks. Yo creo que seis stacks voy a pillar. Yo creo que voy a pillar seis stacks. Vamos a por arena. De aquí no me apetece, que es mi casa. Por ahí había un montón de… Por ahí había un montón de arena, ¿no, amigos? Vaya, hay un montón. Yo creo que son seis stacks, aprox. ¿Con qué se puede hacer? ¿Solamente se puede hacer cristal con carbón? No, no. ¿Se puede hacer también con madera? ¿Me lo podéis confirmar, por favor, amigos? Y así ya pillo madera también. ¿Y con piedra se puede hacer? Se puede hacer con madera, ¿verdad? Vale. Pues ya pillo madera. Y así pongo los cuatro hornos a funcionar y a mamarla. Vamos a pillar ahí, que ahí sí que hay. Es que no quiero quitar esto, porque esto luego acaba en el agua y queda feo, tío. Paso. Pero esto sí. Esto todo para mí. La, 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 la. ¿El bambú? ¿El bambú pa' qué, chavales? No se da con la pala, pero bueno. ¿Pa' qué queréis el bambú, chavales? Si queréis lo pillo, eh, pero vamos. ¿Es por el ASMR o qué? Pero bambú hay mucho, eh. Bambú sí va a hacer flauta y tal. Ah, también quema. También quema el bambú. ¿Para el cristal? Oh… Ah, para la flauta. Bueno, pero para la flauta… Si son dos la flauta, ¿no? Oye, a ver si mañana empiezan las misiones. Ha dicho Auron que no había misiones para empezar tranquilos. Igual mañana hay misiones. ¿Sabéis si le ha dicho en su streaming o algo? ¿Alguien tiene alguna información? ¿Ha dicho algo, amigos? No dijo nada. Pues… Entonces no lo sé. Voy a hacer el hueco. Eh… Voy a hacer el hueco y… Voy a hacer el hueco. Tres meses ya. Muchas gracias por esos 23 meses, crack. Casi dos añitos, grande, papá. Muchas gracias, te agradezco mucho. No dijo nada. Es que no hay misiones, amigos, en Tortilla 2. El Misiones no ha empezado todavía. Coño. Un poquito de musiquita, ¿no, chavales? Un poquito de musiquita, ¿no, chavales? Aunque tenga copyright… No sé si luego muteará el B.O.D., pero un poquito de musiquita, ¿no, amigos? Si no, se hace duro, ¿eh? Hola, gracias. Hemos una comunidad de rol argentino. ¿Mandas un saludito? Claro que sí, crack. Un saludito para la comunidad de rol argentino, claro que sí. Un abrazo, cracks. Espero que vaya todo genial. Oye, ¿Perchita sigue jugando? ¿Cuánto le queda a Perchita? ¿No teníamos 25 minutos de diferencia? Se les ha olvidado. Se les ha olvidado echarlos. Nada, te echa instantáneo. Eh… Uno, dos, tres, cuatro stacks. Me ha dicho uno que haga seis. Vamos a hacerle caso. Le quedan 50 segundos. Los hemos puesto… Es que hoy ha sido un día de full farmeo, amigos, eh. Es normal también. Al empezar de cero… Día chill, día chill, sí, sí. Día chill, pero muy productivo, eh, amigos. De los mejores que he tenido yo nunca… De los mejores que he tenido yo nunca en Tortilla, amigos, eh. Estoy orgulloso de mí mismo, chavales. Qué pedazo de día, amigos. A este se la acaba ya. Me he caído solo en el server. Sadge en el chat. Me he caído solo en el server. Sadge en el chat. Sadge. Las noches en el polo verde son muy duras, amigos. Las noches en el polo verde son muy duras, amigos. Son muy duras. Me quedo con vosotros. Eso es lo que me vale. Eh… Tengo cinco stacks. Seis, de hecho. Yo, amigos, diría que es suficiente, ¿verdad? Un saludito, crack. Sí, señor. Buah, qué bien me lo paso con Tortilla, tíos. Cómo lo disfruto, de verdad, tío. Buah. Gracias, Auron, por invitarme a esta puta mierda, tío. De verdad. Y a toda la gente que lo hace posible, tío. A Everon, a todo el equipo, tío. Cómo disfruto este puto juego. Te lo digo en serio, chavales. Se me pasan las cuatro horas volando, tío. Cómo lo disfruto esta mierda, tío. Qué puta adicción es, amigos, de verdad. Es increíble, tío. Es increíble, tío. Te lo pasas bien hasta incluso si hay poca gente o ni hay gente, tío. Qué puta adicción, amigos. Buah. Qué guapo está, tío. Qué bien me lo paso con el puto Tortilla, te lo juro. Cómo se disfruta esta mierda, tío. Es la polla, tíos. Es la polla, tíos. De verdad. Sé que hay mucho Tortilla ahora en el canal, pero es que, amigos, estoy muy viciado. El futuro es incierto, pero prometedor. El futuro es incierto, pero prometedor. Sí, eso es totalmente cierto. Me habéis dicho que nuestro se quema. Hostia, el bambú es la polla, tú. Un saludo, Ibai contento de diez meses ya. De puta madre. De puta madre. ¿Hacemos otro horno, chavales? Sí, ¿no? Vamos a poner aquí a… Viva Tortilla. Vamos a hacer otro. Sí, sí, Tortilla, amigos. Cómo lo he disfrutado hoy, amigos. Buah. Parte de verdad, tío. Me noto feliz ahora mismo, tío. En serio. O sea, me noto que… O sea, tengo mucha energía ahora mismo. Lo digo de verdad. O sea, no sé si es porque estoy construyendo cosas todo el rato, pero me noto con mucha energía, tío. De verdad, ¿eh? ¿No tengo otro bambú o qué? Vamos a pillar un poco de… Pero el bambú… Hostia, el bambú se lo folla. Uh, el bambú se lo folla. Voy a pillar madera, amigos. Ibai ya 15 meses. Los palos. Los palos no. Los palos no queman, ¿no? Todo por tortilla ya tenías ganas. Sí, sí, tío. La verdad que tenía muchas ganas. Hostia, vamos a pillar madera en un momento y así deshaga los cristales. Tronco de jungla. Uy, aquí toda la madera cae. Buah. Qué bien me lo paso en esta mierda, amigos. Qué bien me lo paso, tíos. De verdad, la puta que me reparió, tío. Veinte minutitos, amigos, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo. Creo que no nos va a dar tiempo a terminarlo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale, vámonos. Vamos para allá. Usa lava. ¿Cómo? Uso lava para… Bueno, podemos empezar aquí la base igualmente, ¿eh? Esta es la idea que tengo. Un segundo. Boom. Entras. Y lo que haces es… Esto fuera. Entonces, lo que haces es… Haces esto. Haces esto. Y a chuparla. Entonces, pones a trabajar a toda esta peña. Oh, perfecto, chicos. Perfecto, chicos. Perfecto, chicos. Qué bien. Qué bien, qué bien, chicos. Qué bien. Y pones a trabajar cuatro hornos a full. Pones a trabajar cuatro hornos a full. Esto se los folla, tío. Los palos de bambú se los folla, tío. Los palos de bambú se los folla de una manera que no tiene ni sentido, tú. Qué locura. Y ponemos esto por aquí. Vale. Tengo el suelo. Perfecto. Vámonos. 8, 3, 2, 4. Vamos. Y esto es por aquí, por acá. Vámonos. Entonces, lo que hacemos es al lado de… ¿Queréis que continúe la casa o hago separación? Creo que queda mejor separado, amigos. Creo que queda mejor separado, eh. No sé si hacerlo tan grande como la casa, tío. No sé si hacerlo tan grande como la casa, eh. ¿Cubos de lava? Pero no tengo lava, ¿no? Voy a hacerlo… Voy a hacerlo más pequeñito a la huerta, eh. Todo esto es huerta, amigos, ¿vale? Todo esto es huerta. Suficiente. Me sirve una barbaridad. Me sirve una barbaridad. Hasta aquí. O más grande la huerta, amigos. ¿Más grande? Que no quede tan junto. Yo creo que es perfecta, ¿no, amigos? ¿Para qué queremos más huerta? ¿Voy bien? No me jodas. A ver, jodas. Ibai, Viva, Asturias, te amo. Vale, perfecto. Y ahora, amigos, esto todo de cristal, ¿vale? Me ha puesto a todos algo. Todo esto huerta. Ahora ponemos agua en el medio. ¿Tío? ¿Tío? Es una huerta. No he tenido una huerta ahí así en mi puta vida, tú. No he tenido una huerta ahí así en mi vida, tú. No he tenido una huerta ahí así en mi vida. Agua primero. Suficiente, ¿no, amigos? No, 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 no ha llegado. Tengo que quitar los árboles, me quitan luz. No, 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 no. No, 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 no. No sé hacer agua infinita, tío. O sea, ahora mismo, estoy al lado del agua, tío. Os voy en un momento, va. No me da el sol, tío. No me da el sol por la casa, tío. ¿Tengo que poner velas? Me dice dos por dos. Dos por dos en el medio. A ver. ¿Va llena? ¿Va llena? ¿Va llena? ¡Va llena! No. Eso no se está mojando. No. O no lo había dado. 14 meses a tu lado crack. Saludos a tus moderadores, que son los mejores de ti. Mis moderadores son los mejores que hay en España. Las cosas como son. Estoy solo, así que duermo de solo. Vale. 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 Y no hay más. Vale. ¿Arregla el lateral de la huerta? ¿Qué pasa con el lateral de la huerta, chicos? Todo hecho. Todo bien, ¿no? Todo bien, ¿verdad, amigo? ¿Tienes, Ibai? Todo bien, ¿verdad, amigos? ¡David! Muchas gracias, tío, David. Muchas gracias, tío. Por estar aquí tan tarde. ¡Solo una y media en España! Me fumo un porro, ni me había dado cuenta, chavales. Vale. No se puede hechicelar, chicos. También os digo, eh. Me quedan diez minutos. Creo que hoy se queda así, eh. Ya haremos la puerta, tú. Ya haremos la puerta, chicos, eh. Hoy se queda así, eh. ¡Siii! Volando, volando, volando. ¿Cuánta altura hago, amigos? Así está bien, ¿no? ¿La altura o una más? Que sí, es que le doy lo que sí, bro. ¿Una más? Ya, ¿no? Una más igual, no. No, una más, una más, sí. Una más. Y cierro y a mamarla. Igualmente, amigos, igual lo dejo hoy así porque me quedan nueve minutos, eh. No sé si me atrevo yo ahora a ponerme a hacer una puerta o algo de tú. Cierro y a mamarla, eh, chicos. Cierro y a mamarla. Hay sitios que no sé muy bien por qué no se están haciendo. No entiendo por qué esto y ahora me lo explicaréis. La verdad. La verdad. Esta mañana, sí, sí, sí. Voy a cerrar para que nadie pueda entrar aquí, ¿sabéis? O sea, para que si entras se ha rompido un bloque y la gente te diga falta sol, ¿verdad? Hay que quitar estos árboles, tíos. Acha. ¿En serio, tío? O sea, tíos. Cuatro meses, estudiante, noble y subiendo. Sí. Muchas gracias, crack. Vente a más luz ahora, ¿verdad, gente? Esas sombras no son reales. ¿Y qué hago para quitar las sombras? ¿Y qué hago para quitar las sombras, chavales? No afectan. ¿Vale? ¿Y por qué no se hace toda la parte? Joder, he quitado las sombras como si estuviese en la vida real. Hay zonas que no se está haciendo bien, ¿no? ¿Verdad? Es visual solo. Sí, pero hay zonas de la huerta que no se está haciendo bien. Hostia, no sé si me va a llegar. A ver. 48, 15, y 12. Vamos a ver. La, 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 la… ¿Cómo se acaba? He puesto uno más No me va a llegar No me lo puedo creer Es que hay muchísimo cristal No me va a llegar ni de coña Qué locura No me va a llegar ni de coña No me queda mucho, ¿eh? Tampoco Sí, lo tengo mal puesto Tengo carbón Tengo arena ¿25 me llega, amigos? No, ¿no? Tengo madera Vamos en un momento ¿Cuánto me falta? 50, me dice uno Tengo arena Tengo arena Tengo arena Tengo arena ¿Dónde está? ¿Y para quemarla? No tengo... Yo creo que sí me da tiempo No tengo nada Carbón No tengo carbón, ¿no? Esto es... ¿Cuánto me hacen falta, amigos? Más o menos No me da tiempo, ¿no? No me da tiempo, ¿no? Tienes más arena Ya, pero eso es que da igual Si es que no puedo construir más rápido Esto es... Madera también Tablones de abidul Creo que no puedo poner esto, ¿no? No No puedo poner esto Creo que no me da tiempo Las antorchas Once cristales, ¿dónde? ¿Ahí en ese último? Es verdad Pues creo que me da tiempo No me jodas, tío Shift Me deja algún hueco abierto, amigos Creo que no, ¿no? Dos minutos Creo que me llega Creo que estoy Creo que estaba Depende Lejos Te 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 Llegó, llegó, llegó de sobra Llegó, 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 llegó de sobra ¡Sí! ¿Me da tiempo a traer en casa? No creo ¿no? No creo que quede bonito de terminar en la cama ¿no? Nah, sin sentido. Sin sentido. Sin sentido este capítulo. Este capítulo de Tortialla no ha tenido ningún tipo de sentido. No ha tenido ningún tipo de sentido. No tengo nada más que decir. ¡Qué espectáculo, amigos! O sea, no ha tenido ningún tipo de sentido, pero con diferencia mi mejor capítulo de Tortilla Land. O sea, con diferencia, amigos. No hemos podido ser más productivos dentro de lo malo que soy. ¡Volando! ¡Volando! Estoy reventado ahora mismo. ¡Volando! 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 Bueno, pues hemos terminado la huerta. Nos queda hacer la puerta, que obviamente ya la terminaremos mañana. Y plantar, pero plantar es lo más fácil. ¡Oh! Volando, tío. Volando. Volando. Volando, amigos. ¡Oh! ¡Qué manera de volar! ¡Qué manera de volar, chavales! Hasta el último puto segundo hemos jugado, ¿eh? Bueno, si tuviese un poquito más de tiempo… A ver quién está en directo. Si tuviese un poquito más de tiempo, pues hubiese hecho la puerta y la huerta, pero es suficiente. Hostia, amigos, dos de la mañana en España. Este horario es de hijo de puta. Lo siento mucho. De verdad. Mañana. Mañana creo, amigos, que… Mañana qué horas streame, amigos. Por la tarde o por la noche. ¿Qué preferís? Ya veis, las noches son más solitarias. Hay menos gente. No sé qué hacer, amigos, la verdad. No sé qué hacer. A las siete. Podemos empezar. Sí. Si queréis, podemos empezar a las cinco, seis, siete o algo así, ¿no? Yo creo que sí, ¿verdad? Podemos empezar a esa hora. En fin, ya os diré por Instagram a qué hora empiezo y también por Twitter. Pero probablemente mañana, a lo mejor entro pronto, entro rollo a las cuatro, pero podemos ver los mejores clips. Podemos, no sé, hacer algún trivial incluso y entramos a las cinco o seis, ¿sabes? Y así ya estamos unas cuantas solitas, la verdad, por ejemplo. Gracias, Diego. Muchas gracias. Nada, gente. Espero que os haya gustado el episodio de Tortilla. La verdad, creo que ha sido un pedazo de episodio, aunque obviamente ha sido mucho de construir y de hacer cosas. Espero que lo hayáis pasado bien y que lo hayáis disfrutado. Os voy a dejar con Paul, que creo que es el que más tarde va a acabar. Le queda una hora y media todavía a Paul. La madre que lo parió. Paul is Paul 1. Así que os voy a dejar con el viejo sabio. Está ahí con la tierra, no sé qué coño está haciendo. Dos de la mañana en España, la madre que me parió. Amigos, pues mañana os digo a qué hora streameo, ¿vale? Puede que sea por la tarde o por la noche. Os avisaré por Instagram en cuanto lo sepa. Así que estad atentos a Instagram y nada, a la notificación de Twitch, para que sepáis que ha encendido directo. Gracias a todos. Descansen, chicos. ¡Capitulazo! ¡Capitulazo!